Hola gente sin que hacer, se les agradece su presencia en el canal Novelas New, los contenidos aquí son con el fin de entretener, las novelas no me pertenecen los créditos, besos y aplausos a sus respectivos creadores sin más comencemos. Naruto, el dios de la comida, hace llorar a todo el mundo ninja. Capítulo 76, oye, oye, oye tilde Naruto soltó una carcajada. En ese momento, Teruni formó dos sellos en sus manos. Técnica del látigo de agua. Una corriente de agua surgió de las aguas termales y se envolvió directamente alrededor de los tobillos de Naruto. Naruto quedó instantáneamente suspendido boca abajo por esta corriente en forma de látigo. A tilde que es esto, jefe, sálvame Naruto exhaló. Luoyu simplemente lo miró y sacudió la cabeza con impotencia. Con su habilidad sensorial, los susurros que Naruto le dijo a Sasuke hace un momento fueron escuchados naturalmente por sus oídos. Naruto, Naruto, dijiste que no es bueno susurrar. Y en realidad pensé que Teruni era una mujer con esa profesión especial. Y me atraparon y yo ni siquiera me molesté en ayudar y Teruni azotó a Naruto frente a él y a Luoyu. Dijo con cara fría. Pequeño fantasma, si te escucho decir cosas malas sobre mí a mis espaldas otra vez y Naruto tragó un bocado de saliva. El corazón decía. Que aura asesina más poderosa y me temo que lo que dijo esta mujer es verdad. Y inmediatamente después, Teruni ya no pensó en Naruto, y el látigo de agua lo arrojó directamente a las aguas termales del patio. Poz tilde, un gran chapoteo en las aguas termales. Pero inmediatamente después, Naruto usó el doppelganger de sombras múltiples sin admitir la derrota, y docenas de Naruto salieron corriendo juntos del agua. Luoyu se dio una palmada en la frente. El corazón decía. Este niño sigue siendo muy impulsivo. Renji a Teruni es una potencia casi de nivel sombra, con su fuerza actual, tu maestro Kakashi puede luchar contra un Kai-5-5 cuando venga. Y con tu Kung Fu medio colgado, como te atreves a hacer un movimiento con ella y pero Luoyu lo pensó, Naruto, este niño, en el libro original. La primera vez que seguía Jiraiya a la calle de los libros cortos, ni siquiera miré a Tsunade. Podría ser que este tipo, Naruto, esté en desacuerdo con el Feng Shui de Short Book Street, en este momento, Teruni lanzó una mirada inquisitiva a Luoyu. Luoyu. Eso significa, a primera vista, es. Este es tu hermano pequeño, ¿no te importa? Si no le importa, le daré una lección. Luoyu extendió las manos directamente y dijo. Etilde puedes darle una lección. Tan pronto como las palabras de Luoyu cayeron, Zaomeiyu se puso de pie directamente. Frente al doble de Naruto que corrió desde todas direcciones. Las comisuras de su boca se curvaron en una ligera sonrisa. Tu jefe, yo no soy su oponente. Todavía puedes dejar que un niño peludo y maloliente sea intimidado. Escape del agua, caos del agua. Las dos manos se sellaron instantáneamente y un chorro de agua a alta presión salió de la boca de Terumi, corriendo rápidamente hacia el doble de la sombra de Naruto. Inmediatamente rompió los dobles de las sombras de Naruto por todo el patio uno por uno. Naruto todavía no estaba convencido y convocó a docenas de dobles de las sombras, listos para usar el gran movimiento que le enseñó Luoyu, el dragón se arrepiente, para atacar. Después de pelear con Luoyu en los suburbios, Terumi reconoció de un vistazo que Naruto usó este truco. ¿No? Fue el poderoso ninjutsu que Luoyu usó para interceptar su bomba de dragón de agua. No pudo evitar esperar con ansias el tipo de poder que tendría este movimiento cuando se usara en las manos de este fantasma rubio. Luego, solo escuchando la bebida rota de Luoyu, rugió directamente en respuesta al movimiento listo para lanzar de Naruto. 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 ¿Cómo puedes utilizar este truco para dirigirte a los invitados? Naruto detuvo su movimiento y defendió a Luoyu. Jefe, pero obviamente fue esta mujer quien lo hizo primero. Soy Nima Tilde Luoyu se acercó y recompensó a Naruto con una violenta castaña. Le susurró al oído. No eres tú, solo dije en secreto cosas malas sobre la gente a tus espaldas, de lo contrario, ¿cómo podría ella intimidarte siendo un niño? Al escuchar las palabras de Luoyu, Naruto se rascó la cabeza avergonzado. Mostrando una sonrisa característica, dijo. Jeje Tilde Jefe, no tengo curiosidad, ¿quién es esta mujer? Eres tan protector con ella, podría ser que ella sea tu novia, Luoyu volvió a mirar el rostro de Zaomei Yu. Inclinándose hacia el oído de Naruto, susurró. Soy Nima, ¿por qué estás pidiendo esto, pequeño pedo? Date prisa y discúlpame. Si la molestas, verás si te enseñaré trucos poderosos en el futuro. Naruto rápidamente agarró el brazo de Luoyu y aseguró. No se preocupe, Jefe. Definitivamente no te causaré un lío, iré y me disculparé con mi hermosa hermana ahora. Después de eso, Naruto se acercó directamente a Terumi con una bocanada de uno. Seriamente se inclinó ante Terumi y se disculpó. Hola cuñada. No estaba bien ahora y por el bien de mi jefe y por favor perdóname. Audiencia las palabras cuñada de repente salen de la boca de Naruto, Terumi puso una gran cara roja cuando abordó. No sabía si seguir enseñando a Naruto o hacerle algo a Luoyu. Solo pude mirar a Luoyu y mirarlo fijamente. Es solo que esta mirada no parece tener ninguna letalidad y, en opinión de Luoyu, es más como coquetería. Sin embargo, Luoyu todavía tenía que hacer algo. Se acercó y le dio a Naruto otra tormenta. Minima tilde cuál es mi cuñada. Dame una buena disculpa. Naruto se cubrió la cabeza y miró a Miyu y Luoyu con gran injusticia. El corazón decía. Ustedes dos definitivamente tienen una pierna. Pero la situación estaba frente a la gente, Naruto tuvo que inclinar la cabeza y solo pudo disculparse nuevamente. Lo siento, hermosa hermana, no diré tonterías en el futuro. Naruto se disculpó dos veces. Terami, naturalmente, no volverá a usar fuego real con él, y justo ahora le dio una lección, porque el propio Naruto se la debe. Ahora simplemente tomó prestado el burro de la pendiente y dijo a la ligera. No digas cosas malas de mí en el futuro. No está garantizado. Ey ey ey. Dijo Naruto con una sonrisa juguetona. Después de esta confusión, los cuatro finalmente se reunieron y se prepararon para comer una olla caliente. Huele el aroma que emana de la olla caliente. Zaomei no pudo evitar sentir un poco más de curiosidad sobre la identidad de Luoyu. ¿Este Lifei Yu, es realmente como dijo, realmente un cocinero? De lo contrario, ¿cómo podría hacer una comida tan fragante, Sasuke y Naruto, los dos pequeños, se sentaron frente a Luoyu y Terumi, mirando a Luoyu por un rato y a Terumi por un rato? Es como mirar a dos personas sin marido y mujer y... Naruto identificó a Terumi como definitivamente la novia de Luoyu en el futuro. Sasuke, por otro lado, no estaba seguro, no podía evitar sentir curiosidad en su corazón. Preguntó en secreto al oído de Naruto. Eso, Naruto y que te dijo el jefe al oído hace un momento y Naruto sonrió maliciosamente, se agachó al oído de Sasuke y le susurró. Jeje, secreto tiel de Sasuke tenía una línea negra en su cara y... Cortar. Incluso si no lo dices, puedo adivinar y esta mujer es obviamente muy fuerte, y aunque parece mayor que el jefe, es muy hermosa. Y puede el jefe venir aquí y comer estofado con nosotros y hablando del jefe, él tampoco es pequeño, y también es necesario encontrar una novia, en además de los chismes, la mente de Sasuke era mucho más delicada que la de Naruto. En el trabajo original, Sasuke se convirtió en el segundo pilar, y también fue después de la muerte de Itachi que supo la verdad sobre el exterminio del clan ese año, y fue muy estimulado por el espíritu, y su espíritu se distorsionó paso a paso. Después de abrir el ojo de la rueda de escritura del Kaleidoscopio, el espíritu finalmente se liberó por completo y se convirtió en un niño espiritual que obligó al rey. Luoyu todavía recuerda que en su vida anterior, muchos fanáticos de Naruto tenían dos frases que eran extremadamente apropiadas para Sasuke. El cielo estaba despejado y la lluvia paró, y Nizuzi sintió que lo estaba haciendo de nuevo. Mientras tenga un capricho, el escuadrón águila tendrá que salvarme con sus vidas. Afortunadamente, ahora no ha experimentado esas cosas en el futuro y su coeficiente intelectual todavía está en línea. Por eso, cuando Naruto solo pensaba en comer melones, tenía más en mente. Esta mujer no parece una ninja de Konoha. Y a juzgar por el momento en que Naruto enseñó la lección hace un momento, los dos ninjutsu que usó fueron ninjutsu de agua, ¿Cómo podría aparecer un ninja del País del Agua en el territorio del País del Fuego? Según el acuerdo formado entre las cinco potencias principales después del final de la Tercera Guerra Mundial Ninja, en periodos no especiales, los ninjas de las cinco potencias principales no pueden cruzar casualmente la frontera hacia el territorio de otros países. Entonces, ¿cuál es el propósito de que esta mujer venga a Short Book Street? ¿Es realmente así de simple la relación entre ella y el jefe Luoyu? Capítulo 77 King sintió que no debía haber mirado a Wang Li cuando salió hoy. En los últimos dos días, se arriesgó a ser descubierto por los ninjas de Konoha y siguió a Terumi a través de la frontera hasta el casino en Fire Country Short Book Street para recaudar dinero. Con la excelente percepción de los dos, los dos cruzaron con éxito el reconocimiento de la frontera del País del Fuego. El plan para ganar dinero en Short Book Street también va muy bien. Bajo la percepción del ojo blanco de su ojo derecho, Kantoy se reconcilió con Terumi, y en los últimos dos o tres días deambularon por varios casinos en Short Book Street y ganaron más de 10 millones de taeles en monedas del País del Fuego. Con el poder adquisitivo real de este dinero, siempre que puedan traerlo de regreso a la Tierra del Agua, ella y Terumi podrán reclutar tropas rápidamente y formar una nueva fuerza revolucionaria que esté completamente a su disposición. No pasará mucho tiempo antes de que, bajo su liderazgo, derroquen definitivamente el gobierno corrupto del Senado de Misty y de Envillaje, cambiando así la tierra de Blood Mist. Sin embargo, su plan se ejecutó bastante bien y el dinero se obtuvo con éxito. Mientras él y Terumi puedan regresar a la Tierra del Agua sin problemas, el éxito de la revolución está a la vuelta de la esquina. Sin embargo, hoy, un hombre que se hacía llamar Li Feiyu de repente los detuvo en su camino de regreso. Sin decirle una palabra, invitó descaradamente a Terumi a tomar una copa. ¿Quién maldijo en su corazón? ¡Ah! Terumi es la más fuerte de la nueva generación de nuestra Water Country Misty de Envillaje. Un ninja de nivel de sombra con dos límites de sucesión de sangre, hirviendo y disolviéndose. También es el líder de nuestras fuerzas de restauración del País del Agua, tu pequeño fantasma que no sabe por dónde salir, en realidad te atreves a pedirle que beba, realmente no sabes la altura del cielo. Pero cuando observó el chakra de este hombre con sus ojos blancos, de repente descubrió que este hombre aparentemente común en realidad tenía un superchakra que no podía creer y en el que ni siquiera había pensado antes. No, esto ya no se puede llamar chakra, debería ser Chatonra. Kim se había enfrentado a las Tres Colas antes, después de todo, la cuarta generación de Mesu y Shadow era la fuerza del pilar humano de Tres Colas. Sin embargo, incluso en comparación con la bestia con cola, el hombre llamado Li Feiyu, su chakra no se queda atrás, incluso más poderoso que las Tres Colas. Esto simplemente está más allá de su percepción y... Entonces, este hombre estaba frente a él y a Terumi, y sin conectar los sellos, usó directamente un escape de viento extremadamente poderoso y derribó a todos los gánsteres perseguidos por el casino. El punto es que esta persona también secuestró a la gran persona viva de Terumi a una velocidad a la que no reaccionó en absoluto. Esto no se puede hacer. Para Misty y Den Villaje, Terumi es la principal fuerza de combate para lanzar revoluciones en el futuro. No es exagerado llamarlo la esperanza de todo el pueblo. ¿Cómo se lo pueden quitar? A Kim no le importaba si era el oponente de un hombre, inmediatamente fijó la dirección en la que los dos se fueron con sus ojos blancos y luchó por alcanzarlos. Luego, en las afueras de Short Book Street, vio el duelo de ninjutsu de Terumi y el hombre. Se dice que es un duelo, de hecho, es una burla completamente unilateral de ese hombre contra la belleza del mundo. Porque, en los ojos blancos de Kim, puede ver muy claramente. No importa que ninjutsu usara Terumi, ese hombre podía desactivarlo fácilmente, y el chakra de su cuerpo era extremadamente suave durante toda la batalla. Básicamente no hubo fluctuaciones. Esto significa que es posible que el hombre ni siquiera use su poder de éxito, no digas que ejerce toda su fuerza. Es solo jugar con Terumi. Luego, no esperó a que Kim lo alcanzara. Este hombre en realidad se escapó con Terumi nuevamente. Afortunadamente, no corrió muy lejos, pero ¿quién iba a saber que este hombre en realidad llevó a Terumi a un hotel de aguas termales? Mira esta escena y... De repente, Kim sintió que ardía por dentro, le dolía el corazón y no podía respirar en absoluto. Huele, duele mucho. ¡Zao Meiju, eres la esperanza de toda nuestra aldea de Wuyin Villaje! La revolución aún no ha triunfado, ¿cómo puedes llegar a la mitad del camino? ¿Cómo puedes llegar a la mitad del camino? Kim cerró los ojos por el dolor y realmente no podía soportar seguirlo con sus ojos blancos. Estaba extremadamente preocupado y miedo y... Como compañero, conoce muy bien a Terumi. Aunque esta chica es poderosa, es la mejor opción para la futura quinta generación de Battershadow. Pero al final sigue siendo una niña. Además, ella todavía es una chica mayor que está tan ansiosa por el amor y el matrimonio y... Hoy finalmente encontré lo que ella soñaba, el hombre alto y guapo, con grandes habilidades, ¿puede estabilizar su cabeza? ¿Cómo es posible que Terumi no se caiga? A través de los ojos blancos, Kim observó a Terumi seguir al hombre y entrar al hotel de aguas termales. Su corazón estaba a punto de romperse y... Zahomei Yu, sin ti, que haría la revolución en nuestra aldea, miró los 5 millones de taeles de moneda del país del fuego que tenía en la mano y no podía esperar para quemar todo este dinero de una sola vez. Sin el líder, ¿de qué sirve tener más dinero? Sin Zahomei, ¿de dónde obtuvimos el máximo poder de combate para declarar la guerra al Senado? Kim cayó de rodillas y murmuró con cara abatida. Aldea Wujin, ¿cuándo podrá deshacerse del título de tierra de niebla de sangre? Si este desarrollo continúa, ¿hay alguna esperanza para el futuro de la aldea Wujin? Después de mucho tiempo, finalmente no estaba dispuesto, decidió echar una última mirada con sus ojos blancos, si Terumi y ese hombre no habían cometido adulterio, entonces la aldea oculta de la niebla aún podría salvarse y... Si ve la imagen que más lo desespera y... Se rindió por completo y regresó solo a Misty y Den Villaje. Redescubre a alguien que pueda salvar el pueblo con él. Ojos blancos. Con su mirada atravesando las paredes, Aoi buscó a Terumi y al hombre en las distintas habitaciones del hotel de aguas termales. ¿Eh? No en la habitación. Kim primero se alegró y luego dudó. ¿No será en las aguas termales, este par de hombres perro? No, no, déjame mirar otra vez. Esta vez, Kim desvió su mirada de la habitación hacia el exterior de la habitación, y esta vez finalmente encontró a Ludo Yu y Terumi que estaban comiendo estofado juntos en el pasillo, junto con Naruto y Sasuke, los dos pequeños. Por favor no puedo creer lo que ven. Ojos blancos. Cerró los ojos y luego los volvió a encender. Después de repetidas confirmaciones, finalmente pudo determinar que entre las cuatro personas que comieron estofado, la mujer que comía extremadamente desinteresada y extremadamente feliz era la Zaomi que estaba buscando, y... Jen circunflejo y por ciento arroba, estoy muerta de preocupación. De verdad comes felizmente allí sin corazón ni pulmones. Zaomi, tu conciencia no te dolerá, los ojos blancos de Kim observaron, y Ludo Yu inmediatamente notó que alguien estaba entrometido. Solo entonces recordó la existencia de Kim y le dijo a Mei Yu. Es ese quad tuyo, parece que lo hemos olvidado y sin embargo, en este momento, Zaomi Yu no escuchó las palabras de Ludo Yu en absoluto. Estaba preocupada con la olla caliente, para poder agarrar los platos con Naruto y Sasuke, y estaba feliz de agarrarlos y... Terminó miro la olla caliente al principio, en su opinión, no es solo para conseguir dos ollas de base de sopa, luego poner la carne y las verduras en ellas y comerlas. Incluso si el sabor de esta base de sopa es picante y fragante, ¿qué tan delicioso puede ser un plato elaborado con un método tan simple? Después de todo, ella es una potencia casi a nivel de sombra en la tierra del agua, ¿qué delicias de montaña y mar no se han comido? Sin embargo, cuando recogió la carne cortada en rodajas cocinada en la olla caliente y se comió el primer bocado, toda su reserva, toda la vanidad y el orgullo desaparecieron, cautivado al instante por este incomparable marjar en boca y... Soy tan grande que es la primera vez que como una comida tan deliciosa. ¡Qué magia tiene este plato! Es delicioso. Rápidamente sacó un trozo de rollo de carne de la olla de aceite rojo y lo sumergió en la fragante salsa. Pon el rollo de carne en tu boca y cruza los dientes. En comparación con la olla de sopa de champiñón es poco picante, la carne en esta olla de aceite rojo es en realidad más deliciosa. En ese momento, de repente sintió que todos sus problemas habían desaparecido. Simplemente poner carne en rodajas y verduras en la base de la sopa puede hacer que estalle tan deliciosa. Es realmente un regreso a lo básico. No, necesito comer más. Naruto, pequeño demonio no hablas de artes marciales. Ese trozo de carne lo puse yo. Sasuke, ¿qué haces cuando eras niño comiendo tanta comida picante? Ve a comer el fondo de la olla de sopa de champiñones que está allí. Lo anuncio. La carne y las verduras de este lado de la olla de aceite rojo las contraigo yo. Capítulo 78 Luoyu vio que los tres estaban comiendo caliente y ni siquiera podía insertar los palillos. No pude evitar gritar un error de cálculo. Es tan atroz. No había manera, Luoyu solo pudo volver a sacar nuevos ingredientes del espacio en su manga. Después de limpiar, agréguelo nuevamente a la olla caliente. Aprovechando el momento en que se estaba calentando la olla caliente, Luoyu se acercó a Kim en la distancia con una técnica instantánea. Le dio unas palmaditas a Kim, que estaba arrodillado en el suelo, e invitó. Eso, eres el seguidor de Zaomei, ¿cierto? No mires aquí, ven a comer juntos. Kim no se sorprendió al ver a Luoyu aparecer a su lado. Su estado actual se puede describir en una frase. El duelo es mayor que la muerte del corazón. Sacudió la cabeza sombríamente, arrojó al suelo las dos cajas de monedas del país del fuego que tenía en la mano y dijo. Plantado en tu mano, lo reconozco. Mátame, toma todo este dinero, Luoyu. Punto 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 Kim, déjame hacerte una pregunta, ¿crees que el dinero es importante para mí o tú eres importante para mí? Kim levantó lentamente la cabeza y miró a Luoyu. Soy importante. Luoyu negó con la cabeza. Piénsalo de nuevo. Kim continuó. No será dinero, ¿verdad? Luoyu continuó sacudiendo la cabeza. ¿Piensas de nuevo? Kim volvió a decir. Sigue siendo importante para mí. Luoyu dijo directamente. Tú y el dinero no son importantes para mí. Kim levantó la vista con frialdad y preguntó. Entonces, ¿quién importa? Luoyu señaló a Terumi, que estaba agarrando carne de Naruto Sasuke en el patio. Él sonrió y dijo. Ella, muy importante para mí. Verás. Kim tristemente sacudió la cabeza y sonrió amargamente. Entendido. Iré. Se levantó abatido, llevando dos cajas de dinero, listo para regresar a la niebla. Luoyu lo agarró y le dijo. ¿Crees que entiendes todo, pero en realidad no entiendes nada? Kim. Luoyu de repente le sonrió y dijo. Tú eres el seguidor de Zaomei, y como ella es muy importante para mí, tú también eres importante. Está bien, ¿qué dijiste hace un momento? Vamos a comer estofado juntos. Kim estaba atónito y sin palabras. ¿Por qué no puedo ver a través de este hombre en absoluto? Lleven juntos a Kim de regreso al pasillo. En ese momento, Teruni y Naruto Sasuke estaban mirando la olla caliente con un par de hermosos ojos grandes. Solo espera el momento en que la carne esté cocida, coloca la carne en tu propio plato. En ese momento, al ver venir a Kim, en realidad no reaccionó en absoluto. Luoyu dejó que Kim se sentara a su lado y luego invitó. Está maduro de inmediato, de nada, prueba mi oficio. Después de este pueblo, no existe tal tienda, come más. Kim olió el increíble aroma que salía de la olla caliente y su saliva estaba a punto de salir. Siempre pensó que era una persona fría y libre del deseo de carne. Pero hasta hoy, en el momento en que olió el aroma de la olla caliente, este increíble aroma lo capturó instantáneamente. No es de extrañar que Dorza Omey, esperando tan atentamente aquí, resulte que este manjar llamado estofado es tan fragante. Es solo un olor, no sé qué experiencia tan maravillosa será llevarse un manjar tan delicioso a la boca y masticarlo. En ese momento, la olla caliente que había estado hirviendo por un tiempo finalmente hirvió. Los rollitos de carne grasosa suben y bajan constantemente por la sopa brillante, lo que hace que el corazón de la gente se tambale. Kim rápidamente recogió los palillos, ansioso por probar la olla caliente. Desafortunadamente, empezó demasiado tarde. Incluyendo a Luoyu, Terumi, Naruto y Sasuke, estiraron sus garras tan pronto como se abrió la olla. Coloca todos los rollitos de cordero cocidos en la olla caliente en tu tazón. Kim, está bien, si no puedes comer carne, aún puedes comer verduras, ese champiñón blanco y delgado se ve delicioso, solo prueba esto. Sin embargo, cuando Kim extendió la mano para sujetarlo, Terumi lo miró ferozmente. Amenazó. Kim, no toques mi un Goenoki. Matarte de lo contrario. Gotil de Kim solo pudo contener su apetito, tragó un bocado de saliva y luego apuntó al polvo ancho que caía hacia arriba y hacia abajo en la sopa de aceite rojo. Parece que este polvo ancho está a punto de cocinarse, así que ¿por qué no pruebas esto? Pero justo cuando extendió la mano para sujetarlo, Luoyu dio un paso delante de él y colocó todos estos polvos anchos en su cuenco. Kim. Punto 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 Zaomei Yu. ¿Etil de esos polvos anchos están debajo de mí, cómo se roban las cosas para comer de otras personas? Luoyu rápidamente amonesto. Lo siento, lo siento, te dividiré uno. Terumi se acercó a Luoyu y tomó la mitad grande del polvo ancho de su cuenco. Hey hey hey. A ver si puedes llevártelo conmigo en el futuro Kim que vio esta escena. Punto 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 debería estar debajo del auto, no en el auto, vean lo dulces que son y... ¿Qué clase de maldad hice y no sólo no comí un bocado de la olla caliente, sino que también te vi distribuir comida para perros en el acto? Tengo una frase que MMP no sabe si decir o no y los tiempos felices siempre son cortos. Esta olla caliente agregó agua más de una docena de veces antes de que no se permitiera que hirviera en seco. Y Luoyu, Terumi y Naruzo, todos tenían el estómago redondeado y no querían moverse. En cuanto a Kim, con la velocidad con la que agarra la comida, es muy bueno estar lleno. Y Luoyu finalmente obtuvo la felicidad que deseaba. Timbre. Conquista tus papilas gustativas y gana puntos de felicidad de Naruto Uzumaki. 500 puntos. Timbre. Conquista tus papilas gustativas y gana puntos de felicidad Uchiha Sasuke. 500 puntos, Sasuke, como el número 2 masculino y el número 1 femenino originales, como Naruto, puede obtener hasta 1000 puntos de felicidad por día, lo cual es razonable, ¿verdad? Timbre. Conquista tus papilas gustativas y gana Terumiapimes Points. 200 puntos parece que Zahome y Yukome muy feliz, y después de comer una olla caliente, aporta directamente todos los puntos de felicidad de todo el día. Timbre. Conquista tus papilas gustativas y gana Apimes Points. 60 puntos en por otro lado, King Mai en resumen, sería bueno estar lleno. Y Terumi se tocó el vientre redondo mientras estaba acostada en el pasillo. El corazón dijo, eh, ¿por qué comes tanto a la vez? Él no pensará que es difícil para mí criar en serio, ¿por qué no puedes controlar tanto tu propia boca? Luoyu señaló a Naruto y Sasuke. Ustedes dos, limpien la olla caliente y más tarde les enseñaré el Kung Fu de presionar el fondo de la caja. Naruto y Sasuke estaban encantados. Preocupado por el estómago hinchado que no podía soportar, rápidamente se levantó y se limpió. Terumi preguntó con curiosidad. ¿Kun Fu? ¿Vas a enseñarles Ninjutsu? Es el Ninjutsu que acabas de congelar mi Ninjutsu. Luoyu miró su hermoso rostro y preguntó, Si quieres aprender, yo te enseñaré. Terumi. No es broma. ¿Cómo se puede entregar un Ninjutsu tan precioso a otros de manera casual? Es más, no tengo ningún límite de sucesión de sangre de hice escape, incluso si estás dispuesto a enseñarme, no podré aprenderlo. Luoyu negó con la cabeza, hizo que Zaomei se pusiera de pie y dijo, Mi movimiento no es lo que ustedes consideran un escape de hielo siempre que el chakra con atributos de agua pueda aprender. Si quieres aprender, por cierto te daré un trozo. Al mismo tiempo, también puedes ayudarme a estimular a mis dos hermanitos, el capítulo 79 Tierra de Lluvia. Escorpión y Deidara acaban de completar una tarea asignada por la organización. Deidara de repente le dijo al escorpión, Hermano mayor escorpión, ¿has recibido alguna información de la aldea de Konoha en los últimos días? El escorpión negó con la cabeza y dijo con indiferencia, Si transmites inteligencia con frecuencia, es fácil que se te exponga el delineador de ojos. Entonces le pregunté, no hay circunstancias particularmente importantes y solo puede contactarme una vez al mes. Deidara inclinó la cabeza decepcionada. No hay información de Konoha Villaje, lo que significa que no hay buena comida para transmitir. Los paquetes de tiras picantes que trajo gran hermano escorpión la última vez son realmente deliciosos. Es una lástima que ese tipo de la sección de vuelo me haya incitado y no me divertí lo suficiente. Al final, no he comido tantas delicias deliciosas, así que dejé que Bostero las confiscara, déjame encontrarme con ese líder de la secta en Feidan otra vez, debo volarlo. Déjalo sentir mi arte. Después de estar deprimido por un momento, Deidara de repente le dijo al escorpión, Hermano escorpión, vamos a Konoha. Escuché que hay muchas comisiones de tareas con altas recompensas en la aldea de Konoha. Con tu fuerza y la mía, definitivamente podremos ganar comisiones fácilmente. El escorpión miró a Deidara y dijo sin palabras. Deidara, ¿cuándo te volviste como Kakuto y valoraste tanto el dinero? El jefe dijo que sabemos que no estamos sobre una base firme y que todavía estamos en la etapa de desarrollo. Ahora es el momento, trata de evitar un conflicto frontal con los ninjas de las cinco potencias principales. Pero tú, al ir a Konoha, ¿estás ignorando lo que dijo el líder? Deidara rápidamente agitó su mano. Por supuesto que no quise decir eso. Luego volvió a bajar la cabeza decepcionado y dijo en su corazón. ¿Cuándo podré volver a comer esa magnífica tira picante y esas bolitas de pulpo que a primera vista están riquísimas y no las comí la última vez? Y la comadreja y la caballa fantasma caminan por una densa jungla. Mientras limpiaba los arbustos del camino con sus grandes músculos de cuchillo, la caballa fantasma le dijo a la comadreja. Señor.Itachi, ¿cuándo podemos ir a tu ciudad natal? La última vez, las bolas de pulpo y el arroz frito que comí estaban deliciosos. Es una pena que haya muy pocos. Si tenemos la oportunidad de ir a Konoha, debemos comprar más. Simplemente disfruta de una buena comida. Itachi. Caballa fantasma, mira bien el camino. Pero lo que pensó en su corazón fue, además, ¿sabes lo mucho que he soportado desde que no he comido suflé dorado ni té de burbujas en los últimos días? Sasuke y no sé si en Konoha has probado estos dos magníficos dulces ahora. Espero que puedas hacerte más fuerte más rápido y encuéntrame un día antes y luego y mátame. Sasuke en este momento y... Está aprendiendo los cambios de atributos de chakra con Naruto con Lugoyou. Lugoyou enseñó de acuerdo con su actitud, y de acuerdo con el atributo de chakra en el que eran mejores, Enseñó Kacés en Leg y Payun Palma Naruto y Sasuke respectivamente. Luego, los dos se embarcaron en un difícil viaje de aprendizaje. De hecho, las calificaciones de los dos son muy buenas, pero nunca han estado expuestos a este conjunto completo de aprendizaje absoluto y existe cierta dificultad para comenzar. Sin embargo, siempre que tuvieran tiempo para aprender, Lugoyou creía que podrían ejercer plenamente el poder de Fengx en Leg y Payun Palma sin perder a Fenggyun. Además, siguiendo a Lugoyou y Naruzo, también estaba Terumei. Al principio, cuando Lugoyou dijo que quería enseñarle el puño helado celestial a Zaomei, dijo que no creía en nada. Sin embargo, cuando Lugoyou realmente le enseñó todos los métodos de cultivo y uso de Avenly Frostfist a Zaomei sin reservas. Estaba completamente sorprendida por la generosidad de Lugoyou. Como la generación más joven de la aldea Wuyin y como la más fuerte actual en la aldea Wuyin. La perspicacia y la visión de Terumei, naturalmente, no son incomparables con las de Naruto y Sasuke, dos diablillos novatos. Avenly Frostfist este tipo de misterios de supremacía, Zaomei si solo ha visto a Lugoyou lanzarlo una vez, y conoce el valor de esta supremacía. Definitivamente no bajo el ninjutsu clase S. Cuando peleó con Lugoyou antes, el ninjutsu del límite de sucesión de sangre que realizó, disolver y ebullición, fueron congelados directamente en escoria de hielo mediante este truco. Se puede ver que la practicidad y el poder de Avenly Frostfist son extraordinarios. Sin embargo, Lugoyou fue en realidad tan simple, enseñándose a sí mismo este poderoso puño helado celestial tan fácilmente. ¿No tiene miedo de que los discípulos de la iglesia maten de hambre al maestro? ¿O es a sus ojos que la poderosa supremacía de Avenly Frostfist es solo una existencia prescindible? La gente no puede verlo en absoluto. Terumi se sorprendió y estudió muy seriamente. Comparada con Naruto y Sasuke, su talento puede ser peor. Pero su visión y fuerza son mucho más que Naruto y los dos. El ritmo de aprendizaje también es el más rápido. En un momento en que Naruto y Sasuke apenas estaban aprendiendo a dominar los cambios en la naturaleza del viento y el rechakra. Terumi ha aprendido con éxito los dos primeros movimientos de Avenly Frostfist. Wind and Frost Rushing Face y Frost Holding the One. Kenin Jutsu más poderoso. Terumi, que aprendió estos dos trucos, parecía muy emocionada. Y en este momento, el sistema del Uroju también envió un sonido de aviso. Felicitaciones al anfitrión por enseñarle a Zaome y a Benly Frostfist y obtener un reembolso de competencia 50 veces mayor. Felicitaciones al anfitrión. El nivel de competencia de Benly Frostfist aumentó a Dachen en el mismo tiempo, Naruto y Sasuke finalmente dominaron el primer movimiento de Kacesin Legipa y Junpalm respectivamente bajo el estudio conjunto de la ontología y el doble de la sombra. Felicitaciones al anfitrión por enseñarle a Naruto Uzumaki piernas Kacesin y obtener un reembolso de competencia 100 veces mayor. Felicitaciones al nivel de competencia del anfitrión Feng Senlex aumentado a Dachen. Felicitaciones al anfitrión por enseñarle a Sasuke Uchiha Cloud Pai y obtener un reembolso de competencia 100 veces mayor. Felicitaciones al anfitrión. El nivel de competencia de Pai Junpalm aumentó a Dachen. Timbre. Felicitaciones al presentador Feng Senlex, Pai Junpalm y a Benly Frostfist por su dominio de la Escuela Suprema Avanzada Oculta. 3 Points Return to Vitality. E. Al escuchar el mensaje del sistema de que realmente comprendía los 3 puntos para la vitalidad, Lu Yu de repente se sorprendió gratamente. Excelente. Simplemente me falta una superescuela que pueda atacar y defender. 3 puntos para volver a la vitalidad esta disciplina incomparable no solo tiene un poder de ataque asombroso, sino también una defensa inquebrantable. Después de practicar Dachen, el escudo Yuan Qi de 3 puntos es una existencia que no puede ser cortada por la incomparable buena espada del arma divina y la espada loca que bebe nieve. Veamos los atributos específicos. 3 puntos regresan a la vitalidad. Pierna de palma nazista 3 en 1, comprende el Tao vida 1, vida 2, 2 vida 3, 3 vidas todas las cosas son razonables, la vitalidad es inagotable, ya sea ataque o defensa, es infinitamente útil y después de leer los atributos, Lu Yu vio que el cazador estaba feliz y usó directamente los 3 puntos para regresar a la vitalidad para formar un escudo transparente de Yuan Qi alrededor de su cuerpo. Esta capa de escudo de Yuan Qi es mucho más delgada que la pared de Qi de 3 pies anterior de Lu Yu, pero su capacidad defensiva, Lu Yu puede sentir claramente que está muy por encima de la pared de Qi de 3 pies. La pared de Qi de 1 metro es simplemente el medio más burdo de liberar Qi verdadero, y la defensa contra los ataques depende completamente de la cantidad de Qi verdadero. Y ahora este escudo de Yuan Qi formado a través de 3 puntos de regreso a Yuan Qi es la esencia del Qi verdadero liberado, y definitivamente no es una acumulación superficial de Qi verdadero. Naturalmente, el poder defensivo no es el mismo. Lu Yu se llenó de alegría y le dijo directamente a Zaomei, ven, peleemos de nuevo. Capítulo 80 Zaomei miró el débil escudo de Yuan Qi en el cuerpo de Lu Yu, sacudió la cabeza con decisión y dijo, no lo haré contigo. Zaomei era como Menjin en su corazón, que poderoso era este conjunto de aprendizaje incomparable llamado de Avenly Frostfish que acababa de aprender. No es necesario sellar, siempre que hagas un movimiento, puedes congelar directamente todo lo que te rodea en hielo. Ahora que acaba de aprender los dos primeros movimientos, tiene tal poder, que tan fuerte debería ser Lu Yu, quien domina todo el conjunto de Avenly Frostfist. Además, el dominio de Lu Yu no es solo el puño de escarcha celestial, sino que ahora están las piernas Feng Shen y la palma Pai Yun, así como la técnica de la palma que puede controlar al dragón dorado. Su fuerza es tan alta que la gente no puede imaginarlo, recordó el proceso de luchar contra Lu Yu por la mañana. Pero Fan Lu Yu era un poco más seria, redujo la distancia consigo misma y luego usó directamente el Avenly Frostfist para atacarse a sí misma, temía que ni siquiera podría resistir el movimiento de Lu Yu. Él puede matar una cara en segundos y... Antes de eso, se podría decir que no sabía que el cielo estaba alto y la tierra espesa, y se atrevió a probar a Lu Yu. Pero ahora que Zhao Mei Yu conoce la brecha de fuerza entre él y Lu Yu, y luego comienza una pelea con él, no es esa la vieja estrella de cumpleaños que cuelga, es una larga vida. Incluso si solo divide a los altos y los bajos, y no decide la vida o la muerte, es demasiado autosuficiente. Lu Yu también quería probar el poder defensivo de tres puntos para Yuan Qi, pero Zhao Mei Yu dijo que no haría nada con él. Tuvo que darse por vencido y regresar al hotel de aguas termales con Naruzo y Terumi. Al mismo tiempo, le dijo a Mei Yu. ¿Tienes algún plan para la noche? La cara de Terumi se puso roja y dijo en su corazón. Tú preguntaste esto también directamente. Solo pudo murmurar en voz baja. Está bien, ¿qué quieres hacer? Y Lu Yu sonrió y dijo. Si está bien, vuelve conmigo a Konoha y toma dos tragos en mi tienda esta noche. Estaba comiendo al mediodía y no bebí nada de alcohol. Terumi sonrió y le dijo provocativamente a Lu Yu. ¿De verdad quieres beber? Hermanito, ¿no tienes edad suficiente? Lu Yu se dio unas palmaditas en el pecho y dijo. Mira menos a la gente. Yo, Yagami Luoya, he cumplido 18 años y soy un adulto decente. A ver si puedo bajarte esta noche. Zhao Mei sonrió con tanta fuerza que giró a Lu Yu y dijo con disgusto. ¿Aún lo dices? Por la mañana, me mentiste diciéndome que si no cambias tu nombre, no cambias tu apellido, que es Lu Fei Yu. Tu nombre no es Lu Fei Yu en absoluto, sino Yagami Luoyu, ¿verdad? Lu Yu sonrió torpemente. Caminando por los ríos y lagos, ¿quién no tiene uno o dos chalecos que llevan la olla? Y HMPH. Zhao Mei se perizcó la cintura con ambas manos y dijo ferozmente. No me importa, de todos modos, me mentiste antes, y si quieres beber conmigo, primero debes castigarte con tres vasos. Los ojos de Lu Yu se iluminaron, agarró la mano de Terumi y dijo emocionado. Entonces, prometiste seguirme de regreso a Konoha. Zhao Mei Yu fue repentinamente agarrado por la mano de Lu Yu, y primero descubrió que Lu Yu la sostenía con fuerza y se rindió sin separarse. Solo pude enterrar mi rostro y ya sentía avergonzado. Lu Yu se llenó de alegría de repente, se alegró y abrazó directamente a Zhao Mei en sus brazos. A Kilde. Zhao Mei rápidamente empujó a Lu Yu y dijo enojado, mala persona, ¿y si dejas que otros lo vean? A Lu Yu no le importó y dijo con una gran sonrisa, ¿no estamos ahora solo nosotros dos en la habitación? Bueno deja que mi hermano lo abrace de nuevo. Je, je. Quiero abrazar a mi hermana, espera hasta que puedas conquistarme cuando bebas por la noche hermanito y la escena del coqueteo de Lu Yu y Zhao Mei en realidad no está exenta de audiencia. Kim está en la habitación de al lado y no puede esperar para sacarse el ojo blanco de su ojo derecho como una burbuja. Soy un... Si vuelvo a mirarlos, seré una gran perra. Es popular hoy en día que la gente engaña a los perros para que los maten. Y Terumi, ¿has olvidado la responsabilidad que pesa sobre tus hombros? Miles de personas oprimidas y esclavizadas en la aldea de Wu Yin todavía están esperando que regresemos y los rescatemos. ¿Cómo puedes ser tan simple y dejar que la gente de Konoha te engañe y estoy tan decepcionado de ti? Y Lu Yu llegó a la recepción del hotel de aguas termales y devolvió la habitación. Luego llevó a Terumi y Naruzo de regreso a la aldea de Konoha. En cuanto a Kim, regresó primero a la aldea de Wu Yin bajo el acuerdo de Zhao Mei Yu. Reclutar tropas en secreto para preparar planes para derrocar al senado Misti. Lu Yu, que estaba familiarizado con el Okage, sabía que su revolución debía haber tenido éxito al final. Porque en el Okage Mk hace 3 años después, Terumi apareció como la quinta generación de Battleshadow en Misti de envillaje. Además, tiene un prestigio y estatus muy alto en Misti de envillaje, especialmente el joven Mist Ninja como Chojuro, que trata a Terumi como un dios ídolo. Se puede ver que el plan revolucionario de Terumi Yao debe haber progresado muy bien y fue apoyado por la mayoría de los ninjas. Sin embargo, Lu Yu no tomó estas cosas en serio. Según los asuntos de Mei Yu, siempre que ella esté dispuesta a abrir la boca para pedir ayuda a sí misma, el Lu Yu definitivamente estará dispuesto a ayudar en el campo. Con el poder de combate de la niebla actual débil, la cuarta generación de sombra de agua resultó gravemente herida y murió por Itachi Amaterasu, y murió poco después. Después de perder el poder de su pilar humano, las tres colas regresaron a la naturaleza y ya no estaban controladas por Miss Jin. Y las siete personas del cuchillo ninja de mayor poder de combate bajo la sombra de la niebla y el agua también fueron lanzadas a tres tesoros auspiciosos por Magda y Kai y Updors en la Tercera Guerra Mundial Ninja. Las siete personas que los sucedieron más tarde no pudieron soportar la tiranía de Wu Jin y huyeron de la muerte y... Ahora el máximo poder de combate de Wu Jin realmente no es digno del título de uno de los cinco grandes poderes del reino ninja. Si la gran píldora de la serpiente abandonara el territorio de Jin Ninja Villaje y llegara a Wu Jin Villaje, se estima que podría convertirse directamente en el emperador de la tierra. Después de que Lu Yu pensó en esto, de repente comenzó a pensar. Si puedo ayudar a Terume y a cambiar mis Tiden Villaje, puedo usar Miss Jin como mi propia gran base trasera. Aunque en comparación con Konoha, la niebla está escondida en el extranjero y es un rincón tranquilo, pero la gente también es uno de los cinco grandes poderes del mundo ninja. Con una parte trasera tan grande y estable, deja que Terume la maneje bien, es mucho más estable que un lugar de cuatro batallas como Konoha Villaje. Pensándolo de esta manera, el viaje a la tierra del agua debería acelerar el ritmo y comenzar lo antes posible y Lu Yu pensó en su corazón mientras corría con Terume y Inalusa. Los cuatro finalmente regresaron a la aldea de Konoha antes del atardecer. Cuando llegó a la puerta de Konoha, Terume entró en la aldea y hubo un episodio. Señora y no parece ser una ninja de Konoha Villaje, ¿verdad? El dúo de vigilantes de Konoha, Shenue y Zumo y Gangzitai detuvieron a Terume, que seguía al lado de Lu Yu. ¿Tienes un aura clara de chakra, puedo preguntar qué país ninja eres? ¿Por qué viniste a Konoha? Terume estaba a punto de hablar, ya que se atrevió a seguir a Lu Yu hasta la aldea de Konoha. Naturalmente, es una retórica que está dispuesta a afrontarlo. Es una pena que aún no haya abierto la boca y Lu Yu bloqueó directamente frente a Zaomei. Él es mi invitado, es posible que ustedes dos quieran que sea conveniente, en el futuro, cuando vengan a mi tienda, puedo darles a dos personas un descuento del 20% Gangzitie dijo con desdén. Lo siento, señor Lu Yu, también tenemos el deber. Señaló a Meiji y gritó. Señora, por favor dígame su origen y propósito. De lo contrario, no querrá entrar a Konoha. Vidente como no puso cara en absoluto, el rostro de Lu Yu de repente se volvió frío. Puedo decirles responsablemente que el hermano Yu está muy enojado y las consecuencias son graves. Gangzitie no sabía en qué confiar detrás de esto, y frente al enojado Lu Yu, no solo no lo dejó pasar, sino que continuó provocando. Oh, me gusta especialmente tu infelicidad. Además, preferiría ver qué pasa si te enojas. Todavía te atreves a hacerlo en la puerta de Konoha. Capítulo 81 Al mirar el hierro de acero que era muy diferente al habitual, Shenjue Izumo se acercó apresuradamente y susurró persuasión. Zitie, no hables tan mal, Yagami Lu Yu es un hombre rojo al lado del oro Kage. Solo necesitamos informar a Naruto-sama sobre el asunto de hoy, no necesitamos ser malo con él, ser ese tipo malo nosotros mismos y Gangzitaino. Prestó atención al consejo de su buen amigo Kamizuki Izumo. Sigo mirando a Lu Yu a mi manera, sin ceder. Lu Yu estaba alerta en su corazón, este hierro de acero, atrévete a enfrentarse a sí mismo de esta manera, debe tener algo en que confiar. Es una pena que a Lu Yu no le importe quién está detrás de él. Además de las tres generaciones de ancianos, el actual gobernante de Konoha no es más que la antigua moneda de plata de Tuanzo y Lu Yu les tendrá miedo. En ese momento, Gangzitie vio que no podía preguntar sobre la situación y, de hecho, extendió la mano para agarrar a Zhao Mei Yu. Ante un acero tan agresivo e intrépido, Lu Yu no lo forzó más. El revés le dio directamente un gran bolsillo, y directamente golpeó el hierro de acero y salió volando y... aturdido por la multitud que miraba en la puerta y... Él realmente se atreve a hacerlo. Este es el portal de Konoha, esta bofetada, parece que era una cara de acero y hierro, pero en realidad golpeó la cara de Konoha. Míralo, incluso si Yagami Lu Yu es un gran hombre rojo frente a Okage-sama, este asunto no se abandonará. Sí, sí, escuché que Gangzitie tiene una buena relación con el maestro Tuanzang, sí, sí, escuché que Gangzitie y el maestro Tuanzang luce casi exactamente igual cuando era joven. Zitie a la izquierda, grupo de jóvenes a la derecha, ¿cuál es la relación entre ellos? Quizás haya verdaderos parientes entre ellos. Oye puede este hermano dar un paso para hablar y aunque Lu Yu arrojó Gangzitie con gran fuerza, la palma de Lu Yu no venía con chakra, por lo que, aunque parecía avergonzado, se levantó de inmediato. Psíquico. Un mazo de 80 color púrpura oscuro fue canalizado instantáneamente por un hierro de acero. Entonces Gangzitie levantó su mazo y corrió hacia Lu Yu. Al ver a Gangzitie tan ignorante, Lu Yu finalmente se enojó. Si no te doy un poco de color, realmente no sabes cuántos ojos tiene Mawanie. Mira si no te golpeo para que tu madre no te reconozca. Lu Yu estaba a punto de hacer un movimiento, cuando aparecieron varias figuras entre él y Gangzitie, deteniendo a Gangzitie. La parte oscura de Naruto-sama. No es si las máscaras en sus caras no son exactamente las mismas que las líneas en las partes oscuras, estas personas son las partes oscuras de Tuanzo-sama. Extraño, como podría aparecer aquí la gente raíz y solo escuchando la parte oscura de la raíz decía. Permiso de Danzo-sama, Yagami Luoya y sus amigos pueden entrar y salir libremente de Konoha, y nadie puede detenerlos. Gangzitie no estaba convencido. ¿Por qué? ¿Por qué Danzo-sama es tan parcial con él, Yagami Luoya? Solo vinimos a dar órdenes, si el joven maestro Zitie tiene alguna pregunta, puede preguntarle al maestro Tuanzan en persona. Después de que la parte oscura de la raíz terminó de hablar, se convirtió directamente en una nube de humo y desapareció. Y Luoya originalmente quería darle una lección a Gangzitie, pero cuando la gente raíz intervino, tuvo que darse convencido. Tomé a Terumi y regresé directamente a la tienda de alimentos. Naruto y Sasuke, debido a que acababan de aprender Kase Shin Leg y Payun Pao, fueron los momentos más emocionados, empacaron algunas comidas en la tienda y fueron directamente al bosque de Konoha para continuar practicando. Luoya también sintió que sus dos bombillas estaban en el camino, y ahora tomaron la iniciativa de irse. Zaomé siguió a Luoya a la tienda y de inmediato se sintió atraída por el estilo de decoración simple y exquisito de la tienda. ¡Qué pequeña tienda tan elegante! Luoya, ¿esta es tu tienda? Luoya sonrió levemente. Así es, ahora hay mucha gente en la tienda, sube conmigo y siéntate. Zaomé miró a Luoya con sospecha y dijo con astucia. ¿Eres una persona, no moverás ningún pensamiento torcido? Luoya extendió las manos y dijo seriamente. Conciencia del cielo y de la tierra, soy un buen joven, ¿qué pensamientos torcidos puedo hacerte? Las escaleras están allí, sube las escaleras y siéntate tranquilamente. Iré a buscarte algo de comida y hablaremos mientras comemos. Por cierto, deja que el empleado nos compre más vino, debo beberte esta noche. Terumi se tapó la boca y sonrió. Entonces veamos cuántas libras y daeles tienes primero te digo que mi cantidad de alcohol es muy grande. Luoya miró su poderoso pecho y murmuró, de hecho, es muy, Zaomé y Yu sintió la mirada de Luoya, lo miró y luego subió las escaleras. Luoya vino a la recepción y personalmente llevó todo tipo de delicias preparadas por el avatar de arriba con anticipación. Después de subir las escaleras, vi a Terumi visitando la habitación en el segundo piso de Luoya con cara de emoción. Luoya, me gusta mucho el estilo de decoración de tu casa. Los muebles color malera, el verde fresco y los cuadros decorativos, me encanta todo. Y estos pequeños muebles y alfombras, todos los cuales dan a la gente una sensación particularmente cómoda. Terumi miró a su alrededor y hacia el oeste, y todo se sintió muy fresco. Viendo la apariencia de tu casa, quiero decorar mi casa así. Luoya dejó la bandeja que sostenía ahí, mientras ponía la comida del interior sobre la mesa, dijo. ¿Ha sido a ver el dormitorio? La cama de mi habitación, grande y cómoda. Definitivamente te gustará cuando lo veas. La cara de Terumi se puso roja después de escuchar esto. Luego caminó delicadamente hacia el lado de Luoyou, miró a Luoyou con ojos ardientes y dijo. ¿Estás tomando el pelo a tu hermana? Hermana, lo haré en serio. Luoyou extendió las manos y dijo casualmente. Aunque hablas en serio, si tengo miedo, cuéntame como si perdiera. Eiterumi se tapó la boca y sonrió, y luego olió un olor incomparablemente dulce. Es tan fragante. Luoyou, tú hiciste todas estas comidas. Eh, Luoyou se rascó la cabeza, lo que hizo mi doble sombra debe considerarse como mi propia mano. Terumi tomó el té de burbujas y el sufle dorado sobre la mesa y dijo con asombro. No esperaba que hicieras este delicado postre además de hacer estofado. Luoyou se burló. ¿Qué es esto? Haré mucha comida deliciosa. Estos son solo modelos básicos, cuando tenga tiempo la próxima vez, te prepararé una pastilla de pulpa explosiva para orinar vaca, te prometo que te gustará. En realidad? Terumi preguntó, ¿qué tipo de pulpa explosiva es esa? ¿Qué albóndigas de carne son realmente deliciosas? Todos los que han comido dijeron que sí. Hey entonces debo intentarlo. Pero por ahora, probaré estas delicias primero. Parece demasiado tentador después de hablar, Zaomei se metió directamente un trozo de golden soufflé en la boca y, al momento siguiente, su expresión de repente se volvió extremadamente feliz y... Es delicioso. Este rico aroma a leche y corteza crujiente. ¿Cómo lograste que la leche fresca se viera así? Es simplemente increíble Terumi suspiró, mientras constantemente se ponía su fle dorado en la boca, y al mismo tiempo probaba un sorbo de té de burbujas un sorbo de té con leche debajo de su estómago, que inmediatamente la hizo volver a exclamar. Es tan fragante. Y las cuentas del interior, en realidad tienen varios sabores, suaves y pegajosas, crujientes y dulces y toneladas y toneladas. Después de comerse el suyo, inmediatamente puso sus ojos en el lado de Luoyu. También tiene un golden soufflé y un bubleté a su lado y... Zaomei de repente miró a Luoyu con ojos suplicantes y dijo en su corazón. Hermano Luoyu, todavía quiero y dame el tuyo. Luoyu. Punto 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 al mirar los ojos confundidos de Zaomei, deseó que la frase de hace un momento. Termi lo dijo no en la mesa del comedor, sino en el dormitorio. Segundo hermano, ¿quién es esa gran belleza que regresó con el jefe Luoyu? Nunca lo había visto antes y, mirando su disfraz, ella también debería ser una niña, pero no se parece a nuestra persona de Konoha. ¿Por qué te preocupas tanto? ¿No es bonito ser bonito? Es decir, esa chica no solo es hermosa, la clave es que su figura es tan buena. La visión del jefe Luoyu realmente no está cubierta. He pildes y mi novia es la mitad de hermosa que ella, viviré diez años menos. Amigo, despierta, ¿dónde tienes novia? Deja de soñar despierto y en otras palabras, también tenemos muchas bellezas grandes en Konoha Villaje. ¿Por qué dejaste que la ninja de otra aldea te arrebatara jefe Luoyu lejos y oye Youngmei, te ves tan hermosa, ¿por qué no empiezas con el jefe Luoyu? Mikami ahí me suspiró y dijo en su corazón. ¿Crees que no quiero, el jefe Luoyu no solo es tan guapo, sino que también hace tantas delicias deliciosas, por supuesto que quiero que caiga debajo de mi falda granada. Y la comida en una tienda tan gourmet, no puedo comerla casualmente con el estómago abierto y desafortunadamente, la gente no puede mírame en absoluto. En el pasado, mi té de burbujas favorito lo bebía en la boca, y el Mikami ahí mi de hoy también sabe hacer a demascar. Originalmente, pensó que a Luoyu simplemente no le gustaban las chicas, pero hoy vio con sus propios ojos que él trajo de vuelta una gran belleza a la tienda, e incluso llevó a la gente arriba, lo que la dolió mucho. ¿Podría ser que al jefe Luoyu le gustan las olas grandes con el pelo largo y una buena figura? Mikami ahí me no pudo evitar compararse con Terumi. Se tocó el pelo corto y luego miró su pecho plano y la herida dura con una altura de 152 centímetros y... Por otro lado, mirando la belleza, la gente tiene una figura orgullosa de 172 centímetros de altura, un gran corazón y un largo cabello rojo que llega hasta la cintura y... Su tipo pequeño y lindo fue completamente aplastado por la madura y hermosa Zaomei. Luego de la comparación, Mikami ahí me bajó la cabeza muy desanimada y decidió en su corazón. Parece que no soy del tipo que le gusta al jefe Luoyu, y si quiero aumentar mis ingresos, solo hay una última manera, Raiz. Gan City encontró a Tuanzan indignado. Dan Zosama. ¿Por qué Yagami Luoyu es tan indulgente? Es solo un plebeyo, sin el apoyo de la familia y la herencia de los maestros, con el poder que tienes ahora, es solo cuestión de palabras limpiarlo. Es más, el asunto de hoy originalmente estaba mal para él, traer ninjas de otras aldeas a la aldea, ¿no puedes dejarme detener a la gente para comprobarlo? No entiendo lo que has estado haciendo últimamente. Su ocho dios Luoyu en realidad me dio un gran apretón en la cara hoy delante de todos. ¿Es esto un pumetazo en la cara? Tocar una partitura es tu cara. Además, ¿sabes cuánto daño le ha hecho a mi alma este gran bolsillo? El único ojo izquierdo expuesto de Tuanzan se entrecerró ligeramente, miró a Gan City y dijo. Xiao Tai, naturalmente tengo mis razones para hacer esto. No me importa si lo entiendes o no, solo tienes que hacer lo que te pido. Además, debes recordar que lo que te doy en este cielo y en esta tierra es tuyo. No te lo doy, no puedes agarrarlo. Ese es el final del negocio de hoy. En cuanto a cómo tratar con Yagami Luoyu, tengo mis propias consideraciones. Gan City tuvo que decir de nuevo. Padre, pero fue detenido por la mirada directa de Tuanzan. ¿Cuántas veces te lo he dicho? No expongas nuestra relación. Haz lo que debes hacer. ¿Aún tienes deberes entre manos? Regresa. Los puños de este el City se apretaron y, al final, no se atrevió a desobedecer la decisión de Tuanzan y se fue indignado. Después de irse, Tuanzo aplaudió y Yamanaka Kaze entró por la puerta. Maestro Tuanzo, por favor ordene. La identidad de la mujer que siguió a Luoyu de regreso a Konoha hoy, ¿la has investigado claramente? Preguntó Tuanzan con indiferencia. Yamanaka Fenn se arrodilló en el suelo y dijo con un poco de incertidumbre. Según la información que tenemos, el nombre ata mujer debería ser Terumi, y ella es la última potencia en ascenso en Misty de envillaje del Battle Country en los últimos años. Se dice que tiene los dos límites de sucesión sanguínea de disolución y ebullición, y su efectividad en el combate no puede subestimarse. En cuanto a su otra inteligencia, no está clara por qué tenemos espías limitados en la aldea de Wuyin. Tuanzan asintió y ordenó. Buen trabajo. Pero y no quiero escuchar estas tres palabras en el futuro a partir de hoy, agregue los espías enviados a la aldea de Wuyin, quiero saber información más detallada sobre esta mujer. Yamanaka Fenn respondió rápidamente. Sí. Los subordinados se encargarán de esto está bien, ahí lo tienes tuanzan se sentó en la silla y sus dedos golpeaban regularmente el mango del mango. Dijo cómodamente. Yagami Luruyu, no esperaba que pudieras conocer a una poderosa ninja en la tierra del agua por un día. El viejo realmente no te vio mal. Espera un mes más. Espera un mes más y serás el hombre de tu marido. En ese momento, bajo el control de la técnica de ilusión más fuerte del anciano dios Beitian, todo lo que tengas pertenecerá al anciano. Incluyendo tu modo inmortal, tu poderoso ninjutsu y todas las recetas gourmet que has dominado, por supuesto y tus mujeres son todas viejos maridos. Ja 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 el viejo realmente no puede esperar. Y la familia de Luruyu. Zaomei Yu ya había comido todas las delicias que Luruyu había mencionado. Sin embargo, aún así, molestó a Luruyu para que comiera. Luruyu no pudo evitar calumniar su estómago. ¿Son todos los poderosos ninjas del mundo de Naruto reyes de gran estómago? ¿Cómo se puede comer uno más que el otro? No hay manera, ante la molestia de molestarse por un Zaomei interminable, Luruyu naturalmente perdió la batalla y volvió a bajar las escaleras para traerle dos grandes porciones de delicias. Esto finalmente la llenó. Luruyu tomó la copa de vino y dijo. Oye, dije, ¿no vas a pelear conmigo? Te lo bebiste tilde ¿por qué no lo bebes? Zaomei tocó su vientre ligeramente abultado y dijo perezosamente. Hermano Luruyu, perdóname, hermana, acabo de comer una comida para cuatro personas. Ahora no puedo comerlo primero hermana, no puedo compensarte hoy, vámonos otro día Luruyu. Punto 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 esto otro día acabaste de decir y es en serio. Mujer, estás desafiándome debilidad. Terumi se sentó en la silla y se estiró con fuerza. Mostró su figura orgullosa sin escrúpulos frente a los ojos de Luruyu y luego dijo. Después de comer tantas delicias deliciosas, estoy tan cansada y hermano Luruyu, ¿tienes una habitación de invitados? Luruyu puso los ojos en blanco, señaló la habitación detrás de él y dijo sin palabras. Si hay una habitación de invitados, efectivamente la hay, pero lamentablemente ya hay gente viviendo allí. Terumi abrió los ojos, miró a Luruyu con recelo y preguntó. ¿Alguien vive allí? ¿Quién es? ¿Hombre o mujer? Luruyu sonrió y dijo. ¿No los has visto ya ambos? Son Naruto y Sasuke. Ambos son mis hermanos pequeños, y ambos son huérfanos como yo, y es demasiado solitario vivir solo, así que simplemente los dejo vivir conmigo. De esta manera también nos cuidamos entre nosotros. Terumi meditó sobre Sasuke y Naruto mirándose de manera desfavorable y torpe, pero Luruyu los dejó acurrucarse en una habitación por la noche y acostarse en una cama para dormir. Al pensar en esta imagen, Zaomei no pudo evitar sonreír. Y dijo. Lo arreglaste a esta manera, es realmente muy reflexivo, Luruyu extendió las manos y dijo. De ninguna manera, ¿quién les permitió ser mi hermano pequeño? Yo, el jefe, también puedo ser considerado su medio guardián. Que vivan juntos, se puede considerar como cultivar sentimientos desde una edad temprana. Sálvalos a los dos de discutir todo el día y aburrirse hasta la muerte y Terumi se tapó la boca, sonrió y dijo. Creo que la relación entre ellos dos es muy buena. Los amigos y abuelos del libro creen que Naruto y Erzu son compatibles. Capítulo 83 Al escuchar las palabras de Terumi, Luruyu no pudo evitar pensar en la forma en que Naruto y Sasuke se gritaban en el libro original. Hablar con descaro hará tilde nadu o date descaro. Eso es mucho. Y esta imagen de enamorarse y matarse simplemente no es demasiado hermosa. Luruyu también quería hablar con Zaomei sobre el país del agua, pero la persona se levantó directamente y se acercó a la puerta de su habitación. Terumi preguntó. Esta es tu habitación, ¿verdad? ¿Puedo hacer un recorrido? Visítenos casualmente, si frunzó el ceño, incluso si pierdo, dijo generosamente Luruyu. Terumi abrió la puerta y lo primero que apareció a la vista fue la cama incomparablemente cómoda de la habitación. Somier estable de nogal, con colchón grueso de firmeza y suavidad moderada, además de ropa de cama y almohadas cómodas y se puede decir que esta gran cama presentada por el sistema durante la decoración satisface todas las fantasías de Luruyu sobre la cama. Después de que Terumi vio esta cama, sus ojos no pudieron moverse por un momento. Se arrojó sobre la cama de inmediato, abrazando la almohada de la cama y sin soltarse. La voz era dulce. Hermano Luruyu, ¿qué tal si me dejas dormir en tu cama esta noche? Luruyu extendió las manos y dijo. ¿Duermes aquí? ¿Dónde duermo? Él sonrió maliciosamente, se frotó las manos y dijo. Aún así, trabajemos juntos, jeje. Terumi se sonrojó y dijo. No es nada serio. Y puedes exprimirte con Naruto esta noche y en de hecho, a ella ya le gustaba mucho Luruyu en su corazón, pero después de todo, este era el primer día que los dos se conocieron, y debería haber reservas. De lo contrario, en el futuro, a Luruyu no le agradará por ser demasiado informal, entonces, ¿qué se puede hacer? Luruyu sacudió la cabeza vigorosamente y dijo. No aprieto una cama con ellos. Estos dos mocosos, especialmente Naruto, duermen sin ninguna forma, aprieta una cama con ellos, yo prefiero dormir en el sofá. Terumi se mordió el labio y sugirió. Entonces puedes dormir en el sofá. Luruyu, ¿y todos ustedes tienen camas para dormir como invitados, pero déjenme, el anfitrión, dormir en el sofá? Terumi, ¿no te duele la conciencia? Zaomei Yu miró la apariencia angustiada de Luruyu y solo pudo acercarse y consolarlo. Está bien, hermano Luruyu, mientras puedas dejarme dormir en tu cama, ¿puedo prometerte una petición excesiva que te parece? Esta condición es bastante sincera. Los ojos de Luruyu de repente se iluminaron y confirmaron. Lo que dijiste es verdad. Zaomei enterró su rostro y asintió. Es difícil perseguir un caballo en una palabra, si tienes requisitos excesivos, apúrate y menciónalo, es demasiado tarde para esperar. Luruyu se frotó las manos nuevamente con entusiasmo y dijo. Entonces puedes pagarme las dos comidas del mediodía y la noche de hoy. Un estofado de cordero y una comida para las cuatro de la tarde y eso es mucho dinero. Zaomei si arrojó la almohada sobre la cabeza de Luruyu y dijo con odio con la cara roja. Hombre heterosexual, no hay cura para salvarte. Luruyu sonrió y agarró la almohada, luego se acercó y abrazó a Zaomei en sus brazos. La solicitud excesiva que acaba de hacer fue, por supuesto, una broma para ella. Cuando Zaomei volvió a sus sentidos, descubrió que Luruyu ya la había abrazado y no podía moverse. De repente entró un poco en pánico y se arrepintió en su corazón. No debería haber entrado a su habitación ahora mismo, ¿qué debo hacer ahora? Luruyu él, realmente no tendría tanta prisa, ¿verdad? No soy joven, pero no estoy listo y Luruyu tomó a Zaomei en sus brazos y olió su seductora fragancia corporal. Muy cómoda dijo. Las condiciones de ahora no se cuentan, diré otra hora. Zaomei se mordió a los labios y exhaló como seda. Dices, esta noche, Luruyu acercó su boca a la oreja de Zaomei, mientras exhalaba suavemente, dijo. En la cama en mi habitación es tan grande que es mejor para nosotros conformarnos con ella y dormir aquí juntos. No te preocupes, solo durmit juntos, prometo que no haré nada. Zaomei Yu siempre ha intimidado a los niños pequeños como hermana mayor desde que era niña, y nunca la habían provocado así. Además, originalmente tenía una buena impresión de Luruyu, ¿dónde podría resistir esta prueba en este momento? Solo pudo enterrar su cabeza en los brazos de Luruyu y asintió sin comprometerse. Tú mismo lo dijiste, no te moverás, tienes que ser honesto, no seas astringente, Luruyu tuvo éxito en su traicionero plan, asintió como si fuera ajo. Y dijo, no te preocupes, mis ocho dioses, Luruyu, dijeron que era una palabra y que ocho caballos no podían perseguirla. Te prometo que no seré astringente contigo, el cuerpo de Terumei se relajó un poco y dijo. Está bien, tracemos una línea en el medio de la cama, nadie puede cruzar la línea ningún problema. Luruyu se dio unas palmaditas en el pecho y aseguró. Y después de la oscuridad de la noche. Luruyu, no cumples tus promesas. No dijiste que está bien, no puedes cruzar la línea. Mientras dormía, Terumei, que se sentía extraña, de repente exclamó. Al iniciador de todo, a Luruyu, no le importaba. ¿Alguna vez he dicho algo así? Incluso si lo dices, no lo puedes creer y he bebido esta noche y lo que dije después de beber puedo contarlo. Hermana Mei Yu, eres tan ingenua. Wow wow, Tilde Terumei resistió con fuerza, pero desafortunadamente no era el oponente de Luruyu en absoluto. Miró a Luruyu con resentimiento y dijo débilmente. Luruyu, eres gentil, yo, yo, yo. Luego, Luruyu le atarició la oreja y la consoló suavemente. No te preocupes, tengo mucha experiencia. Zahomei originalmente planeó renunciar al puesto y dejar que Luruyu se esforzara, pero cuando escuchó esto, se puso alerta instantáneamente. Muy experimentado. Instantáneamente apartó la gran mano de Luruyu que la rodeaba, luego se sentó y preguntó. Decir. ¿Qué significa tener mucha experiencia? Desde esta tarde, me he preguntado por qué eres tan hábil en burlarte de las chicas. Decir. ¿Eres otra mujer? Luruyu no puede esperar para darse un gran bolsillo, ¿cómo puede haber tantas tonterías y? Ahora lo que acaba de decir no se puede retirar, por lo que solo puede sentarse con ella y decirle con seriedad. ¿Dónde tengo otras mujeres? Mira en mi familia, hay una segunda mujer además de ti. Conciencia del cielo y de la tierra, ¿cómo puedo estar dispuesto a mentirte? Terumei hizo un puchero y dijo insatisfecha. Aún dijiste que no me mentirías. Por la noche dijimos que sí y no cruzar la línea. ¿Miras mi ropa ahora? ¿A dónde se fue? ¿Quién movió la mano y Luruyu rápidamente golpeó su mano derecha frente a ella y dijo. Dime, ¿por qué no puedo controlar esta mano? ¿Qué éxito? Zahomei Yu. Punto 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 HMPH, hablemos de eso, ¿qué quieres hacer? Luruyu vio que su actitud había mejorado y rápidamente golpeó a la serpiente con el palo y la abrazó. Dijo. Dijiste que, dado que todos somos honestos entre nosotros, es mejor hacer cosas buenas hasta el final y enviar al Buda al oeste la cara de Zahomei Yu estaba roja y caliente. HMPH, el arroz crudo fue cocinado pronto por ti, y ahora no está listo. Lo que dices y sin embargo, soy diez años mayor que tú, no te agradaré en el futuro y soy diez años más joven que tú y temo que no te agrado. Luruyu sonrió y la tomó en sus brazos, le atarició la suave espalda y entró en un trozo de jade nefrita. Como el maestro número uno de la aldea de Wujin en la actualidad, Zahomei Yu también es muy fuerte en habilidades físicas. Después de años de ejercicio incesante, la carne de su cuerpo debe estar suave y tensa, sin mencionar lo cómodo que es sostenerla en sus brazos. Usando la comida más familiar de Luruyu como metáfora, se puede describir en una oración. Delicioso, hay que probarlo. Esta noche, la luz de la luna es muy hermosa y el viento es suave. Luruyu y Zahomei finalmente se besaron afectuosamente. El paisaje es infinito y como sombra de agua, un poco más de agua en el Ganges, ¿verdad? Capítulo 84 Después de varios deportes amorosos, Zahomei se acurrucó suavemente como un gatito en los brazos de Luruyu y se quedó dormido. Luruyu, por otro lado, estaba dando vueltas y vueltas, incapaz de dormir horizontalmente. Pasó su brazo alrededor de los suaves hombros de Terumi, sintiendo su cuerpo conmovedor acurrucado sobre él, pensando en las varias locuras de ahora. Luruyu no pudo evitar tener un sentimiento irreal. A partir de hoy ella será mi mujer. Y de hecho le di a la diosa en el ocaje y el proceso, detalles, reacciones, imágenes, sonidos, movimientos, intensidad desde ahora y es genial. Luruyu estaba en trance en su corazón, pero desafortunadamente, aunque Zahomei estaba madura, esta noche era su primera vez en el palanquín. Después de estar completamente satisfecha, estaba tan cansada como un charco de agua y... Luruyu sospechaba en su corazón. Está claro que estoy haciendo ejercicio, ¿por qué está tan cansada? Al final, al ver que Zahomei realmente no podía aguantar, Luruyu solo pudo tener la amabilidad de dejarla dormir. De todos modos, con el comandante japonés más tarde, aunque él no tenía 10 compañías contra ella esta noche y pero puedo recompensarme por un empate de 10 tiros. Luruyu pesó suavemente a Zahomei en sus brazos y luego llevó su conciencia al espacio del sistema. Los puntos de felicidad se han acumulado hasta 590.000. Hoy estoy de buen humor, así que no puedo hacer ningún movimiento. Gasta todos estos puntos de felicidad. Luruyu vino por primera vez al centro comercial del sistema para ver si había accesorios o recetas que fueran relativamente buenos y baratos en el centro comercial. Como resultado, descubrió que, a excepción de los principales poderes super mágicos del centro comercial con precios ridículamente altos, no había accesorios que valiera la pena comprar en el centro comercial del sistema. Una receta antigua y sencilla de fideos con salsa frita de Beijing, en realidad cuesta 100.000 puntos de felicidad, solo que Nima es escandalosa, con estos 100.000 puntos de felicidad, llegó directamente a fumar 10 veces consecutivas, ¿no es fragante? Mientras se quejaba, Luruyu llegó al espacio del grupo de lotería del sistema. De repente descubrió que en el espacio de lotería que originalmente tenía solo 3 premios acumulados, de repente había un nuevo premio acumulado brillando con una luz colorida. Esto es si Luruyu extendió su mano y la tocó, y la información del colorido premio acumulado se mostró de inmediato. Golpe de premios raros por tiempo limitado, 50.000 puntos de felicidad extraídos una vez, se puede obtener la recompensa máxima de nivel raro e, 50.000 puntos de felicidad para obtener recompensas de niveles poco comunes. Recuerdo que en el premio acumulado normal, el premio acumulado de recompensas raras solo se puede extraer una vez por 100.000 puntos de felicidad. Para confirmar su memoria, Luruyu extendió la mano nuevamente y tocó el raro premio acumulado que siempre había existido, y apareció el mensaje. Golpe de premios poco común para residentes, 100.000 puntos de felicidad extraídos una vez, hasta recompensas de nivel poco común bastante seguro. El premio acumulado raro por tiempo limitado se compara con el premio acumulado para residentes, ¿no es este descuento a mitad de precio? Después de ver esta información, Luruyu se llenó de alegría. La gente cuesta la mitad de precio, ¿cómo puede no ser razonable? Esa no es una buena bomba. Platícalo. Luruyu estaba a punto de sacar 500.000 puntos de felicidad para invertir en este premio acumulado que brillaba con una luz colorida, pero de repente recordó algo. En otras palabras, ahora solo obtengo un total de 590.000 puntos de felicidad, así que, imprudentemente, arrojé todos los 500.000 puntos de felicidad a este premio acumulado, en caso de que me hunda, entonces no puedo llorar. Lo metafísica, prueba el agua con el premio común más barato y mira qué suerte tienes hoy. Después de tener una buena idea, Luruyu primero sacó 10.000 puntos de felicidad y llegó a 10 sorteos consecutivos en el premio acumulado ordinario. La rueda de lotería blanca surgió y, después de la rápida rotación, las recompensas extraídas por Luruyu emergieron una por una. DIN, completa el premio acumulado ordinario en 10 sorteos consecutivos, felicitaciones al anfitrión por obtener la recompensa. Dos años de habilidad. Tres puntos de comprensión. Uno año de habilidad. Dos puntos de agilidad. Recetas para principiantes, polvo agridulce. Receta para principiantes, café con leche espeso con queso y sal marina polvo agridulce. ¿Y un café con leche espeso? Cuando Luruyu vio el premio sorteado, en realidad sacó dos recetas principales. Buena suerte hoy. Las recetas que no dibujé la semana anterior, esta noche saqué dos copias de un total de 10. Fantástico. Primero miro los atributos. Polvo agrio y picante. Snack Steve Folgui de Sichuan. El polvo principal está hecho de batatas, guisantes en la mejor proporción, con una sopa agridulce muy característica, formando una fusión de cáñamo, picante, fresca, fragante, agria. Cinco sabores en uno de los sabores caseros, aceite en polvo agrio y picante pero no grasoso, los fideos son suaves y tiernos, refrescantes y agradables. Eficacia. Cada dosis puede mejorar la agilidad en uno punto, surtir efecto como máximo una vez al día y dejar de surtir efecto después de tomar 10 veces. Nota. Lo ácido y lo picante pueden resultar apetitosos, pero los estudiantes con mal estómago deberían comer menos. Latte de leche espesa con queso con sal marina. Rico aroma a leche, sabor suave de leche espesa con queso con sal marina, con café con leche italiano refrescante y suave, mezcla de sabores, rico aroma a leche, capas ricas, regusto. Eficacia. Cada vez que lo toma puede mejorar su condición física en uno punto, tiene efecto como máximo una vez al día y ya no tiene efecto después de tomarlo 10 veces. Nota. El café refresca la mente, no beber más antes de acostarse da la casualidad de que la comida en la pequeña tienda también debe actualizarse, y se puede considerar que estas dos delicias resuelven mis necesidades urgentes. Después de dibujar estas dos recetas iniciales, la confianza de Ludo Yu aumentó enormemente y dijo en su corazón. 10 sorteros consecutivos del premio acumulado ordinario pueden obtener dos recetas. Invertiré directamente 500.000 en el premio acumulado raro por tiempo limitado. Eso no es una gran ganancia. La oportunidad es fugaz, aprovecha la oportunidad y aprovechala ferozmente, ábrela. Entonces Ludo Yu no dijo una palabra y sacó directamente 500.000 de los 580.000 puntos de felicidad restantes. Luego lo arrojó al raro premio acumulado por tiempo limitado que brillaba con una luz colorida. La luz colorida de repente se volvió extremadamente deslumbrante, y una enorme ruleta apareció desde el centro del premio acumulado por tiempo limitado. Luego, antes de que Ludo Yu pudiera ver la lista de premios, la ruleta comenzó a girar rápidamente. Ludo Yu cerró los ojos, extendió la mano e hizo un gesto de oración con mucha seriedad. Yo como nido y cabeza de nido amén estos 500.000 son toda mi riqueza que he estado atesorando durante mucho tiempo y los dioses de los cielos, como Buda, Zeus Jesús, me bendicen con cosas buenas. Estoy realmente conectado tilde. En ese momento, la rueda de la ruleta dejó de girar lentamente y los resultados de la lotería se mostraron uno por uno. Timbre. Completa el premio acumulado raro por tiempo limitado durante 10 sorteos consecutivos, felicitaciones al anfitrión por obtener la recompensa. 10 años de habilidad. Talento y dominio del sistema eólico. 10 ingredientes raros, cardamomo tiangxiang. 10 años de habilidad. Recetas intermedias Ron. Recetas intermedias Buda Salta de la pared. Receta intermedia. Llamada Pollo a las flores. Ludo Yu comprobó apresuradamente las recompensas obtenidas una por una. Si escuchas este canal que no sea novelas new significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade gracias. Hay un total de 7 recompensas, lo que demuestra que esta vez las 10 veces consecutivas solo han quedado libres 3 veces, y la suerte no es mala. En primer lugar, es la recompensa por el cultivo de habilidades, que ha aumentado el poder por un total de 20 años, más los 3 años de habilidades obtenidas por los 10 sorteos consecutivos ordinarios de ahora. El cultivo actual de Ludo Yu ha alcanzado los 55 años. Inumerables energías espirituales del cielo y la tierra aparecieron de la nada y luego se vertieron en el cuerpo de Ludo Yu en grandes cantidades. Deje que el cuerpo cansado de Ludo Yu vuelva a temblar después de varias batallas con Zaomei, y su estado alcanzó su punto máximo. Al mismo tiempo, el gran aumento de fuerza también hizo que Ludo Yu sintiera un gran aumento en su fuerza física y energía. Con mi fuerza física actual, un ninjutsu de bajo nivel como Aofi de Valle, incluso si me quedo quieto y lo dejo arder, me temo que no me hará daño. Y bueno, no, la ropa no parece poder soportar el fuego, la protección todavía tiene que ser protegida y en la segunda recompensa es una habilidad de talento similar al dominio del sistema de trueno que Ludo Yu dibujó antes. Dominio del sistema de viento. Dominio del sistema eólico. Se mejora la afinidad de los elementos del sistema eólico, se mejora la resistencia del sistema eólico y el cultivo de hechizos, ninjutsu y artes físicas del sistema eólico es dos veces más efectivo este talento es mejor que nada. Continúe para ver las recompensas que siguen. De hecho, gané tres recetas intermedias a la vez, Ron, Buda saltando sobre la pared y llamado pollo de flores, estas dos delicias han aparecido en el dios de la comida y la leyenda de los héroes del cóndor que vi en mi vida anterior y déjame estar bien y capítulo 85 Ron. Originario de Cuba, la melaza prensada de la caña de azúcar se fermenta y destila, por eso también se le llama vino de azúcar el sabor es dulce, fragante y con mucho cuerpo, contiene alcohol entre 38% y 50%, el vino es líquido o de color ámbar o marrón, fresco y dulce, y el regusto es dulce. Eficacia. Después de tomarlo, puede retrasar el envejecimiento, rejuvenecer la juventud y el efecto es de un mes. Nota. Los niños no deben beber o dejará de desarrollarse ranura. Este vino es Zuyandán. Independientemente del sabor, el efecto especial del Ron es en realidad retrasar el envejecimiento y rejuvenecer. Si esto produce un lote de comida para llevar, no debe volver completamente locas a las mujeres de todo el mundo ninja. Al ver el efecto especial en la introducción de los atributos del Ron, los ojos de Ludu se abrieron de repente. Al mismo tiempo, un pensamiento malvado también surgió en la mente de Ludu Yu. Deja que una pequeña Loli beba Ron una vez al mes, su desarrollo se detendrá, pero su edad va aumentando, luego cuando cumpla 18 años y este Ron, el efecto especial es simplemente contra el cielo. Después del shock, Ludu Yu estaba aún más ansioso por recibir la siguiente recompensa. Continúe mirando los atributos del siguiente plato. Buda Salta de la Pared. Un plato especial famoso de la cocina de Fujian, también conocido como Fushou Kwan gallina gorda meta seleccionada, oreja de mar, pepino de mar, labio de pescado, goma de piel y otras delicias de montaña y mar, reunidas, añadidas con caldo y vino de arroz añejo, cocidas a fuego lento después del plato, queda suave y tierno, rico en aroma a carne, a carne pero no grasoso y sabroso. Eficacia. Después de tomarlo, puede mantener la salud y prolongar la vida durante un año es efectivo como máximo una vez al año y se pueden agregar hasta 10 años de vida en yuanes. Nota. No se muerda la lengua al comer el efecto de Buda saltando de la pared también es bueno. Tomarlo una vez puede prolongar directamente la vida en un año. Ludu Yu asintió y dijo en su corazón. Si esto es para que ese anciano de Tuijin sepa cuánto dinero se gastará, entonces tendrá que llegar a un bote. Sin embargo, el propio Ludu Yu no estaba muy interesado en el plato Buda saltando sobre la pared. Tiene ni neturns yuangom, y es muy razonable vivir para siempre o algo así. Veamos el último plato llamado bají y llamado bají. Un plato tradicional famoso en su, se seleccionó pollo de tres amarillos con un periodo de crecimiento de dos años y medio, se untó con salsa y manteta de cerdo, y luego se envolvió el pollo con barro amarillo, después de asarlo al fuego, abriendo la cáscara de barro y llenando la casa de fragante, la boca del pollo queda crujiente y tierna, y el sabor es único. Eficacia. Después de tomarlo, puede recuperar rápidamente la fuerza física y recuperarse de lesiones. Nota. Tenga cuidado con los huesos de pollo atrapados en la garganta después al leer el efecto especial llamado flower chicken, Ludu Yu de repente suspiró. Este efecto es una pelea con los frijoles en Dragon Ball. Pero el frijolaga es una judía verde pequeña, que es muy fácil de transportar y se puede tragar en dos bocados. Y mi nombre es un poco grande, y no es tan rápido para comer y sin embargo, tengo kiankun en mi manga, pero puedo almacenar el llamado bají hecho con anticipación. No es un problema para llevar. Es solo, es este el proceso de uso. Y peleando con otros hasta que me lastimé gravemente y morí, saqué un pollo gordo de mi manga, mordí dos bocados y tragué, y luego me recuperé de todo el cuerpo. Lesión y buen chico, esto es simplemente un espectáculo de flores y aunque Ludu Yu sonrió, en realidad estaba muy satisfecho con el efecto especial de Kajin Flower Chicken para restaurar la fuerza física y las lesiones. Aunque tragar un pollo crudo parece muy exagerado cuando estás seco, no importa si es un pollo negro o un pollo amarillo, mientras pueda sobrevivir, es un buen pollo. Es una lástima, en todo el mundo ninja, debería haber pocas personas que puedan matarme a golpes ahora, ¿verdad? Ludu Yu pensó en ello, en el mundo actual del ocaje, ¿quién más podría amenazar su vida? Obito debe contarse como uno, su Shen Wei es un ninjutsu de tiempo y espacio después de todo, incluso si mi defensa es fuerte, aún no ha alcanzado el reino de romper las reglas del espacio. Si te enfrentas a él, aún debes tener cuidado con su poder divino. Además, hay comadrejas en la organización Xiao, Amaterasu es un poco mejor, aunque sopla muy fuerte, pero nadie se ha quemado en todo el ocaje original pero lectura mensual puede actuar directamente en el reino espiritual y también tiene la capacidad de matarme en segundos. Otra vez, es Madakai de Konoha. Ludu Yu no temía que Akai abriera las ocho puertas de Dunjia para intercambiar con su límite. Pero a lo largo del episodio del ocaje, los pies de Akai tienen una maldición peculiar y... Es decir, todos los que han sido pateados por Madakai están muertos antes del final del ocaje. Baja al pequeño conjunto de dragones de Otonin y Shashinobu. Hiraiya, uno de los tres shinobi del medio y el buen amigo de Itachi, Onisai. Hasta el gran jefe posterior con tierra y mal al aire. Ninguno de ellos escapó de esta maldición y... Estas personas no tienen nada que ver con la fuerza, el bien y el mal, ni la posición, todos fueron pateados por Akai y recibieron un box lanche antes del final. La patada de maldición de Kai, hay una imagen y la verdad es digno de la orgullosa bestia azul de Konoha, el loco Akai ya está bastante loco. En el futuro, en Konoha Villaje, debes tener cuidado, no debes ser tocado por sus pies. Luoyua sintió con cautela y luego recordó a otra persona que era una amenaza para él. Tuanzang. En manos de este rey de la olla, también hay una gran arma asesina. El ojo derecho que detiene el agua. En este ojo, con la ilusión más poderosa de todo el ocaje, no hay necesidad de que ambos ojos se miren, ni requiere contacto físico. Siempre que esté dentro del alcance de la ilusión del lanzador de hechizos, puedes lanzar directamente la ilusión Betenjin. Cambia el corazón de las personas sin que la persona elegida se dé cuenta. Luoyua recordó la trama del ocaje que había visto en ese entonces. Betenjin apareció por primera vez cuando Danzo fue designado como el 5. Quinto ocaje, en representación de Konoha en las conversaciones de los 5 ocajes celebradas en la tierra del hierro. En ese momento, para convertirse en el comandante en jefe de la alianza ninja, Danzo usó Betenjin frente a los otros 4 ocajes, frente a los otros 4 ocajes, contra Mifune, el anfitrión de la reunión, el líder samurai del país del hierro. Sin que todos se dieran cuenta, la conciencia de Mifune se revirtió. Dejemos que Mifune crea sinceramente que Shimura Danzo es el mejor candidato para ser el comandante en jefe de la alianza ninja. El efecto de la técnica, incluso cuando Kim vio a través de Danzo con sus ojos blancos para lanzar la ilusión, el propio Mifune todavía no era diferente. Todavía cree sinceramente que Tuanzo es el mejor candidato a comandante en jefe. Se puede ver que el efecto de la ilusión Betenjin es tan fuerte. La otra vez Betenjin fue después de que Itachi y Nagato conocieran a Naruto y Kirabi después de renacer en la tierra. El cuervo Betenjin en el cuerpo de Naruto perforó y se lanzó hacia la comadreja. El efecto de Dios B celestial esta vez liberó directamente al inmundo Urón terrestre del control de Filti Art Revirt en silencio. El efecto de Betenjin demuestra dos veces los errores de esta técnica. Finalmente, tal error Betenjin fue eliminado naturalmente por el complot de Kishimoto y eliminado por completo. El ojo derecho Betenjin fue sellado con Tuanzang y un puente. El ojo izquierdo Betenjin fue quemado por la comadreja Amaterasu hasta el punto que no quedó Peloi. Después de pensar en esto, el corazón de Luroyu se congeló. Ahora estos dos ojos, uno en el cuerpo de la comadreja y el otro en el cuerpo de Tuanzang. La amenaza de matarme de un solo golpe. Tuanzang, esta vieja moneda de plata, usará Beitianshin conmigo. Si este viejo realmente me ataca, ¿puedo escapar del control mental silencioso de Betenjin? Capítulo 86 La respuesta es obvia. No importa cuán fuerte sea el poder de combate frontal de Luroyu ahora, frente a la ilusión de nivel Bug Betenjin en el mundo de Naruto, es posible que ahora no pueda resistirla sin medios de defensa mental y... Además, el efecto de Betenjin actúa directamente sobre el alma, y Danzo solo necesita establecer el efecto de la técnica en... Leala Danzo. Podría hacer que Luroyu obedezca las órdenes de Tuanzang al 100% en el futuro. Una vez que Luroyu es golpeado, solo puede convertirse en un títere de Tuanzang y estar a su merced. Incluso si tiene una encarnación externa y una vida más, es inútil. Porque su conciencia principal ha sido reescrita y... Cuanto más pensaba Luroyu en ello, más sentía que el borde estaba detrás de él, recordaba el cambio en la actitud de Gen hacia él estos días, y detectó una pista. En estos días, la actitud de toda la raíz hacia mí ha sido un poco anormal recientemente, obviamente, la última vez que estuve en mi tienda, les golpeé la raíz en la cara, pero en lugar de seguir viniendo a buscar mi rastrojo, me ayudaron a detener el problema del acero y el hierro esta tarde. Definitivamente este no es el estilo de hacer las cosas desde la raíz. Cuanto más pensaba Luroyu en ello, más se asustaba. Para poder hacer tal cosa, no debe ser que Tuanzang de repente descubriera su conciencia y quisiera ser una buena persona, solo hay una explicación para mostrarme favor ahora. Es decir, Danzo ya ha decidido enviarme Betengine reescribiendo así mi testamento y convirtiéndome en su hombre. Así que, por supuesto, no tiene que apuntar a mí ahora, pero me ayudará a resolver algunos problemas, porque a los ojos de su Tuanzang, ya soy mi propia persona, esta vieja moneda de plata. Si no hubiera evaluado las amenazas existentes esta noche, podría haberme hundido en la cuneta. Desde que adivinó el peligro actual, Luoyu calculó secretamente en su corazón cómo resolver el problema de Tuanzang. Nunca ha habido un ladrón de mil días, y no hay razón para impedir que un ladrón de mil días, Tuanzang, esta vieja moneda de plata puede encontrarme en algún momento, tengo que pensar en una manera de resolver este problema con anticipación. Él no me ha hecho nada todavía, ¿por qué? Debería ser y Betengine todavía se está enfriando. Luoyu recordó el escenario de Betengine en la obra original. Aunque el efecto de esta técnica de ilusión más fuerte es extremadamente poderoso, esta técnica también tiene sus debilidades. Eso es y... Enfriamiento extralargo. Según las estimaciones de los internautas, una inyección normal de Betengine tiene un tiempo de recuperación de unos 10 años. Como propietario de Betengine, Uchiha Suizui debería poder acortar el tiempo de recuperación en una cierta cantidad cuando el calegoscopio de ojos se junte. Las celdas entre columnas también pueden acortar el tiempo de enfriamiento de Betengine. El límite para el acortamiento es de unos 5 años. Todo el brazo derecho de Tuanzang se transformó completamente en células entre columnas con la ayuda de la gran píldora de la serpiente. En otras palabras, con las celdas entre columnas, el tiempo de recuperación del Betengine que posee debería ser de 5 años. Luoyu reflexionó en su corazón. Entonces cuando fue la última vez que Tuanzang lanzó Beitenshin. ¿Pasó algo grande en Konoha hace 4 o 5 años? Luoyu recordó un poco e inmediatamente recordó. La noche del exterminio de Uchiha. Instantáneamente se estremeció y sintió como si hubiera descubierto un gran secreto y... La razón por la que Itachi se enojó y mató a toda la familia de Yusibo. Me temo que sin darme cuenta golpeé el Betengine lanzado por Danzo, y por eso creí sinceramente que solo al matar a todo el clan se puede salvar la reputación de Uchiha y la vida de Sasuke. De esta manera todo tiene sentido y por qué Luron ya no busca otras formas de resolver la contradicción, por qué ni siquiera ha intentado persuadirlo. Y por qué la comadreja, que es cuidadosa, amable y amante de la paz, se une para matar a toda la familia, viejos y jóvenes y resulta que la raíz de todo todavía debe atribuirse a Tuanzang. Así es, en aquel entonces, Uchiha originalmente quería lanzar Betengine para cambiar la voluntad rebelde del clan Uchiha. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de hacer un movimiento, Tuanzang de repente se acercó sigilosamente a la parada de agua y le arrebató el ojo de chacra de su ojo derecho, lo que provocó que el plan para detener el agua fuera abortado, y la contradicción entre Uchiha y el pueblo se intensificó aún más y cuanto más pensaba Luroyu en ello, más se asustaba y secretamente calculó en su corazón. La noche del exterminio de Uchiha en aquel entonces, han pasado casi cinco años desde hoy. Los ojos de Luroyu estaban fríos. En otras palabras, el Betengine en el ojo derecho de Tuanzang está a punto de enfriarse por completo. Entonces su próximo objetivo, debo ser yo. Ahora que conocía el plan de Tuanzang, Luroyu, naturalmente, no se quedaría quieto. Pensó durante mucho tiempo y finalmente descubrió una manera de lidiar con Tuanzang. Jeje, vieja moneda de plata de Tuanzang, me temo que no pensarás hasta que mueras, ya tengo toda tu inteligencia. Y tú, Ingenwu, sueña. Ja 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 yo realmente quiero ver qué tipo de expresión tendrás cuando tus sueños se conviertan en nada. No te enojarás tanto como para poder sellar otro puente para ayudarte. Entonces definitivamente me reiré a carcajadas, ja ja ja. Después de hacer un plan sobre cómo lidiar con Tuanzang, los pensamientos de Luroyu ahora son extremadamente claros. De buen humor, volvió a centrar su mirada en el objeto más raro de los 10 sorteos consecutivos de hace un momento. Cardamomo de Tianshan recuerdo haber visto la serie de televisión The World's First en mi vida anterior, y el cardamomo de Tianshan que contiene tiene un efecto de resurrección. El corazón de Luroyu estaba lleno de expectativa. No sé qué efecto especial tiene este Tianshan cardamom extraído del sistema. Cardamomo de Tianshan. Un ingrediente raro producido en las regiones occidentales, se dice que el cardamomo de Tianshan da frutos una vez cada 30 años, y solo hay uno a la vez come uno para recuperar todas las lesiones madura. El cardamomo de Tianshan e incluso tiene el efecto de revivir a los muertos realmente tiene el efecto de resucitar a los muertos. Después de leer la introducción de los atributos de Tianshan cardamom, Luroyu de repente se animó. He aprendido a ir revirte ahora, siempre que convoque a la persona que quiere resucitar y le deje comer un cardamomo Tianshan, no podré resucitarlo por completo. Hoy puedo cooperar con Nagato, y su técnica y mata de reencarnación del camino exterior puede resucitar a muchas personas, pero después de usar esta técnica, él también tiene que morir. Sin embargo, ahora que tengo mi cardamomo Tianshan, no puedo quedarme atrapado con él. Entonces, en el futuro, no resucitaré a quien quiera resucitar. Es un gran problema til de cuanto más pensaba Luroyu en ello, más se emocionaba, y luego notó que en la introducción del atributo de Tianshan cardamom, el significado parecía decir. Tianshan cardamom como ingrediente solo puede restaurar lesiones y no tiene efecto de resurrección. Solo procesando Tianshan cardamom en un manjar puede tener el efecto especial de resucitar a los muertos y... No es este el fin del becerro. Luroyu frunció el ceño, tengo que fumar otra receta que coincida con Tianshan cardamom. Baja, ahora me quedan los últimos 80.000 puntos de felicidad, según la orina del sistema, no hay 500.000, no pienses en dibujar recetas de niveles raros, pero Luroyu estaba un poco preocupado y volvió a hacer planes en su corazón. No puedo dibujarlo en el sistema, no puedo estudiarlo yo mismo. La olla caliente que preparé hoy al mediodía no es reconocida por el sistema y clasificada como receta principal. Cardamomo de Tianshan y no importa cuán sorprendente sea la función, después de todo no es un frijol. Hablando de la práctica de los frijoles, nuestra nación china y los descendientes del dragón son los antepasados del mundo entero. Puedo aprender de Wang Wang a freírlo en frijoles delicados, o puedo hacer frijoles de hinojo, y puedo hacer gachas de 8 tesoros cuando las pongo en gachas, incluso si muelo el cardamomo de Tianshan hasta convertirlo en polvo, ya sea para hacer leche de soja, cerebro de tofu o presionarlo en cúbitos de tofu, fermentarlo para convertirlo en tofu de edamame, leche de tofu o tofu apestoso, eso puede considerarse un manjar. Pruébalo mañana. Quizás puedas desarrollar varias recetas. Con con un pensamiento claro en su corazón, Luoyu retiró su conciencia del espacio del sistema, la tomó en sus brazos y durmió maravillosamente. Y temprano a la mañana siguiente, Luoyu se dio vuelta y una voz perezosa a su lado lo despertó. Tu y me presionaste el pelo y Luoyu se despertó como un sueño, ahora no estaba solo en la cama. Terumi se acostó con Eli. He en los próximos días, ya no podré ocupar una cama grande solo y rodar sin sentido y... Luoyu suspiró. De ahora en adelante, me despediré de mi vida de soltero y los días de libertad se acabaron. Capítulo 87 Al escuchar la voz de Zaomei, Luoyu se revolvió el cabello de la frente. Al ver su expresión de no despertarse y estar confundida, Luoyu levantó las comisuras de los labios, besó suavemente los pequeños labios hacia arriba de Zaomei y preguntó afectuosamente. ¿Dormiste cómodamente anoche? Zaomei se despertó con el beso de buenos días de Luoyu y, al mismo tiempo, también escuchó el tono provocativo de Luoyu. Sus mejillas estaban rojas y calientes, reflejando su bello rostro y luciendo particularmente bien. Zaomei se arrojó avergonzado en los brazos de Luoyu, abrazándolo por la cintura y sin poder decirle una palabra. Al ver que se veía tan linda con timidez, Luoyu se rió entre dientes. ¿Por qué eres tímido? No estabas así anoche y ahí. Silbido. El corazón de Zaomei latía con fuerza, pero después de todo, ella era diez años mayor que Luoyu, ¿cómo podía dejar que Luoyu se burlara? Mordió con fuerza el brazo de Luoyu y luego dijo coquetamente. ¿No dijiste anoche que no cruzarías la línea? Como resultado, tú ir rompiendo promesas y déjate intimidarme. La mordida es tu mala plata. Luoyu atarició su suave espalda y dijo con una sonrisa en la comisura de su boca. Originalmente quería desafiar mi debilidad, pero ¿quién hubiera pensado que frente a ti no podría sostenerlo en absoluto? Todo tiene la culpa de que tu encanto sea demasiado alto, por lo que no puedo controlar mi sabiduría. Zaomei levantó la cabeza, miró a Luoyu con un par de hermosos ojos y preguntó. Dime, ¿por qué eres tan hábil? Y decir que no tuviste una mujer antes. Luoyu rápidamente levantó la mano para hacer un gesto de rendición y dijo con sinceridad. Todo esto es talento, está bien, después de conocerte, no tengo maestro antes de conocerte, siempre había estado en Conoavillaje, y he estado soltera de madre a feto desde que era niña, y todos los que me rodean pueden testificar. ¿Qué otra mujer soy además de ti? En realidad, Terumi todavía estaba mirando a los ojos de Luoyu, tratando de descubrir la verdad en su mirada. Pero Luoyu, como viejo conductor, su mentalidad es definitivamente estable. Aunque su corazón latía con fuerza, sus ojos no revelaban rastro de debilidad. De todos modos, mi relación con Shia que es una cuestión de una vida pasada, dije esto y no le mentí al ver la apariencia tranquila de Luoyu, la vigilancia en su corazón se relajó lentamente y se acurrucó perezosamente en los brazos de Luoyu. Luoyu, tengo hambre, tú preparas el desayuno. Luoyu jugó con el cabello de Zaomei y dijo de mala gana. ¿Todavía quiero abrazarte más Tilde sobrecocinar, o dejar que el doble de la sombra se vaya a trabajar? Terumi se sorprendió. ¿Cuándo liberaste al doble de la sombra? Luoyu se tocó la punta de la nariz y dijo. Por supuesto que fue anoche y no dejes un doble de la sombra afuera para que entre el viento. De lo contrario, en caso de que los dos diablillos de Naruto y Sasuke regresen y se aventuren en nuestra habitación, dices que es vergonzoso o embarazoso esa escena, el rostro de Terumi se volvió cada vez más sonrosado, y recordó anoche con Luoyu. Oh, no lo digas Tilde Luoyu hijo gracioso. No está en la habitación, y ahora somos solo nosotros dos porque no me permites decirlo. Jaja Terumi está avergonzada. Decidió que ya no podía enredarse con Luoyu, la plata mala, sobre este tema, por lo que rápidamente desvió el tema y dijo. ¿Por qué tu doble de la sombra puede durar tanto? Recuerdo que en nuestra brumosa inteligencia, incluso si es el chakra del ocaje, el avatar de la sombra solo puede durar cuatro o cinco horas como máximo y Luoyu no respondió a la pregunta retórica. Mi resistencia, otros no lo saben, ¿no tienes un número en tu corazón? Los ojos de Zaomei se abrieron de repente y su corazón quedó atónito. Puedes abrir este camino roto y sin embargo, hermano Luoyu, él parece ser realmente especial y ella se recordó anoche, ¿seguía siendo su Zaomei? Cuanto más pensaba en ello, más avergonzada se sentía, y ahora no solo su rostro, sino incluso su cuerpo se ponía cada vez más sonrosado debido al aumento de la temperatura corporal. Terumi estaba avergonzada y el él se quedó sin palabras. Luoyu miró la apariencia tímida de Zaomei y Yu, decidió agregar otro fuego y dijo. ¿También dijiste que nunca eres coqueta? Mira tu apariencia actual, eres demasiado buena en eso de todos modos. Estaban tan cerca de Luoyu, y Zaomei soltó su reserva y lo sorprendió. ¿Qué ocurre? ¿Tienes talento para persuadir a las chicas? ¿No puedo tener el talento para ser coqueta? Antes no lo tenía, pero ahora que te conozco seré autodidacta, ¿no? A Luoyu le gustaba que fuera coqueta antes de que fuera demasiado tarde, la abrazó y le dijo alegremente. Está bien, bienvenido a la coqueta en mi lugar, tú puedes ser coqueta en el futuro. Terumi sonrió levemente y dijo. Eso es todo. Después hablando, volvió a apretar los brazos de Luoyu y sintió en su corazón. Resulta que es muy feliz ser coqueto con alguien que te gusta. Luoyu no pudo soportarlo. No olvido Terumi a esta Nico y que atractiva es. ¿Quién puede soportar esta mañana Tilde? Toma esto para poner a prueba a los cuadros. ¿Qué cuadro puede resistir tal prueba? Luoyu solo luchó un poco y luego abandonó por completo la resistencia. Y cuando Luoyu y Zaomei salieron de la habitación, ya habían pasado tres días. Bajo la tarea de Luoyu, el avatar Luoyu ya había preparado el desayuno y los había llevado al restaurante del segundo piso. ¡Guau! ¡Qué desayuno tan exquisito! Terumi caminó hacia la mesa y vio la comida en la mesa por primera vez. Señaló una bebida sobre la mesa y preguntó sorprendida. ¿Eh? ¿Esta bebida blanca es leche? Se ve deliciosa. Sabe delicioso. Luoyu siguió su mirada, y la bebida que vio Meiyu fue la receta principal que acababa de extraer en el sistema anoche. Latte con leche espesa, queso y sal marina. Esto es realmente delicioso debido a que la conciencia de la figura búdica de Luoyu está completamente conectada a la encarnación externa, la receta aprendida por la figura búdica de Luoyu se puede hacer como Luoyu. Por lo tanto, cuando Luoyu y Zaomei estaban cansados y torcidos, el avatar Luoyu preparó esta bebida junto con otras delicias que Luoyu dibujó ayer. Luoyu primero le pidió a Terumi que se sentara, luego se sentó a su lado y la presentó. El nombre alta bebida es latte de leche espesa con queso y sal marina y tiene una tapa espesa de leche con queso en la parte superior. Debajo hay un café con leche suave, una bebida refrescante perfecta para la mañana. Después de escuchar las palabras de Luoyu, Zaomei inmediatamente saltó y dijo, nunca he bebido café con tapa de leche. Lo probaré. Luoyu dijo, no te preocupes, aún no he terminado de presentarlo, capítulo 89 Luoyu y Terumi llegaron al mercado de Konoha uno al lado del otro. Cerca del mediodía, el mercado estaba rotado. Después de varios días de fermentación, la fama de Luoyu Food Shop se conoce desde hace mucho tiempo en Konoha. Luoyu también es bien conocido por muchos comerciantes del mercado. Hoy, Luoyu vino al mercado con Zaomei y aparecieron dos hombres y mujeres guapos al mismo tiempo, lo que inmediatamente atrajo la atención de todos. ¿No es este el jefe Luoyu? ¿Eh? ¿Quién es la bella mujer a su lado, parece que nunca la ha visto? ¡Qué hermosa niña! Su relación con el jefe Luoyu es y por supuesto que es la novia del jefe Luoyu. Ya ves, qué íntimos son los dos. Sí, sí, todavía nos tomamos de la mano cuando vamos al mercado. Etil de Buzz Luoyu en realidad encontró una novia tan rápido, la niña de mi vecino, pero a ella le gusta Buzz Luoyu de todo corazón, después de que se difundió esta noticia, no sé cuántas chicas están interesadas en Buzz Luoyu estará triste y tengo un amigo al que no solo le gustan los platos hechos por Buzz Luoyu, sino que también le gusta mucho Buzz Luoyu, y ahora Buzz Luoyu ha encontrado una novia, y ahora ella está completamente fuera de drama y no hay forasteros aquí, ¿es este amigo del que estás hablando? Te lo advierto, no digas tonterías sin pruebas. No le crean, me está calumniando, me está calumniando. Y la delgada mano de Zaomei Yu estaba firmemente sostenida en la palma de la mano de Luoyu. Al sentir las miradas de los vendedores y compradores de los alrededores, su corazón quedó extremadamente satisfecho en este momento. Resulta que ir de compras con tu amada y disfrutar de las miradas envidiosas de los demás es algo muy feliz. Y realmente quiero seguir así con Luoyu y Luoyu sostenía a Terumei mientras buscaba los ingredientes de su objetivo. Elaborar ron requiere pedir mucha caña de azúcar, así como levadura para elaborar cerveza, y el sistema de destilería para elaborar cerveza ya está preparado para mí, pero no necesito comprarlo. Los materiales llamados o ají también deben comprarse juntos, recuerdo que en la introducción de atributos del sistema, se requería y el pollo gordo seleccionado para hacer el oají debe ser un pollo de 3 amarillos con un periodo de crecimiento de aproximadamente 2 años y medio. Me pregunto si puedo comprar el correcto en el mercado de Konoya, finalmente, hay varias delicias de montaña y mar que hacen que Buda salte el muro. Buda salta el muro. Este plato requiere muchas materias primas, además de los ingredientes principales pollo graso y pepino de mar, panceta de cerdo, fauces de pescado, abulón, estas cosas, también necesitas aleta de tiburón, vieiras secas, labios de pescado, huevos de paloma, patocen, setas, brotes de invierno y otros más de 10 tipos de ingredientes y no sé si podré comprarlo todo y afortunadamente, Luoyu no tenía prisa y llevó a Zaomei a buscar los ingredientes adecuados mientras compraba algunos bocadillos para aliviar el aburrimiento, y al mismo tiempo fue todo un almuerzo para dos personas. Después de comprar una gran cantidad de caña de azúcar, Luoyu compró una gran cantidad de materias primas para hacer Buda Junpingual y finalmente buscó durante mucho tiempo antes de encontrar los ingredientes adecuados para hacer llamado ají en un ave y pescado. Tienda Tres Pollos Amarillos Zaomei no conocía el misterio que había dentro y preguntó. Luoyu, veo que has estado recogiendo durante tanto tiempo, ¿por qué tienes que comprar este tipo de pollo? Luoyu le sonrió y señaló el pollo vivo en la jaula. Mire este pollo, no es gordo ni delgado, ni grande ni pequeño, y el período de crecimiento es exactamente de dos años y medio, y la calidad de la carne no es grasosa ni leñosa. Además se pueden observar sus características que son amarillo pluma, amarillo garra, amarillo pico, por eso también se le llama pollo tres amarillos, este tipo de pollo, la carne es tierna, deliciosa, nutritiva, y es muy ingrediente raro. Zaomei Yu miró la cabeza de Luoyu y dijo, y no pudo evitar suspirar. No esperaba que hubiera tanto aprendizaje en un pollo. Cariño, eres tan buena, sabes tanto. Luoyu fingió sonreír. Es broma, si no estudio las gallinas, ¿cómo puedo avergonzarme de ser un dios de la comida? El el dueño de la tienda de aves y pescado al lado también dijo, no esperaba que vos Luoyu no solo pudiera preparar comida excelente, sino que también tuviera un estudio tan profundo del pollo y las aves. Justo ahora, después de escucharte hablar sobre este tipo de pollo de tres amarillos, incluso yo me abrió los ojos. En el futuro, si los clientes vienen a comprar pollos, aprenderé lo que acabaste decir y prometo sorprender lo que digan, jajaja. Luoyu miró al jefe y dijo con sospecha, jefe, no te sentarás en el suelo y empezarás a calcular el precio, ¿verdad? No puedo subir el precio contigo. El dueño de la tienda de aves y pescado agitó la mano una y otra vez. También espero cooperar más con vos Luoyu en el futuro. ¿Qué te parece, jefe Luoyu, simplemente elige este tres pollos amarillos? Luoyu asintió y luego instruyó. Jefe, ¿recuerda? Solo necesito criar este pollo en un periodo de dos años y medio. Además, quiero todo lo que quiero, simplemente envíalo directamente a mi tienda. Ningún problema. No te preocupes, es un honor para mí que vos Luoyu pueda venir a mi tienda a comprar ingredientes. El el dueño de la tienda de aves y pescado se dio una palmada en el pecho y prometió proporcionarle a Luoyu los mejores tres pollos amarillos. Después de pedir varios ingredientes, Luoyu sacó a Zaome y dijo. ¿No te gusta beber? Te llevaré de regreso ahora y personalmente te prepararé un vino particularmente delicioso para que pruebes. Terumi puso los ojos en blanco y preguntó. ¿Todavía puedes hacer sake? Luoyu sonrió con indiferencia. Por supuesto, aparte de, a la luz, no hay nada en este mundo que no pueda hacer sola. Terumi. Punto punto punto. Hablando de elaboración de cerveza, ¿por qué de repente volviste a conducir? Los dos regresaron a la tienda de alimentos y, para entonces, la caña de azúcar que habían pedido había sido entregada en la tienda. Luoyu llevó a Zaome y a la cocina trasera y pidió a los trabajadores migrantes de la tienda que primero pelaran la caña de azúcar y luego la trituraran para exprimir el jugo. Él mismo mezcla la levadura necesaria para la elaboración del vino en una determinada proporción. Zaome y miró la apariencia seria de Luoyu, acompañándolo silenciosamente, y su corazón estaba lleno de calidez. El trabajo serio del hermano Luoyu, es realmente demasiado guapo. Después de esperar un rato, los trabajadores migrantes terminaron de procesar la caña de azúcar y llevaron un gran balde de jugo de caña de azúcar al lado de Luoyu. Luoyu vertió el jugo de levadura preparado en el balde y al mismo tiempo agregó una cierta proporción de agua. Agite y agite tilte revuelva bien el siguiente paso es el proceso de fermentación y después terminando los preparativos antes de la fermentación, Luoyu le sonrió a Terumi y dijo. Habrían sido necesarios al menos tres días de fermentación, pero y para que mi querida novia pueda beber este vino que preparé esta noche. Solo lo estoy acelerando. Después de hablar, Luoyu transportó el verdadero ki con ambas manos y lo transportó al barril lleno con el líquido original de la suspensión de vino frente a él. Con el verdadero ki puro de Luoyu, de 55 años, la levadura en el barril se activa instantáneamente, la actividad de fermentación mejora enormemente y reacciona rápidamente con el azúcar en el barril. Las burbujas siguen saliendo del barril. En solo un cuarto de hora, el líquido original del purín de vino en la barrica ha fermentado completamente. Al oler el encantador aroma del vino que emanaba de la mezcla de licor original, Terumi quedó inmediatamente intoxicada. —¡Qué sabor tan dulce! ¿Puedo beberlo ahora? Luoyu sonrió y negó con la cabeza. La concentración actual de alcohol es de solo unos 15 grados y el vino todavía está relativamente turbio, por lo que este líquido original aún debe destilarse antes de beberlo. Capítulo 90 Luoyu vertió el caldo de lechada de licor en el alambique. El interruptor de destilación se activó y, después de un rato, el bote de vino destilado salió por la salida. Después de pellizcar la cabeza y quitar la cola, finalmente se destilaron alrededor de 100 litros de la suspensión de licor original para obtener 30 kilogramos de licor. Luoyu continuó siguiendo el proceso de elaboración del vino, vertiendo el licor nuevamente en el alambique para volver a cocinarlo al vapor. Se purifica la cabeza de ron de dos ollas. Después de repetidas purificaciones, la tienda gourmet de repente se llena de vino. Se puede oler el aroma del vino que sale de la pequeña tienda desde muy lejos. Los peatones en la calle y los comensales que comían en la tienda suspiraban. ¡Qué rico aroma de vino tilde! Al escuchar a los empleados, el jefe Luoyu parece haber estado ocupado toda la tarde esta tarde y preparó un vino nuevo. Este vino nuevo también es demasiado fragante. Es al menos 10 veces más fragante que el shochu de Konoha. Además, parece haber un aroma dulce en el aroma de este vino, mezclado con el aroma del vino suave, este aroma es simplemente maravilloso. Realmente no esperaba que la caña de azúcar todavía pudiera usarse para hacer vino. El jefe Luoyu es realmente caprichoso e imaginativo. Por supuesto, el oficio del jefe Luoyu, quiere decir que es el segundo, ¿quién se atreve a decir que es el primero en todo Konoha? Este hermano mayor, límpiate la saliva, todo fluye a la mesa y ya no eres el mismo, tu saliva gotea hasta tu pecho y no me importa quién hace que el vino elaborado por vos Luoyu sea tan fragante, en comparación con este tipo de vino, el shochu y el sake que bebimos antes son como agua hervida. Si si si. Jefe de Luoyu, Is. Espera un minuto tir de un vino tan fragante, no sé por cuánto se venderá una olla. Silbido. El precio del shochu de Konoha, ¿cómo se puede vender una botella por 300 o 400 taels? El nuevo vino elaborado por el propio vos Luoyu, ¿cuánto tiene que costar una olla? Parece que todos se van a poner manos a la obra y jugar tareas para ganar dinero nuevamente. Justo cuando todos abucheaban. Inata, que estaba comprando comida para la familia Yuga en la tienda, sonrió torcidamente. No importa cuánto se venda este sake, primero pediremos uno a la familia Yuga. Después de que Inata Firedate terminó de hablar, todos los ninjas de las familias principales en la tienda dijeron. A nuestra familia Akimichi no le falta dinero, también pedimos uno. Mi familia Nara también quiere hacer pedidos. Jeje tilde ¿cuánto se vende este vino? Nuestra familia Shimura puede permitírselo. Cuéntanos, familia Shimura. Y afuera, los comensales olían a ron y discutían acaloradamente. Y Luoyu finalmente terminó ron de acuerdo con el proceso de elaboración, y después de sacar el licor, se elaboró un total de 30 libras de vino nuevo. Luoyu dividió la mitad del vino y lo vertió en la barriga de roble preparada de antemano, lista para envejecer y convertirla en ron dorado. Las 15 libras restantes se envasan en botellas de vidrio por separado para preparar ron blanco instantáneo. En ese momento, Zaomei, que había estado acompañando a Luoyu, olió el aroma del ron y ya no pudo contener sus deseos. Arrebató una botella de ron de la mano de Luoyu, sirvió un pequeño sorbo de vino y lo probó con su pequeña boca abierta y cerrada. Tomando un sorbo de ron, el rostro de Terumi de repente mostró una sonrisa feliz. Luego bebió todo el resto del vino en su copa, luego cerró los ojos y lo saboreó y... Luego suspiró con sinceridad. ¡Qué vino tan dulce y fragante! Querida, es la primera vez que tomó una bebida tan deliciosa. ¿Cómo se llama este vino? Su nombre es ron, que se caracteriza por un sabor delicado, dulce y fragante. Luoyu tomó la botella de vino de su mano y se sirvió un vaso. El vino entró en la garganta y un aroma a vino dulce de repente llenó la garganta de Luoyu. Boca suave, garganta de primera línea aunque el contenido de alcohol no es bajo, no tiene el sabor picante de una garganta particularmente picante, pero tiene un fuerte aroma a vino y un aroma dulce. Saborealo y el dulce aroma de la caña de azúcar. Este es todavía un vino nuevo, y si se envejece durante otros dos años, el sabor definitivamente se volverá más suave. Después de que Luoyu lo probó, el sistema envió un mensaje. Din, toma ron, consigue el efecto. Retrasar el envejecimiento, rejuvenecer la juventud, puntualidad. Un mes cuando Luoyu estaba probando el vino, Terumi volvió a arrebatar la botella. Sírvete una taza llena y toma un gran trago. El ron es bueno, pero no se puede ser codicioso. Luoyu rápidamente agarró la botella y le dijo a Meiju. No creas que este vino no es picante, puedes beberlo muy rápido. Su contenido de alcohol es muy alto, al menos 40 grados. Según tu forma de beber, tendrás que emborracharte en dos o tres tazas. Zaomei hizo un puchero, poco convencido. Miras con desprecio a la gente, no es así. Tengo una buena cantidad de alcohol. No digas dos o tres tachas, aunque sean dos o tres botellas, no puedo emborracharme. En tus palabras, tengo las manos en los bolsillos en la mesa de vino y no sé que es un oponente. Veo que tienes las manos en los bolsillos, borracho como un perro, Luoyu resopló y luego vio a Termi con mucha fuerza para beber todo el vaso de ron que tenía en la mano. La taza en su mano tiene al menos una capacidad de tres talsi. Junto con la mayor parte de la mitad del vaso que bebió hace un momento, ya había bebido medio kilogramo de vino y... En este momento, su rostro se volvió cada vez más sonrosado, se ve muy lindo. En este momento, Luoyu dijo que no se atrevía a dejarla beber más y recogió directamente todas las botellas de vino y barriles de la habitación en su propio espacio. Al ver que Luoyu se había llevado todo el ron de la habitación, Termi dijo enojada. Cariño, no he bebido lo suficiente, media botella está bien. Está bien, está bien, Momo. No es que no tengas permitido beber. En lugar de eso, déjate beber con moderación. De lo contrario, tendrás que recostarte aquí en un rato, como la tentación fue ineficaz, Termi solo pudo hacer un puchero con su pequeña boca y decir indignada. ¿Qué más me dices sobre la moderación? HMPH, tienes que saber moderación, no me echarás tanto tiempo anoche. Y Luoyu... Punto 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 rodeó a Zaomei con su brazo y lo tranquilizó. Está bien, está bien, no es que no tengas permitido beber, al menos no podemos beber la barra con el estómago vacío todo el tiempo. Me duele mucho el estómago, tilde de esta manera te prepararé otro aperitivo y lo beberé con ron. Termi tomó el brazo de Luoyu, sus ojos brillaban intensamente y preguntó. ¿Qué tipo de vino? ¿Es un plato nuevo elaborado con los ingredientes que compraste hoy al mediodía? Luoyu asintió y dijo así es, es un plato hecho con los tres pollos amarillos que compré esta tarde. Este pollo está delicioso, y la comida hecha también es particularmente deliciosa, te lo prepararé ahora, prometo llenarte la boca de aceite. Hi, hi, ese pollo es demasiado pequeño. Con uno no me basta. Tendrás que prepararme un poco. Luoyu sonrió y dijo, está bien, bien, haré cinco a la vez, suficientes para que comas. Uh. Pero después de que Termi asintió felizmente, volvió a negar con la cabeza y dijo preocupado. No, no, no tilde he comido demasiado en los últimos dos días, y si sigo comiendo así, me temo que será, mientras dicho esto, Zaomei se tocó la parte inferior plana del abdomen, con cara de preocupación. Ja 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 tilde no tienes que preocuparte por esto. Luoyu sonrió y dijo, el ron que bebimos hace un momento tiene el efecto de retrasar el envejecimiento y mantener la juventud. En otras palabras, no importa cuánto comas, no tienes que preocuparte de que tu figura pierda la forma. Solo abre la barriga, ponla dura. De verdad tilde cariño, eres increíble. Zaomei saltó sorprendida y luego se arrojó a los brazos de Luoyu. Capítulo 91 Cuando Luoyu estaba preparando vino, el dueño de la tienda de aves y pescado ya había enviado una jaula entera de tres gallinas amarillas a la tienda gourmet, y ahora está colocada en el patio trasero. Luoyu llegó al patio trasero y seleccionó personalmente diez pollos, tres amarillos, gordos y magros. Ya que quieres hacerlo, hazlo un poco más y, después de llenar el hermoso mundo, también podrás estar lleno. Al mismo tiempo, cuando Naruto y Sasuke regresaron de su misión, también pudieron saborearlo juntos. Dejemos que los trabajadores migrantes en la tienda degollaran a los tres pollos amarillos y los sangraran, escaldaran el agua, les arrancaran el pelo y les sacaran los órganos internos y... Luoyu, por otro lado, regresó a la cocina trasera y personalmente preparó y alimentó las especias y la salsa llamada wají. Ajo, cebolletas, jengibre en rodajas, anís estrellado, hinojo y listo. Luego mezcle el vino de cocción, la salsa de soja ligera, la sal, el azúcar y otros condimentos en una salsa según la proporción. En ese momento, los trabajadores migrantes de la tienda ya habían completado el tratamiento preliminar de las tres gallinas amarillas. Luoyu enroscó los tres pollos amarillos en una hermosa forma y luego metió las especias preparadas en el estómago del pollo. Luego, cepille el jugo uniformemente sobre la superficie de los tres pollos amarillos. Luego envuelve los tres pollos amarillos con hojas de loto y úntalos con una capa de barro amarillo. Finalmente, se colocan diez trozos de granos de barro amarillo en un horno colgante precalentado y se asan a fuego abierto. Originalmente, se suponía que tomaría dos horas y media asar llamado pollo de flores. Ahora, para acelerar el proceso de tostado, Luoyu usó trueki para transformarse en fideatribute aura y transportarlo al horno. Después de solo un tiempo, la cáscara de barro en la superficie de flower chicken se endureció por completo, emitiendo un aroma a quemado, y se completó el asado. Luoyu abrió el hogar, usó su despiadada mano de hierro y sacó directamente del horno la cáscara de barro envuelta en pollo de flores. Con un suave golpe, la cáscara de barro se hizo añicos y el delicioso aroma de la flor de pollo se desbordó repentinamente de las hojas de loto y... Toda la tienda gourmet quedó inmediatamente envuelta en el rico aroma del pollo asado. Todos en el vestíbulo y en la cocina trasera quedaron atónitos después de oler este aroma. La saliva salió inconscientemente y... Es tan fragante. ¿Qué clase de aroma es este? Originalmente pensé que los fideos con cuchillo ya eran un manjar invencible en el mundo, pero no esperaba que en realidad hubiera un manjar que fuera más fragante que su sabor. Es este el aroma del pollo asado. Al principio, comía bien arroz frito con huevo dorado, pero ahora huelo este olor y no puedo comerlo en absoluto. Guau. Dios por qué castigarme así. Me ponía en peligro la vida oler una comida tan deliciosa y no poder comerla. Sí, solo puedes olerlo pero no puedes comerlo, no es una tortura, al mismo tiempo, las personas que vivían al lado de la tienda de alimentos también olieron el aroma que emanaba de la pequeña tienda. Luoyu, este chico maloliente, prepara estas deliciosas comidas todos los días, es para matarnos. Incluso si el aroma del vino acaba de terminar, puedes soportarlo. Pero el aroma de este pollo asado es sencillamente insoportable. Maldita sea, huele este aroma, ¿cómo podemos comer todavía? Sí, ese chico maloliente de mi familia no puede comer nada más todos los días excepto las delicias de Luoyu. En los últimos días no he comido bien, tengo hambre y estoy delgada. No, me voy a mudar, no puedo vivir este día muerto. Además, ¿escuchaste algún sonido extraño anoche? Por supuesto que lo escuché Tilde hubo mucho ruido hasta la medianoche, tan ruidoso que los dos no dormimos bien. El chico de mi casa escuchó esa voz en medio de la noche, y tuvo que dejarme levantarme y jugar con ella y resultado Yefugan no es vibrante. Mi familia siempre decía déjame ver a Luoyu, pero ¿por qué no se miró a sí misma? Hay una pequeña comparación con la novia de Luoyu. Dijiste hermano y ten piedad de la misma enfermedad. Movámonos. Si vuelves a ser vecino de Luoyu, la vida futura será completamente imposible y al mismo tiempo que Flower Chicken rompió su caparazón, la mente de Luoyu de repente escuchó un mensaje en el sistema. Timbre. Después de la práctica continua del anfitrión, tus habilidades culinarias han mejorado y el nivel actual es camino principiante. Felicitaciones al anfitrión por mejorar sus habilidades culinarias y obtener una recompensa sorpresa. Un huevo de mascota al azar. Sistema. ¿Incupas tus huevos inmediatamente? Luoyu. ¿Huevos de mascota? ¿Qué tipo de mascotas pueden nacer? Sistema. En los cielos y los reinos, es posible que todo tipo de mascotas nazcan de huevos. Lo que el anfitrión puede ganar depende del destino Luoyu. Y no esperaba que después de mejorar mis habilidades culinarias, hubiera una cosecha inesperada. Dado que en este huevo de mascota, cualquier mascota puede eclosionar y entonces deseo una bestia celestial de los ocho dioses de la luz en el Ganges. Y también me llamo Yagami. Este destino no es superficial. Luoyu recordó el Digimon que había visto en su vida anterior, en el que era el Digimon de la hermana del protagonista, Yagami Ikari, la bestia celestial. Esa figura elegante, rostro divino, piel blanca y las ocho alas brillantes en la espalda y como novela gastronómica, pone una hermosa y deliciosa diosa de la infancia en el río Ganges retrocede 10.000 pasos, incluso si no puedes fumar a la bestia celestial, fumar una reina medusa en Breakin Dresky también es muy reflexivo. O el rey demonio Zorro Tusanongong Fox Demon Little Red Lady también es castigado. Incluso si no puedes dibujarlos, fumar a una chica mágica que puede pelear en un cómic diario puede ser muy crítico en el futuro. Pensando en estas hermosas mascotas que podrían dibujarse, Luoyu no pudo evitar querer entrar. Al final, Luoyu guardó su saliva y le dijo emocionado al sistema. Date prisa, escotida. Llama a mi hermosa invocadora. ¿Cuál les gusta a los lectores? Sistema. Getatil de eclosiona inmediatamente y a un momento después, el mensaje del sistema apareció en la mente de Luoyu. Timbre. El huevo de mascota aleatorio eclosionó con éxito, felicitaciones al anfitrión por obtener una mascota. Yagu de Ast. La cara de Luoyu estaba negra. ¿Qué diablos es la bestia Yagu, sistema, explícame, por qué dibujó? ¿Cómo tuve una relación con eso? Sistema. El protagonista de Digimon se llama Yagami Taiji, y el anfitrión tiene el mismo apellido que él, así que tiene sentido conseguir su Digimon. Luoyu. ¿Puedes cambiarlo? Quiero más el Digimon de la hermana de Taiji y realmente no está bien, ¿puedes cambiar este producto por un punto feliz? Sistema. Una vez que el huevo de mascota aleatorio nazca, no será devuelto Luoyu. Tengo un MMP, no sé si debería hablar de ello, en ese momento, apareció una matriz de teletransportación naranja en el espacio del sistema, y un momento después, la matriz de teletransportación brilló y un pequeño dinosaurio con cabeza de tigre emergió de ella. Surgen atributos. Bestia Yagu. Un Digimon en crecimiento en el mundo de Digimon, el truco es llama pequeña, ruta de evolución. Bestia Yagu, Bestia Tiranosaurus, Bestia Tiranosaurus, Mecánica, Bestia Tiranosaurus de batalla mirando ante la Bestia Yagu con piel de color amarillo terroso y una cara algo linda en el espacio del sistema, Luoyu quería llorar sin lágrimas. Dime para qué quiero este producto y en términos de fuerza, la Bestia Yagu es solo un Digimon en la etapa de crecimiento, lo que es equivalente al Shinobi inferior del mundo o KG. Aunque la Bestia Tiranosaurio de batalla que eventualmente evolucionó hasta convertirse en el cuerpo de Polo Supremo es hermosa y puede luchar. Es comparable a una Bestia con cola y pero quién sabe cuánto tiempo tardará este producto en evolucionar. Cuando lo llevo al extremo, no sé cuánta comida tengo para comer y además, con mi fuerza actual, así como la encarnación externa y los tres hermanos menores Naruto, Sasuke y Konohamaru, me falta un matón. Lo que me falta es una buena ayuda que pueda ayudarme a cuidar la tienda y preparar la comida. Abominable Bestia Yagu. Devuélveme la Bestia Celestial, devuélveme Medusa, devuélveme el Rey de los Demonios Zorro y devuélveme a la Chica Mágica y Capítulo 92 mirando a la Bestia Yagu que era estúpida en el espacio del sistema, Luoyu dijo con un corazón dolorido. Bestia Yagu, ¿sabes lo que perdí cuando te tuve? Duele. Duele. Duele mucho, perdí para siempre mi amor, lleno de ruina. Démosle la Bestia Yagu a Sasuke para que la levante cuando regrese y da la casualidad de que Naruto tiene las nueve colas como complemento, y habrá un modo inmortal en el futuro, pero los dos pilares no tienen nada, no es demasiado para mí darle una Bestia Yagu. Al mismo tiempo, Luoyu preguntó al sistema. Además de esta recompensa, ¿de qué otra manera puedo obtener huevos de mascota al azar? Sistema. Los huevos de mascotas aleatorios son recompensas raras del sistema, que el anfitrión puede comprar a través del centro comercial del sistema con puntos de felicidad o extraerlos del premio común raro bien. Después de escuchar la respuesta del sistema, Luoyu de repente reavivó su espíritu de lucha. Siempre que haya una manera de conseguirlo. Cuando guarde suficiente felicidad, definitivamente volveré a obtener huevos de mascotas al azar. Jejeje Tilde en ese momento, la Bestia Celestial, la Reina Medusa, Tushanongong y el Conejo de Hueso Blando o algo así y definitivamente podré sacarlo. Los niños toman decisiones y, por supuesto, el mundo adulto las quiere todas. Al salir del espacio del sistema, Luoyu vio de un vistazo a Zaomeiyu, que estaba comiendo la boca llena de aceite. Luoyu hizo asombrado. Mi buena hermana Tilde en realidad no me espera si come sola. Termi parpadeó, se secó los labios avergonzada y dijo. Jejeje Tilde ¿Quién te hizo hacer llamado Flower Chicken tan fragante? Toma esto para probar a los cuadros, que cuadros pueden resistir esta prueba. En realidad, quería llamarte para comer juntos, pero te quedaste ahí inmóvil, debes estar pensando en cosas y no te molesté, y fui muy comedido, comí por tanto tiempo, solo comí uno entero, jeje cariño, no lo harás culpame por robar comida y el rostro de Luoyu estaba negro. Si mi compasión de Buda, no juegues más con este tipo de astucia después de hablar, Luoyu se apretó al costado de Zaomeiyu, le arrancó un ala al pollo de flores que abrió, se la metió en la boca y la masticó. Ajatil de HMM. Ni leñoso ni grasoso, salado y adecuado, pollo firme y sabroso, piel de pollo suave, tierna y fragante. Delicioso el sabor de este llamado pollo en flores realmente asombroso. No es de extrañar que en la leyenda de los héroes del cóndor, a Honkigon le guste tanto comer. Suspirando, Luoyu sacó un cajón de pasteles de hojas de loto en la vaporera y luego tomó la cebolla verde y la salsa. Luego sacó una botella de ron del espacio en su manga y sirvió un vaso para él y Terumbi. Después de terminar todo esto, dijo. Señorita Meiru, comer esto se llama pollo en flor, debe combinarse con pasteles de hojas de loto y buen vino, y el sabor será más fragante. Mira como como, aprende bien. Jaja después de hablar, Luoyu tomó un pastel de hojas de loto, lo intercaló con piel tierna y carne llamada guají asada, y luego lo sirvió con un poco de cebolla verde tierna y salsa dulce. Enróllalo y mételo en la boca, y de repente tu boca se llena de fragancia, y el sabor y el sabor del pollo en flor son aún mayores. Mastica y traga, toma otro sorbo de ron y el licor dulce y fragante hidrata la garganta y el regusto es largo. Este sabor, simplemente no es demasiado maravilloso. Al ver que Luoyu estaba comiendo tan exquisitamente, su garganta se movió y su boca tragó. Inmediatamente después, se enteró de inmediato de la apariencia de Luoyu y volvió sin cambios. Después de esperar a que finalizaran una serie de procesos, descubrió que el original llamado bají todavía podía comer así. El pollo originalmente incomparablemente delicioso con panqueques, chalotes y salsa dulce puede producir una reacción química tan maravillosa. Gracias a ella se comió un pollo entero y delicioso hace un momento. Es algo violento. ¡Wow! ¿Por qué no me lo dijiste antes? Resulta que se presta tanta atención a comer el llamado pollo de flores. Esto también es demasiado delicioso. Luoyu le tocó la cabeza con una sonrisa y dijo. No es demasiado tarde para decírtelo ahora, de todos modos, hay tantas gallinas que puedes comerlas casualmente, prometo dejarte comer su piel. Ajá tilde. Querido el mejor. Terumi sonrió y asintió mientras comía y luego preguntó. Pero cariño tilde ¿cómo puedes simplemente sacar una botella de ron suficiente para que bebamos los dos? Al menos una botella por persona. Luoyu la miró y vio que su cara estaba obviamente roja después de beber, pero su conciencia era extremadamente clara. Está bien, entonces bebamos más hoy. Sacó otra botella de ron, la sostuvo con fuerza en su mano y dijo. Di que si de antemano, esta es la última botella de hoy. Zaomei rápidamente extendió la mano para agarrarla y, al mismo tiempo, sonrió y dijo. Está bien, está bien, asegúrate de que esta sea la última botella. No lo bebas después de beber. Luoyu la soltó y dejó que le arrebatara la botella. Sosteniendo la botella de vino blanco transparente, era como un tesoro, y luego lo combinó con el pollo, un bocado de pollo y un bocado de vino, y se lo comió muy heroicamente y no es elegante. Luoyu sonrió y cocinó con ella. En ese momento, escuchó que en el vestíbulo de la tienda de alimentos, muchos comensales olían llamado pollo de flores y ron. Sin embargo, la pequeña tienda no vendía estas dos delicias, y estaban irremediablemente hambrientos y ruidosos. El camino secreto del Luoyu no es bueno, y hoy solo se preocupa por sí mismo y por Zaomei para resolver su hambre. Olvidé que ahora hay muchos clientes en el lobby de la pequeña tienda, y los dos platos preparados hoy, llamado pollo de flores y ron, su aroma es muy fuerte. Ahora el aroma del vino y del pollo asado flota al mismo tiempo, para que estos comensales glotones lo huelan, es extraño poder soportarlo al mismo tiempo, vino un sonido de aviso del sistema. Timbre. Torturado por la glotonería, los puntos de felicidad de Nobita Nobita se dedujeron 50 puntos. Timbre. Tortura glotona, los puntos de felicidad de Kudo Shinji se deducen 50 puntos. Timbre. Torturado por la glotonería, los puntos de felicidad de Kiritan y Asuna se dedujeron 50 puntos. Timbre. Tortura glotona, y mata y mata a Pymes Point redujo 100 puntos. Y al escuchar este mensaje, Luoyu se apresuró a preguntar al sistema. ¿Cuál es la situación, por qué los invitados de hoy están hambrientos y felices? Esto no ha sucedido antes. Sistema. Si la comida preparada por el anfitrión no trae felicidad, pero trae a la gente una gran tortura y dolor, en este caso, naturalmente, se deducirán sus puntos de felicidad. Luoyu. En realidad existe este escenario, pero cuando solía llorar por los demás, esto no sucedió, sistema. Está bien hacer llorar a los demás, pero si quieres que la gente muera de hambre, dolor a través del espíritu celestial, completamente más allá de la tolerancia psicológica de la gente, tienes que deducir puntos de felicidad. Luoyu. Lu. Está bien, te reconozco con esa explicación. En ese caso, si no puedo resolver la glotonería de que sus estómagos se han enganchado por completo y resolver su resentimiento, no querré ganar puntos de felicidad hoy. Esto no está bien. Los puntos de felicidad son mi alma, sin puntos de felicidad, ¿qué lotería tomó? No hay punto de felicidad, ¿cómo puedo dibujar a mis lindas mascotas? Para mi bestia celestial, la reina medusa, Tusan Redis of Bungie. Luoyu suspirió y dijo. Solo se me ocurre un manjar para aliviar su resentimiento y suprimir el insecto en sus estómagos. Capítulo 93 Luoyu comenzó a pensar en qué tipo de comida llevar para resolver la crisis. El ron y el pollo con flores elaborados hoy definitivamente no funcionarán, porque la cantidad es demasiado pequeña. Luoyu hizo una tarde, pero solo había 30 botellas de ron y 10 llamados pollos de flores. ¿También comió y bebió mucho con él y Terumi? Ahora bien, incluso si todo el ron restante y el llamado pollo de flores se retiran y se venden, será una gota en el cubo y no resolverá el problema. ¿A quién y no a quién se venderá entonces? Las personas que lo compran están llenas de alegría, pero si no pueden comprarlo, aumentará su resentimiento y seguirá descontando puntos de felicidad y... Además, estas dos cocinas son diferentes de las recetas generales para principiantes, son recetas intermedias en el sistema. Pollo de flores La materia prima necesaria 3 pollos amarillos es algo precioso y... Luoyu buscó en el mercado de Konoha y solo encontró uno a la venta. La materia prima del pollo de 3 amarillos ya es muy rara, y el sistema también requiere específicamente que la producción del llamado pollo de flores se realice con un pollo de 3 amarillos en el periodo de crecimiento de 2 años y medio y... De esta manera, Flour Chicken está destinado a no tener forma de fabricarlo y venderlo en grandes cantidades. Las materias primas del ron son simples y solo se requiere una gran cantidad de caña de azúcar y levadura para elaborarlo en lotes. Pero la elaboración de ron requiere tiempo para fermentar y precipitar. En el proceso de elaboración de cerveza actual, Luoyu acelera el proceso de fermentación acelerando el ki verdadero, pero eso solo se puede aplicar a la elaboración de cerveza a pequeña escala. Si quieres hacerlo y venderlo en grandes cantidades, incluso si Luoyu más su avatar externo no hacen nada y aceleran la elaboración a lo largo del día, no hay manera de producir miles de botellas de ron cada día para vender. Entonces, si desea vender ron en lotes, se necesita tiempo para prepararlo, así que no puede esperar. En un corto periodo de tiempo, definitivamente no habrá forma de responder a la demanda del mercado. También hay un punto muy crítico y los efectos especiales de ron y flower chicken son muy poderosos. Ron puede retrasar el envejecimiento y mantener la juventud durante un mes. Este efecto es aún más atractivo para las mujeres, y una vez que comience a venderse, definitivamente provocará una locura en todo el mundo ninja. Si Luoyu no hizo suficientes preparativos con anticipación, las consecuencias, me temo que todos los días se deducirán una gran cantidad de puntos de felicidad. El punto clave es también el efecto especial de llamado flower chicken, que puede recuperar rápidamente la fuerza física y recuperarse de lesiones. Este poderoso efecto especial es absolutamente poderoso para la bendición del poder de combate. ¿Cómo pudo Luoyu sacar este tipo de comida que alteraba seriamente el equilibrio y venderla casualmente? ¿Sí? Por supuesto, algo tan bueno debe estar absolutamente en sus propias manos. Dado que estos dos platos hoy no son aptos para la venta. Entonces, ¿qué otra cocina puede solucionar los problemas actuales? La cocina para principiantes definitivamente no es buena, solo la cocina intermedia al mismo nivel que llamado pollo flor y ron. Las recetas intermedias que he dominado ahora, también están Eclipse Rize y Popping Pulpe y Cow Balsicual elegir. Justo cuando Luoyu estaba pensando en qué tipo de comida elegir, se escuchó un ruido en el vestíbulo. Los pasos de dos personas se acercaron locamente y luego abrieron la puerta de la pequeña tienda al mismo tiempo. El duelo de carrera de Kakashi y Akai solo para escuchar una voz espesa decir. Abominable. De hecho, llegó al mismo tiempo y gane o pierda. En ese caso, Kakashi, tengamos otro enfrentamiento juvenil. Hoy debemos dividir al ganador y al perdedor. Y la voz de Akai. Y Kakashi también está aquí. Audiencia con la voz de Makai, Luoyu de repente tuvo una idea. No hay camino de regreso a las montañas y a los ríos, y no hace falta ningún esfuerzo para conseguirlo. ¡Qué poema! Nunca esperé que una tienda de alimentos ordinaria en la mía permitiera que los porhuelos Wolofoenix de Konoha Villaje trabajaran para mí de forma gratuita al mismo tiempo, es realmente, alguien hizo el trabajo de hoy. Ja 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 llevó a Terumi al vestíbulo con él y, efectivamente, vio a Kakashi y Makai. Luego, Naruto, Sasuke y Sakura de la séptima clase, y Minji, Tenten y Kori de la tercera clase, también siguieron a Kakashi y Makai, jadeando y persiguiéndolos. Llevaban mochilas detrás de ellos y parecía que acababan de regresar de una misión. En ese momento, los comensales en el pasillo notaron que Luoyu salía de la cocina trasera y todos hablaron. Jefe Luoyu, ¿no hiciste pollo asado hoy? ¿Puedes hacer un poco más? Intentémoslo juntos. No todos somos malos con el dinero, siempre que digas un precio, lo pagaremos rápidamente. Sí, sí, este pollo asado que hiciste tiene un sabor tan fragante que todos preguntamos sobre este aroma, no podemos evitarlo. Es decir, hacer un manjar tan delicioso sin considerar que podemos soportarlo y Jefe Luoyu, ha enganchado a todos nuestros glotones, tiene que ser responsable. Si no puedo comer ese delicioso pollo asado hoy, me volveré loco. Jefe Luoyu, nos comparece, véndanos ese encantador pollo asado. Te daré cuanto dinero cuesta Tilde. Y al escuchar el gran resentimiento de todos, Luoyu rápidamente agitó su mano, indicando a todos que se calmaran. Habló. Lo siento mucho a todos, hoy desarrollé y preparé dos platos en la cocina trasera, aunque los preparé con éxito, pero hoy... Por el problema de las materias primas, me temo que hoy no hay forma de venderlas, lo siento mucho. Los rostros de todos cambiaron repentinamente y, justo cuando estaban a punto de hablar, Luoyu continuó. Todos estén tranquilos, no estén irritables. Aunque la nueva comida no se puede servir a todos, recuerdas que todavía tengo un manjar especial aquí. Así es, son las bolas de vaca que orinan con pulpa explosiva que hice una vez antes. Hoy, este manjar ha regresado, y ahora todos los presentes pueden comprar una degustación, para que todos queden satisfechos después de escuchar las palabras de Luoyu, las emociones de muchos comensales se calmaron un poco. Todos recordaron las pastillas de vaca para orinar con pulpa explosiva que habían probado aquí en Luoyu la última vez. Bursting Pool Peekopil es la bola con poder mágico. Come uno y podrás entrar en la maravillosa ilusión espiritual y la mejor experiencia para vivir tus sueños. Me voy a comer esta pelota. Jefe Luoyu, hazlo rápido. Sí, sí, puedes gastar todo lo que quieras. Qué bendición, qué feliz. Hoy puedes volver a comer las mágicas albóndigas de ternera de ensueño. Date prisa, date prisa e informa a la familia, que vengan todos a la tienda gurmeta a comer albóndigas. Sí, sí, hay mucha gente y mucha fuerza, todavía tengo que llevarle una copia a mi madre de 80 años. Hermano, me lo recordaste de nuevo, también quiero empacar una copia para mi pequeño hijo que está esperando ser alimentado. Y yo, tengo que empacar una copia para que mi novia se la lleve hoy. Hey. Despierta hermano, ¿cómo puedes tener un novia y no puedo salir y gastar dinero para encontrar una novia? Laos 666 tilde. Todos recordaron la magia de Poppin' Pulp' P. Koubaix y sus emociones se emocionaron. Incluso Kakashi y Makai recordaron el cuenco mágico de bolas que habían comido aquí la última vez. Corriendo esa tarde al atardecer, era una juventud de la que nunca me arrepentiré. Metkai pisoteó fuertemente su pie. Maldita sea, comí demasiado arroz frito con huevo esa noche y solo comí un plato de bolas de carne y no pude comerlo más. Debo estar a pleno rendimiento hoy. Kakashi, decidido. El tema del concurso de hoy es, veamos quién come más bolas de ternera. Kakashi se cubrió la cara y dijo. Akai, la comida en la familia Ludoyu es muy cara y esa mágica bola de carne debe haber sido cara. Y hoy, el jefe Ludoyu no dijo, danos bolas de carne gratis ¿cuánto dinero trajiste? ¿Puedes permitirte comprar tantas bolas de carne? Akai. Punto 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 está bien cambiemos a una pregunta de prueba más juvenil. Kakashi, acabo de hacer una sugerencia, ahora te toca a ti pensar en el tema de la competencia. Kakashi estaba pensando, pero entonces Ludoyu se acercó entre ellos y dijo dos personas mayores, recuerdo que les di la última vez que tuvieron una pregunta de prueba, ¿qué tal si me dejan hacer la pregunta esta vez? Por supuesto, como formulador de preguntas, naturalmente seré un árbitro justo y, al mismo tiempo, les proporcionaré accesorios del juego. Tan pronto como las palabras de Ludoyu cayeron, Kakashi y Makai se miraron y los dos instantáneamente se leyeron a los ojos. Fantástico. Puedes volver a tener prostitución blanca gratuita lo que no saben es que Ludoyu no les permitirá comer gratis y no trabajar hoy. Porque el título del concurso que les dio a los dos fue. Capítulo 94 Bajo la mirada de todos, Ludoyu pidió a los empleados que sacaran 200 libras de carne amarilla de la cocina trasera. Luego les dijo a Kakashi y Makai. La última vez que tuviste un enfrentamiento fue un enfrentamiento de arroz, esta vez, tengamos una competencia de fuerza y liderazgo. Un enfrentamiento de fuerza y liderazgo. ¿No es una competencia en cuanto al consumo de arroz? Kakashi y Makai exclamaron al mismo tiempo. Ludoyu extendió las manos y dijo. Ahora el intervalo de tiempo no es largo y no tiene sentido repetir la cantidad de arroz, por supuesto, tengo que cambiar un nuevo tema Makai dijo con indiferencia. Lo que dijiste es tan razonable que en realidad me quedo sin palabras. Y Kakashi también estaba muy decepcionado. Parece que hoy no puedo liberar las bolas mágicas de Ludoyu y pero si compites por la fuerza y el liderazgo, ¿qué tiene que ver con esta carne? Ludoyu sonrió levemente. La última vez que estuve en mi tienda, no anuncié todos los métodos de producción de Bursting Pulp P. Cobals. Esta noche, el duelo entre ustedes dos es este. Derribar la competencia de carne. El contenido específico es. Proporcionaré 100 libras de carne de res a la séptima clase liderada por Kakashi Senpai y a la tercera clase liderada por Kai Senpai. Luego veis esta carne cruda 28.600 veces de acuerdo con los requisitos del proceso de hacer bolas de carne y aplastas completamente la carne. Hasta convertirla en poré que clase tarda menos tiempo en vencer la carne, determina que clase gana. Kakashi Senpai, Makae Senpai, ¿qué opinas de este duelo? Tan pronto como las palabras de Ludoyu cayeron, los ojos de Akashis y Aoli ya ardían con espíritu de lucha. ¿Qué tema de duelo tan incomparable? No solo puso a prueba la fuerza de Kakashi y la mía, sino que también compitió con la perseverancia, la fuerza y el espíritu de colaboración de nuestra clase, lo cual fue simplemente increíble. Kakashi, comencemos. Kakashi dijo. Estar siempre contigo. En los dos shinobi líderes del equipo asintieron con la cabeza, y Xiaoli de repente salió de detrás de Makai. Corriendo hacia el lado de la séptima clase, el lado de Sakura hizo una pose que pensó que era muy hermosa, pero en realidad estaba extremadamente avergonzada y dijo. Hola. Soy Leilock. Tu nombre es Sakura, ¿verdad? Me gustas. Por favor asóciese conmigo. Definitivamente lucharé hasta la muerte para protegerte. Después de completar la confesión, Xiaoli mostró los dientes blancos que estaban en la misma línea que Akai, y luego le dio a Sakura un beso volador. Luoyu. Naruto. Y Tian Tian. ¿Por qué querías que fuera compañero de equipo de Xiaoli? Ante el beso volador de Xiaoli, Sakura se asustó y... Ella esquivó desesperadamente el beso volador del corazón de melocotón de Xiaoli y luego gritó. Nunca me agradarás. Y también y no le dé solo un beso volador a la gente. Odio tu peinado. Odio tus cejas pobladas también. Y ya tengo y ella miró en silencio la reacción de Sasuke. Al ver la apariencia tranquila de Sasuke, no sé si estar feliz o decepcionado y... Después de ser fríamente rechazado por Sakura, Xiaoli regresó a Akai con indiferencia. Akai extendió su mano y aboceteó a Xiaoli varias veces, y luego dijo. Li. La juventud está tan llena de contratiempos. No te desánimes, continúa con el buen trabajo. Cree siempre en ti mismo, creo que lo demostrarás. Li tilde. Kataisa tilde yo, yo, no lo digas, lee. Esto es juventud. El dos rompieron a llorar y se abrazaron. Naruto le dijo emocionado a Sasuke. Su atmósfera es genial tilde. Gran caída del petróleo. Sasuke. Y mantente alejado de mí. En ese momento, los agudos ojos de Ninji miraron directamente a Sasuke y dijeron. Oye tilde, ¿cómo te llamas? Sasuke miró a Ninji y dijo con gravedad. Antes de preguntar el nombre de alguien, al menos informa tu propio nombre. Mi nombre es Hinata Ninji, y eres la número uno en tu sesión. Ninji hizo un puchero y sonrió. Para demostrar su fuerza, lo que más le gusta hacer es desafiar al genio. Yuchi a Sasuke frente a él despertó profundamente el interés de Ninji. Antes de que Sasuke pudiera responder, Naruto se insertó en la línea de visión de Ninji y Sasuke con una mirada insatisfecha, juntó sus manos sobre sus hombros y dijo. Mi nombre es Naruto Uzumaki. Tu nombre es Hinata Ninji, déjame ser tu oponente. Ninji miró la apariencia de Naruto y dijo con desdén. No estoy interesado en la cola de la grúa. La cola de la grulla solo puede ser la cola de la grulla, y el objetivo en mis ojos es solo un genio. Su mirada penetró a Naruto y miró directamente a Sasuke. Tú, vamos. Naruto fumó enojado, Sasuke dio dos pasos hacia adelante y le dio una palmada en el hombro y dijo. Uchiha tirde Sasuke, pelea conmigo, definitivamente te arrepentirás. ¿Lo es? Tengo muchas ganas de que llegue el Uroyu. Vio la forma en que miraban a Maiman, se acercó y agitó la mano. Está bien, está bien, tendrás la oportunidad de pelear en el futuro. Sin embargo, escuchémosme después de las reglas de la competencia, recuerdo a Akai, tienes un hábito y es que antes de cada competencia, me impondré un castigo por fallar, no me equivoco a que sostuvo a Xiaori y asintió en silencio. Luego dijo pensativamente. Sí, esta vez no lo he decidido, si pierdo esta competencia, ¿qué castigo me daré? Y Uroyu negó con la cabeza y dijo. Como anfitrión de la competencia, creo que depende de mí decidir el castigo por el fracaso. Akai asintió y dijo. Razonable. Uroyu volvió a mirar a Kakashi. Kakashi, ¿qué piensas? Kakashi se señaló a sí mismo y dijo atónito. ¿También tengo una penalización por fallar? Por supuesto, como organizador, por supuesto, debes tratar a todos los concursantes de manera justa, no sólo tú y Akai, sino también tus subordinados, y todos en las clases tercera y séptima deben estar preparados para el castigo por fallar. Ninsi sonrió levemente. Parece bastante interesante. Naruto dijo emocionado. Dígalo rápido, jefe, no puedo esperar. También está ansiosa la multitud de curiosos, que dejan que la competencia de esta pandilla se relacione con sus intereses vitales y... Si sacan la carne temprano, también podrán comer las mágicas bolas de carne hechas por el propio boss Luoyu. Bajo la mirada expectante de todos, Luoyu estiró dos dedos y sonrió torcidamente. No importa qué clase pierda esta competencia, el castigo es y danas. Entonces camina por la aldea de Konoha. Tan pronto como las palabras de Luoyu cayeron, todo el salón de la tienda de alimentos quedó repentinamente en silencio y se pudieron escuchar las agujas. Kakashi quedó atónito, ¿qué clase de castigo es este? Esto es simplemente muerte social. Esta competencia, absolutamente y no puedes perder. Metcay se quedó estupefacto. Todavía puede haber tal castigo como mujer. Luego se emocionó muchísimo. Genial. Debo ganar esta ronda y echar un buen vistazo a la ropa femenina de Kakashi. Y asegúrese de pedirle al fotógrafo que le tome una foto. No no no. ¿Cómo puede ser suficiente tomar fotografías? Para grabarlo en una videograbadora, solo se puede conservar de por vida, jajaja. Ropa de mujer o algo así, parece no ser nada. Ninji y Sasuke se sonrojaron de vergüenza cuando pensaron en su apariencia con ropa de mujer. Disfraz de sirvienta Sasuke jefe Luoyu, jefe, y tú y tú y eres el diablo. En realidad, se te puede ocurrir un castigo como el de la ropa de mujer, absoluto. No puedes perder. Tenten y Sakura dieron un suspiro de alivio. Genial, este castigo no es nada para nosotras las chicas. El jefe Luoyu es realmente guapo y considerado con las chicas. Luoyu vio los pensamientos de Sakura y Tian Tian de un vistazo, y luego agregó de inmediato. La regla ahora es para los niños, al igual que para las dos niñas de Tian Tian y Sakura, si ustedes dos pierden la competencia, el castigo para ustedes es... Capítulo 95 Una sonrisa misteriosa apareció en el rostro de Luoyu y luego dijo... El castigo para las niñas es... Usar las medias de Akai. Y al igual que los niños, ustedes chicas usarán ese vestido y caminarán por Konoha Villaje. Tenten, Sakura. Volvieron sus rostros lentamente para mirar a Makai y Xiaoli, quienes todavía estaban abrazándose. Sintiendo que sus miradas convergen, los dientes de Akai se iluminaron y sacó un traje verde de detrás de su espalda. Media sondeando al viento mientras se lo mostraba a todos, dijo con orgullo. Esta es realmente una sugerencia juvenil. Mis mallas no solo son transpirables e hidratantes, sino que también tienen la forma y las líneas perfectas para facilitar el movimiento. La primera vez que te lo pongas, te prometo que te volverás adicto de inmediato. Ups, y de esto no puede ser considerado un castigo en absoluto y jajaja. Qué buen hombre lleno de pasión juvenil. Sakura y Tian Tian vieron a Akai sacar las medias verdes y las lágrimas estaban a punto de brotar. Originalmente pensé que el jefe Luoyu también nos estaba castigando a las chicas por usar ropa de hombre. Incluso si me pidió que usara trajes de baño, no era inaceptable y de hecho me hizo usar las medias de Akai Sensei. Eh. Diente compra mariposa. Me muero de hambre. Al saltar de la roca o kage, definitivamente no usaré las medias de Akai Sensei. Entonces Sakura le gritó. Naruto, Naruto, asegúrate de usar todas tus fuerzas en un momento. Pase lo que pase, nuestra séptima clase debe ganar. No me estás molestando todo el día por salir conmigo. Si ganamos, puedo considerar salir contigo una vez. Pero si pierdes, me moriré de vergüenza después de usar ese vestido, pero tú también quieres vivir en vano. Cuando Naruto vio a Sakura, se asustó tanto que no se atrevió a moverse. De manera similar, Kaiban también les gritaba a Ninzi y Xiaoli todos los días. La competencia dentro de un tiempo es muy importante para mí. Ustedes dos deben dar lo mejor de sí. No puedes perder de todos modos. Ninzi tragó en silencio un bocado de saliva y dijo con seriedad. No te preocupes, este juego también es importante para mí. Nunca mostraré misericordia a mis subordinados. Xiaoli. Ustedes dos no se quemen tan casualmente Tiantian y Ninzi. Xiaoli, nuestra juventud está ardiendo. ¿Cómo es que aún no has ingresado al estado? Xiaoli. Punto 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 Maka y miró a sus subordinados con satisfacción y luego silenciosamente sacó sus nunchakus de la bolsa ninja detrás de su espalda. Aunque sea ropa de mujer o algo así, no me importa en absoluto, pero para ver la ropa de mujer de Kakashi. Voy a quemar mi juventud hasta el clímax. Ocho puertas de un gia. La primera puerta, abre la puerta, ábrela. Luriu. Punto 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 en otras palabras, el juego aún no ha comenzado, abriste las ocho puertas de un gia para que esto sea realmente bueno, Kakashi se levantó la frente con manos temblorosas, revelando sus ojos escarlatas de chakra de jade de tres ganchos. Para salvar mi apariencia, incluso si esta vez no estoy motivado, mi sangre está hirviendo. Naruto, Sasuke, Sakura. Esta vez debes hacer todo lo posible. Esta es una batalla crucial por la supervivencia de nuestra séptima clase. Absolutamente. No puedes perder contra ellos. Naruto. Está bien, Kakashi-sensei. Sakura agitó el puño. No debes perder. Sasuke también encendió el ojo del chakra y ajustó su estado al máximo. Si pierdo contra esas dos cejas pobladas aquí, ¿cómo puedo ganar una docena de siete en el futuro? Déjame ver los resultados de mi práctica estos días. Los comensales en la tienda estaban encantados de verlo. Entre la multitud, Yui y Yuya, dos hermosas chicas, discutían con entusiasmo. Yui. No esperaba que no solo hubiera bolas de carne mágicas para comer esta noche. Valió la pena el viaje para ver el maravilloso enfrentamiento entre Kakashi-ban y Kaiban. Yuya. Es más Tilde piénsalo, no solo puedes comer bolas de carne esta noche, sino que también puedes comer melones grandes. Aka-senpai. Vamos. Asegúrate de ganar este enfrentamiento. Yui. Eh. Yuya, ¿no te gusta Kakashi-senpai? ¿Por qué apoyaste a Aka-y esta vez? Has cambiado tu gusto, uno esperaba que te gustara esta canción. La gente no siente empatía y se enamora. Desde la última vez que vi aquí el verdadero rostro de Kakashi-senpai bajo la máscara, la gente decidió no casarse con Kakashi-senpai, que es guapo y confiable. Yui. Y Tilde obviamente hace dos días dijiste que el jefe Feiruoyu no se casa, jeje mujer Yuya. Yui. Eso son cosas viejas, está bien, ¿no puedes volver a mencionarlo? Todo es culpa del jefe Luoyu por esto, ¿quién le pidió que nos permitiera a dos personas con apariencia de flores no querer encontrar una novia de otra aldea? Está claro que él siempre me ha abandonado, y no soy yo el que siente empatía en absoluto. Yui. Ay Tilde, soy diferente a ti, creo que mientras la alzada se mueva bien, ninguna pared no puede cavar. Incluso si el jefe Luoyu tiene novia ahora, mientras la persiga persistentemente, el jefe Luoyu definitivamente encontrará mi encanto único, y definitivamente volará conmigo al final. Yui ya miró a Yui de arriba a abajo y dijo, jeje Tilde respeta cada sueño. Yui. Te lo agradezco Tilde. Ya que ahora te gusta tanto Kakashi Senpai, ¿por qué apoyas a Kaiban? Yui ya puso los ojos en blanco seriamente. Eres estúpido. Si Kakashi Senpai gana, ¿lo seguiré viendo vestido de mujer? Esta oportunidad es una oportunidad única en un siglo. No, debo invitar a un equipo profesional a venir toma una buena foto de Kakashi Senpai. Yui. Yui ya, eres tan talentoso Tilde y Hinata entre la multitud. A Navi preguntó, padre, hermano Nintzi, ¿perderán? Si pierde, ¿realmente usará ropa de mujer? Es una pena, si pierde esta competencia y usa ropa de mujer, no tendré a su hermano en el futuro. Hinata miró a Hinata y Hinata con la misma preocupación. Hinata tocó las cabezas de sus dos hijas y dijo seriamente. Como ninja, debes cumplir tus promesas y respetar las reglas. Especialmente la gente de nuestra familia Yuga, debemos cumplir nuestras promesas. Desde que Nintzi se unió a esta competencia, si pierde el juego, cumplirá las reglas y cumplirá el castigo pase lo que pase. Uauyo miró preocupado a Nintzi, que estaba calentando activamente, y dijo. Está bien, creo, hermano Nintzi, definitivamente ganarán esta competencia. El corazón de Hinata estaba atrapado entre el hermano de Nintzi y Naruto. Uno de los dos es su hermano, y el otro es el objeto de su enamoramiento. De cualquier manera, ella no quería que perdieran y... Sin embargo, dado que es una competencia, definitivamente dividirá al ganador y al perdedor. Naruto Kuntil de hermano Nintzi, todos ustedes tienen que venir. Y en ese momento, Hinata no sabía qué recordar, su rostro de repente se puso rojo, la temperatura de su cuerpo aumentó bruscamente y estaba a punto de desmayarse. Anabi, que estaba preocupada por su hermana, descubrió instantáneamente que su hermana estaba equivocada y rápidamente ayudó a Hinata. Y preguntó con preocupación. Hermana, ¿qué te pasa? ¿Hay algo malo? Y la conciencia de Hinata ya estaba ardiendo muy confundida en este momento, y dijo mareada. Naruto Kuntil en ropa de mujer y... Si escuchas este canal que no sea novelas new significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo. Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en... Nuestro contenido alguna otra novela que te hará de gracias. Al mismo tiempo, los dependientes de la tienda gourmet ya han repartido las 200 libras de carne. Había muchos de ellos frente a la tercera clase de Kai y la séptima clase de Kakashi mientras Luoyu caminó entre los dos equipos y preguntó. ¿Estás listo? Kai apretó los nunchakus que tenía en la mano y dijo seriamente. Puedes empezar en cualquier momento. Kakashi también asintió solemnemente y dijo. No hay problema, comencemos. Luoyu miró de izquierda de derecha, mirando la imponente apariencia de los dos equipos de centauros, y asintió con satisfacción. Bien. Ahora que te has preparado para la iluminación, entonces te anuncio, blanco y bla, bla. Capítulo 96 Las palabras de Luoyu cayeron, y Akai y Kakashi instantáneamente se abrieron con toda su potencia de fuego. Uno giraba con sus propios nunchakus y golpeaba fuertemente la carne. Kakashi también copió las habilidades de Akai después de abrir el Sharingan y tomó las dos barras de hierro proporcionadas por Luoyu para vencer rápidamente la carne. Por un momento, hubo un crujido y la espuma de la carne salpicó al mismo tiempo, las seis personas del tercer y séptimo turno también comenzaron a moverse. Sasuke siguió la aparición de Kakashi y usó el movimiento de copia Sharingan para golpear la carne. Y Naruto y Sakura solo podían sostener la barra de hierro para golpearla con regularidad. Por otro lado, en el tercer turno, Tian Tian sacó un pergamino de almacenamiento del bolsillo ninja trasero y convocó a tres pares de nunchakus para que salieran. Estaba dividido entre Ninzi y Xiaoli. Ninzi tomó el nunchuk, abrió directamente sus ojos blancos y miró directamente a la carne, después de ver la dirección de las fibras musculares y los tendones de la carne. Blandiendo el nunchuk, lo venció rápidamente y su eficiencia no fue menor que la de Akai, quien abrió el Dunjia de ocho puertas. De manera similar, Xiaoli no dudó en abrir la primera puerta de las ocho puertas de Dunjia, y el nunchuan de dos manos rápidamente giró y golpeó fuertemente la carne. Bajo la atenta mirada de todos, Akai lideró el tercer turno para derrotar a la carne con velocidad y eficiencia, abriendo la brecha con el séptimo turno liderado por Kakashi a una velocidad visible a simple vista. Todos lo vieron en sus ojos y todos mostraron una sonrisa de complicidad. En realidad, este resultado no es sorprendente. Yuwa y Yui discutieron aunque Kakashi Senpai es muy fuerte y confiable, después de todo, es una especialidad en la industria del arte, y la séptima clase dirigida por él no es tan buena como la tercera clase dirigida por Akai Senpai en términos de habilidades físicas. Si, no mires a Akai Senpai, se ve muy gracioso, pero escuché que sus habilidades físicas son las más fuertes de toda la élite shinobi de Konoha. Es realmente indecoroso. Es genial, mientras que Ivan continúe manteniendo la ventaja, Kakashi Senpai perderá. Veré a Kakashi Senpai vistiendo ropa de mujer de inmediato, estoy deseando que llegue. Yuwa y Yui se miraron y una sonrisa apareció en sus rostros. Poco a poco, la sonrisa se volvió escandalosa. De repente, la sonrisa de repente se pervirtió. De ninguna manera, perderás si sigues así. Solo se pueden usar ninjutsu. Incluso si no tengo mucho chakra, tengo que usar un avatar de sombra. Selló sus manos y usó el Shadow do Pelgaher para separar tres avatares de las sombras. Luego, los tres dobles de las sombras comenzaron a batir la carne al mismo tiempo, y la velocidad de repente aumentó tres veces. Al ver esto, Akai dijo. Abominable Kakashi, en realidad usa ninjutsu. Kakashi inmediatamente se burló en respuesta, no es el Dunjia de ocho puertas que usaste primero despreciable. El uno al otro tilde al mismo tiempo, Sasuke también usó el Doppelganger de las sombras, y conjuró dos Doppelgangers de las sombras físicos y comenzó a trabajar juntos. Después de que Kakashi y Sasuke usaron el Shadow Doppelganger, Naruto le dio una fuerte palmada en la cabeza. Maldita sea, como me olvidé del doble de la sombra. Mientras invoque mil dobles de sombras y pida carne como esta, no se hará todo de una vez. Cuando llegue el momento, Sakura definitivamente me impresionará. A la mente de Naruto de repente le vino a la mente la imagen de Sakura saliendo con él con una mirada de adoración después de ganar esta competencia. Salió saliva. Jejeje. Técnica de avatar de múltiples sombras. En un instante, la figura de Naruto se dividió en dos, dos en cuatro, cuatro en ocho y rápidamente llenó todos los rincones de los restaurantes gourmet. La ya animada sala de repente se llenó de gente. Todos se apiñaron con los muchos dobles de Naruto, avergonzados. Para proteger a sus dos hijas, Inata Yuga usó directamente a Yuga Hyukuan para matar a docenas de dobles de Naruto a su alrededor. Después de despejar un claro, protegió a Anabi y Inata en sus brazos. Lueyu usó un escudo de aire circular que ejercía tres puntos para volver a la vitalidad para protegerse a sí mismo y a Terumi, y le gritó al doppelganger de Naruto que lo rodeaba. Chico maloliente, con tantos dobles, quieres exprimir a todos hasta matarlos. Al menos quítame la mitad del doble de la sombra. Sakura también fue comprimida por el avatar de la sombra de Naruto en cuatro clips de pan. Ella dijo enojada. Abominable Naruto, no te apresures a desarmar al doble. Gracias a ti, no puedo moverme. Bajo las quejas de todos y la obscenidad del Udo Yu. Naruto solo pudo decir con tristeza. Jefe tilde Sakura tilde y luego disolvió la mayoría de los dobles de las sombras. La sala se sintió repentinamente aliviada. Yuya y Yui en la multitud rápidamente se arreglaron la ropa y dijeron enojados. No esperaba a este diablillo rubio y apestoso. De hecho, puedes usar tantos avatares de sombras. Casi revienta mi XX hace un momento. Maldita sea, mi ropa está cubierta de huellas de manos. No lo digas, ¿por qué me sacaron un agujero de la falda? Y... Al final, Naruto solo se quedó con los últimos diez o más dobles de las sombras, y en medio de la condena de Sakura, trabajó duro para vencer a la carne. Aunque la aparición de los muchos dobles de las sombras de Naruto provocó una farsa. Sin embargo, gracias a estos dobles de las sombras, la velocidad de la carne de reste séptima clase de repente se aceleró. Viendo que estaba a punto de superar el progreso de Akaiban. ¡Akaiban! ¡Akaiban Senpai! ¡Vamos! No dejes que Kakashi Senpai gane. Sí, sí, no quiero ver al mayor de Dao Akaibis viendo ropa de mujer. Y Gat no lo digas, solo de imaginar esa imagen, tengo una reacción fisiológica y entonces por el bien de nuestros ojos, reunamos toda la energía para animar a los mayores de Akaibis. Sí, sí, todos animan juntos a Kaiban. ¡Akaiban! ¡Vamos! Tercer turno, ¡Vamos! ¡Akaiban! ¡Vamos! Tercer turno, ¡Vamos! Y escuche los vítores sinceros y uniformes de muchos comensales en la tienda. Akaibis y Aoli inmediatamente se emocionaron hasta las lágrimas. El maestro y el aprendiz se miraron e inmediatamente confirmaron la mirada en sus ojos. ¡Que se se tilde! Ahora es exactamente y que todos sean testigos de nuestra juventud. Ceruela. Lo sé, Cata y Sel. Quememos nuestra juventud hasta el cansancio de nuestro corazón. ¡Ey! ¡Que se se! Kai detuvo el movimiento de sus manos, las juntó y tomó una pose para calmarse. Ocho puertas de un gía, la segunda puerta está cerrada abierta. La tercera puerta, la puerta cruda, abierta. Cuando se abrió la puerta, un poderoso chakra surgió inmediatamente de Akai. Alguien exclamó. ¡Qué chakra más fuerte! No esperaba que los mayores de Akai todavía tuvieran esos trucos. Es realmente indecoroso. Ni siquiera está cerca. Akai no se detuvo solo por el asombro de todos, continuó abriendo las siguientes ocho puertas de Dunji a lao. La cuarta puerta, la puerta herida. La quinta puerta, Dumen, ábrela. Arde, mi yaoyu iba, mi juventud. Después de que se abrió la quinta puerta, fue acompañada por el grito de Akai. Automóvil Club Británico En un instante, una tormenta de vapor arrasó a la audiencia y... Las faldas de muchas mujeres ninja fueron agitadas por esta repentina tormenta de aire ludo y uniró a Zaomeiyu y dijo tranquilizadoramente. Afortunadamente, no levanté el escudo del retorno de la vitalidad de tres puntos en este momento, de lo contrario, incluso mi novia se habría ido esta vez. Tal vez, tal vez en el autocontrol de Akai, hay otras restricciones para abrir las seis puertas, está lejos de explotar con toda su fuerza. Capítulo 97 Al mismo tiempo, Akai dejó de moverse, miró a Kakashi y dijo. Mi próximo paso no es solo comparable. Kakashi, el ganador final debo ser yo. Después de eso, Akai volvió a balancear el nunchuku y golpeó la carne frente a él con gran impulso. Efectivamente, con la poderosa bendición después de abrir las cinco puertas, la velocidad y la fuerza de Akai han mejorado enormemente. La velocidad de los dos equipos finalmente coincidió. Sin embargo, la brecha aún existe, si la velocidad de Kaiban no puede superar a Kakashi-ban, serán ellos quienes perderán al final. Akai le gritó a Xiaoli. Li. Libéralo. Te permito abrir cinco puertas. Xiaoli quedó atónito, ¿en serio? Katai-sai. No dijiste antes, solo en. Kai sonrió, miró en dirección a Kakashi-ban y dijo. Pero, nuestro oponente es Kakashi, conocido como el primer técnico de Konoha, y entre sus subordinados, también hay un chico genio del famoso clan Uchiha. No estás tratando de demostrar que tienes que ser un buen ninja incluso si no conoces ningún ninjutsu ni ilusión. Ahora es exactamente y es hora de llevar a cabo el camino shinobi. Libera, Xiaoli. Xiaoli de repente bailó emocionado y luego dijo seriamente. Sí. Te lo demostraré. Katai-sai. Todos quedaron desconcertados cuando escucharon la conversación entre su maestro y su aprendiz. Chico gracioso con cejas pobladas y también puedes abrir la quinta puerta como ese shinobi superior. Sakura. Imposible. Estafa y miente a la gente. Naruto. Aunque no entiendo lo que dijeron sobre puerta o algo así, siento que las cejas pobladas parecen ser muy poderosas, Xiaoli desató las ataduras de su cuerpo y el peso bajo sus pies, y luego reunió sus fuerzas y usó todas sus fuerzas para liberar las ocho puertas de un gia. Bajo la mirada asombrada de todos, la puerta se abrió, la puerta se cerró, la puerta del nacimiento y la puerta de la lesión se abrieron una por una bajo el poder de Xiaoli. No esperaba que esta piel de sandía con cejas pobladas tuviera tanta fuerza. Es realmente indecoroso. ¿Realmente puede abrir la quinta puerta? ¿Cómo lo hacía a su edad? Y en este momento, Xiaoli miró a Ninzi mientras reunía fuerzas y dijo. Ninzi, este movimiento originalmente estaba destinado a ser retenido para derrotarte, los ojos blancos de Ninzi estaban redondos y estaba aturdido e incapaz de hablar. En este momento, la acumulación de fuerza de Xiaoli se completó y finalmente abrió la quinta puerta. Dumen. Su cuerpo se puso rojo, a diferencia de Akai quien abrió fácilmente las cinco puertas. Ya era el límite para él abrir cinco puertas, y no duraría mucho y... Para establecer la victoria, rápidamente tomó los nunchuks y golpeó la carne con todas sus fuerzas. Kakashi miró a Akai y dijo. Akai, estás jugando. Es solo un niño. Para ganar la competencia, en realidad le dejaste usar la técnica prohibida de Eid Eid Dungia. También abierto a la quinta puerta. Hablemos entre nosotros. Akai se burló el uno del otro. Técnica de Doppelinger de sombras múltiples no es una técnica prohibida? Decir que el uso de técnicas prohibidas también lo utilizan tus subordinados primero. Además, Xiaoli es mi excelente subordinado. Aunque no es un genio de sangre, es un genio del trabajo duro. La ocasión de hoy es el momento para que él se pruebe a sí mismo. Kakashi, frente a los esfuerzos de nuestro maestro y aprendiz, solo espera para usar ropa de mujer, jajaja. Eh, no es bueno, después Xiaoli abrió las cinco puertas, la velocidad y eficiencia de todo el tercer turno para golpear carne y de repente aumentaron rápidamente. El progreso del tercer turno pronto alcanzó al séptimo turno, y estaba a punto de superar y Kakashi se sorprendió de repente. Dijo a Naruto, Naruto, usa ese movimiento. Te permito usar ese truco. En realidad, Kakashi sensei, ¿no dijiste que no puedo usar este truco casualmente? Kakashi sonrió y dijo, hoy es una situación especial, hago una excepción para permitirte usarla. Sin embargo, no se le permite encender completamente la luz. Naruto mostró una sonrisa misteriosa y dijo alegremente, no hay problema, tómalo til de gran malo. Este es mi secreto exclusivo. Seducción edición Sakura Plus. Pasó un humo blanco. Donde estaba Naruto, apareció de repente una chita en traje de baño. Todos miraron más de cerca, no es esta chica Arun o Sakura de la séptima clase. Sakura, la transformación de Naruto, llevaba un traje de baño muy revelador en este momento y... Luego, frente a Shiaoli en el tercer lado de la clase, juega con el viento ese. Lanzaré ladrillos y plomo Jadeli-kun, mira hacia aquí Kei Sasuke. Punto 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 soy digno de ser un ninja número uno accidental, no sé si Naruto podrá resistir este truco si lo usa conmigo Jinata. Naruto-kun, entonces a ti, te gustan los trajes de baño, en la multitud estaba estupefacta. Y Ninji miró a Naruto, luego a Sakura, buscando con calma una diferencia. Parece que el gusto de chica cambiada de este chico rubio es mucho más grande que ella y Tian Tian dijo junto a Ninji. ¿Qué clase de ninjutsu rebelde es este? Y Ninjua. No mires a esa mujer con los ojos abiertos. Cortesía de Sakura. Naruto, lo eres. Corrió enojada hacia Naruto. Eh. Naruto, voy a matarte. Justo cuando Sakura se acercó y trató de estrangular a Naruto, Lilo que de tercera clase fue alcanzado por un rayo y miró a su insuí Sakura atónito, sus ojos se convirtieron completamente en corazones de melocotón y una hemorragia nasal brotó de sus fosas nasales. Entonces el estado de un jía de ocho puertas se disipó por completo y bajo los efectos secundarios después de abrir la quinta puerta y la orientación precisa de Naruto seducción del color. Xiaoli cayó al suelo, completamente intoxicado. Akai. Li. Kakashi. Batalla exitosa. Naruto. Mi técnica de seducción del color actualmente tiene una tasa de ganancia del 100% es más, sigue siendo la versión Sakura Plus que uso especialmente para cejas pobladas. Sakura. Y todos los presentes. Punto 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 ninji. Efectivamente, la cola de la grúa es siempre la cola de la grúa, incluso si puedes abrir las cinco puertas, pero aún así fui derribado por este ninjutsu de bajo nivel. Después de que Xiaoli se desmayó, la velocidad del tercer turno fue completamente superada por la séptima clase. Al ver esta situación, ninjutsu dijo con ansiedad. Si pierdes, tendrás que vestirte con ropa de mujer y recorrer el pueblo y doble cola de caballo. Ninmikutil te recordó su apariencia vestido de mujer y sacudió la cabeza frenéticamente. ¿Eh? ¿Sólo ropa de mujer? Absolutamente no. La postura de su cuerpo cambió, miró a Xiaoli, quien se desmayó en el suelo y dijo seriamente. En ese caso, hoy déjate ver la becha entre yo como cola de grulla y yo como genio. Ninji tiró los nunchakus que tenía en la mano y decidió usar su técnica de palma en el fondo de la caja. Cambió de postura e hizo un gesto y... Inatayashi entre la multitud del método Hyukuan Bawa 128 palmas, vio la pose de Ninji y se sorprendió de inmediato. Esa pose podría ser. Solo escuchar a Ninji interrumpió y dijo, chismes 128 palmas. Su cuerpo se estrelló contra la carne frente a él con una velocidad de puño rápida que no se podía ver a simple vista. La eficiencia del golpe es incluso varias veces mayor que cuando se usaban nunchakus antes. Vaya, este pequeño demonio de la familia Yuga es tan fuerte. Este truco es simplemente poderoso. Es joven, y es de fuerza, incluso si se compara con el ninja medio de élite, no es demasiado para dejarlo oír. Es más, creo que si fuera en los años de guerra, este chico de ojos blancos definitivamente podría romper las reglas y convertirse en un ninja superior. Y el llamado profano parece animado y el informante observa la entrada. Inata ya se vio que Ninji en realidad usó las bagua 128 palmas de la tradición secreta de su secta. La cara de los músculos verdes estaba llena de conmoción. ¿Qué está sucediendo? Obviamente ni siquiera le enseñé bagua 64 palmas. Pero este niño en realidad cruzó las 64 palmas de los chismes y comprendió las 128 palmas él mismo. Este truco chisme 120 bocetadas, aunque sea yo y Inata, tu hijo y las personas que dividieron a la familia en realidad superaron a la familia Zong. Inata, Anabi y Inata y Inata también quedaron extremadamente sorprendidas cuando vieron las acciones de Ninji. Padre, nunca me has enseñado este conjunto de técnicas de boxeo porque el hermano Ninji, Inata ya se acarició la frente de sus dos hijas y dijo mira bien, la persona frente a ti puede ser la persona más talentosa de nuestra familia Yuga en cientos de años. Después de que Ninji estalló con 128 palmas de chismes, la velocidad de la séptima clase disminuyó porque Xiaoli se desmayó e inmediatamente se disparó. El progreso del éxito de Kakashiban y Kaiban es básicamente el mismo. Dos turnos en tu persecución y yo y la carne frente a ti es golpeada a una velocidad muy rápida. Los resultados del concurso se anunciarán próximamente. Todos contuvieron la respiración, temiendo perderse el momento en que se revelara la victoria o la derrota. Bajo la mirada de las masas de melones en la audiencia, la respuesta finalmente fue revelada y... Capítulo 98 Bajo la atención de todos, Kakashiban y Kaiban derribaron toda la carne al mismo tiempo. Los espectadores suspiraron uno tras otro. En realidad y en realidad se hizo al mismo tiempo. Si se hace al mismo tiempo, ¿esto y cómo se juzga al ganador o al perdedor? No será que no haya castigo para ambos lados. No, vine aquí específicamente para ver la ropa de mujer de Kakashi Senpai. Vine a ver la ropa de mujer de Sasuke. Imposible. Definitivamente no se puede hacer al mismo tiempo. Nunca admitiría tal resultado. Debe ser que no tenemos suficiente vista, por lo que no vemos la brecha entre los dos lados. Por cierto, hace un momento parece haber visto al patriarca de la familia Yuga, Loryashi, con el poder de sus ojos blancos, debe poder ver la pequeña brecha que no podemos encontrar. Sí sí sí. Yashi-sama, con su prestigio y estatus, así como el poder de los ojos blancos de la familia Inata, todos confiamos en su juicio. Bajo la mirada expectante de todos, Inata Inata salió de la multitud, tosió levemente y dijo según mi observación con los ojos blancos hace un momento, Kakashi-ban y Akaiban realmente terminaron el partido al mismo tiempo. Al escuchar sus palabras, todos quedaron inmediatamente decepcionados. Incluso Yashi-sama lo dijo, parece que los dos equipos están efectivamente empatados. ¿Qué hacer? En este caso, ambos equipos no tienen que aceptar el castigo, ah sin embargo, realmente quiero ver la ropa de mujer de Sasuke. Maldita sea, ¿por qué es esto? ¿No puedo ver la ropa de mujer de Kakashi-senpai esta noche? Perdí esta oportunidad única en la vida, todavía veré la ropa de mujer de Kakashi-senpai y Yoka Sasuke en mi vida. Kakashi escuchó las quejas de las muchas masas que comían melones y no pudo evitar suspirar. Afortunadamente, el resultado final fue un empate, de lo contrario habría muerto de vergüenza esta noche y Sasuke y Ninji también secretamente suspiraron aliviados. Este resultado también es bueno, aunque no gané, pero al menos no necesito ropa de mujer y Naruto bajó la cabeza decepcionado. ¿Por qué nadie quiere ver mi ropa de mujer? Y lo más importante es que también quiero ver la ropa de mujer de Kakashi-senpai y el bastardo de Sasuke, jajajaiai. Eyeyei tilde Sakura. Y Naruto tilde. ¿Lo creas o no? Te estoy matando a golpes. Naruto. Es broma, jajajátilte del lado de Akai, caminaba hacia Xiaoli todos los días, sacudía a Xiaoli, que todavía estaba inconsciente cuando yacía en el suelo, y decía preocupado. Maestro Kai, Xiaoli, él estará bien, aún no se ha despertado y parece haber estado sangrando mucho hace un momento, Kai levantó el estado de un jía de ocho puertas y dijo con voz ligeramente débil. Está bien. ¿Qué significa derramar un poco de sangre como marido varonil? Entonces, ¿por qué Xiaoli no se ha despertado todavía? Preguntó Tian Tian. Akai pensó por un momento y dijo, el ejercicio físico de Xiaoli no es suficiente y abrir las cinco puertas ya es su límite. Aunque justo ahora, después de abrir las cinco puertas, se desmayó y cayó al suelo después de un rato. Pero incluso en tan poco tiempo, abrir las cinco puertas causará mucho daño a su cuerpo y músculos. No lo despiertes, déjalo descansar un poco más. Dado que ese es el caso, entonces me siento aliviado. Tian Tian se dio unas palmaditas en el pecho y dijo. En la ruidosa discusión, sonó una leve tos. Tos, tos tilde has olvidado una cosa, parece que soy el anfitrión de esta competencia. Lu Yu caminó frente a todos con una mirada avergonzada. Ni siquiera he hablado ahora y ¿qué dices? ¿Los resultados de la competencia entre sus dos clases y es un empate? Tan pronto como salieron las palabras de Lu Yu, una luz verde apareció repentinamente en los ojos de todos, como si se hubieran convertido en lobos hambrientos, y estaban extremadamente emocionados y un poco pervertidos y preguntaron. Jefe Lu Yu, ¿no es así? El resultado de su competencia fue un empate. ¿Quién diablos pierde y quién gana? Puedo ver la ropa de mujer de Sasuke y Kakashi Senpai esta noche. No me rocíes, solo quiero decir que incluso Iasi-sama dijo que ambas clases completaron la competencia al mismo tiempo, ¿por qué no empató el resultado de la competencia? ¿Podría ser que vos Lu Yu tenga una escena sombría? Sombra, fantasma cabezón. Atrévete a decir que vos Lu Yu no lo es. ¿Lo creas o no, te ganamos hasta el punto de que ni siquiera conoces a tu madre? Todos guarden silencio, escuchen atentamente al jefe Lu Yu anunciar los resultados. Sí, sí, jefe Lu Yu, puedes decir rápidamente, esperamos toda la noche, casi nos quitamos los pantalones, me pregunto si todavía podemos ver su ropa de mujer. Y Aka y Kakashi se miraron y ambos tragaron un bocado de saliva. Este par de buenos amigos que se aman y se matan han tenido decenas de duelos juveniles. Pero solo esta vez se pusieron tan nerviosos por el resultado. Bajo la mirada expectante de todos, Lu Yu llegó a la carne que Aka y Kakashi habían derrotado. Dijo con indiferencia. El momento en que los dos equipos terminaron de batir la carne fue presenciado por los ojos blancos de Roriasi, y no hay duda de que se completó al mismo tiempo. Pero, como agente fallecido, el criterio para juzgar los ingredientes no solo es el tiempo de finalización, sino que también la calidad de la finalización es muy importante. En mi opinión, aunque ambos equipos han batido más de 28.000 libras de carne y de resto las que son responsables, el delicado grado de paliza de la carne y el grado de pegajosidad de los músculos no son los mismos. Cogió la carne golpeada frente a los dos equipos, la miró y luego dijo. De acuerdo con la finalización de la carne, puedo decirles responsablemente a todos que la competencia entre los dos equipos no es un empate. Excelente. En este caso, definitivamente habrá un equipo al que castigar. Espero que Kakashi van pierda. Soy diferente a ti, espero que los mayores de Akai pierdan, para poder coleccionar fotos de mujeres de los mayores de Akai. Creo que esta foto debe tener un buen efecto refrescante. Asqueroso tilde tan pervertido que vomitaré primero. No te atrevas a pensar, no te atrevas a pensar. Jefe Luoyou, con tus habilidades culinarias, puedes anunciar directamente los resultados de la competencia. Todos creemos en ti. Al encontrarse con la mirada expectante de todos, Luoyou anunció. Según mis criterios de evaluación, esta noche la séptima clase de Kakashi y la tercera clase de Kai, el ganador del duelo juvenil es, cuando las palabras de Luoyou cayeron, Akai de repente aboceteó con entusiasmo y aboceteó a Kakashi con fiereza. Ninzi y Tian Tian se abrazaron con entusiasmo. En cuanto al lado de Kakashi, Van y Kakashi, Sasuke y Sakura se congelaron en su lugar como si hubieran sido alcanzados por un rayo después de escuchar el resultado del partido. Kakashi ignoró la fuerte bocetada de Akai y murmuró estupefacto. Espefacto. Mi famoso nombre en el mundo ninja, se acabó, Sasuke apretó los dientes y dijo, abominable. La reputación de nuestra familia Uchiha quedará arruinada en mis manos esta noche. Papá, mamá, los antepasados de la familia Uchiha y lo siento, perdóname por no ser filial. Si no hubiera tenido una razón por la cual no podía morir en absoluto, preferiría morir antes que usar ropa de mujer, Capítulo 99 Sakura giró la cabeza rígidamente para mirar las medias en el cuerpo de Akai y dijo con cara muerta. Con ese vestido, me temo que no podré casarme en esta vida y si hubieras sometido antes a ese pequeño li de ojos gruesos con una seducción de color, no habríamos ganado. Abominable, abominable. Naruto no mostró una mirada decepcionada, pero estaba un poco emocionado. Dado que el jefe Ludo-Yu dijo que nuestra séptima clase perdió, estamos dispuestos a apostar y perder. ¿No es ropa de mujer? De todos modos, tengo seducción por colores, ropa de mujer o algo así, así que no tengo miedo. Y puedo ver a Kakashi-sensei y Sasuke con ropa de mujer, y a Sakura usando mallas, esta ola, tal vez sea muy rentable, pero nunca la perderé. Ja 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 Tilde Ludo-Yu se acercó, golpeó con una violenta castaña en la cabeza de Naruto y dijo. No intentes perder el tiempo con la técnica de seducción del color. Cuando usas ropa de mujer, no puedes usar la técnica de transformación. Además, la ropa de mujer que quieras usar no depende de ti. Naruto frotó la bolsa grande que Ludo-Yu derribó y luego preguntó. Entonces, ¿qué ropa usamos? ¿Quién tiene la última palabra? Ludo-Yu señaló a Kaiban al otro lado y dijo. Esto todavía hay que decirlo. Por supuesto, fue a Kaiban quien ganó el juego. El tipo de ropa de mujer que uses depende completamente de ellas. Kakashi miró a Akai con cara muerta. Makai encontró su mirada, extendió el pulgar de su mano derecha hacia Kakashi, luego mostró sus característicos dientes blancos y dijo con una brillante sonrisa. No te preocupes, Kakashi, definitivamente elegiré ropa de mujer que te satisfaga. Después de todo, somos eternos rivales, jajajaja. Rápidamente caminó hacia el lado de Akai, lo colocó en la oreja de Akai y dijo con una voz mágica. Kai-Tilde no quieres que el secreto de Akorn sea conocido por todos en Konoha, ¿verdad? La sonrisa en el rostro de Akai desapareció instantáneamente, y luego miró a Kakashi con los ojos muy abiertos. Odio dicho, Kakashi, me escuchas claramente. Las comidas se pueden consumir indiscriminadamente, no digas tonterías. No, 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 ¿qué pasa con XXX? He sido fuerte desde que era niño. Y todos estos años tengo una buena protección. Además, mi desarrollo ha sido muy bueno a lo largo de los años. Ya no soy quien solía ser y mi XX se ha desvanecido y se ha sublimado hasta convertirse en un dragón. Es urgente, tienes prisa. Tilde estoy no tengo prisa, ¿dónde tengo prisa? Kakashi miró a Akai con una sonrisa malvada y dijo. Entonces, no te importa lo de Akorn en ese entonces, en ese caso, te lo contaré y lo compartiré con todos. Akai abrazó a Kakashi nerviosamente y dijo presa del pánico. Kakashi. Haz cosas y deja una línea, nos vemos en el futuro. No haces las cosas hasta el final. Kakashi dijo, si haré o no las cosas, depende totalmente de ti realizarla así. Si te atreves a dejarme usar esa reveladora ropa de mujer, definitivamente te contaré sobre tu bellota. Aunque la voz de los dos hablando en secreto era muy pequeña, la capacidad de percepción de Luruyu era muy poderosa. Fue fácil escuchar su conversación. Terumi se paró junto a Rakua y preguntó, ¿qué le dijo Kakashi a Kai? ¿Por qué Kai parece ansioso de repente? Luruyu sonrió torcidamente y le contó brevemente a Terumi la historia sobre Akorn que Kakashi y Akai habían visto en su vida anterior. Después de escuchar esta historia, Zaomei no pudo evitar reírse al instante. Luego miró la mirada de Matkai con un toque de simpatía y... De hecho, cuando Kakashi y Akai eran niños, Akai molestó a Kakashi para que se batiera en duelo. Ya sea que Kakashi estuviera comiendo o bañándose, Kai aparecía para pedir un duelo. Y una vez que Kakashi fue al baño, Kai trepó al árbol y accidentalmente vio a Kakashi, por lo que Kai espió las partes secretas de Kakashi. Como precio por el voyeurismo, Kai también le mostró a Kakashi sus partes privadas y... Después de que Kakashi terminó de leerlo, hubo un momento de silencio y luego dijo una evaluación de Bellota. La pequeña y orgullosa bestia de Bellota desde entonces, la palabra Bellota se ha convertido en una pesadilla persistente en la vida de Metkai. Ante la amenaza de Kakashi, Kai dijo imponente. Me amenazas Tilde. Hemos sido un oponente juvenil durante tantos años, tantos años de relación, hoy me amenazas. ¿Por qué no me enteré antes? Eres una persona sin fondo. Kakashi extendió las manos y dijo, Etilde te verás ahora. De unas palabras rápidas, prometa no estar de acuerdo. Akai casi le aplasta la boca llena de grandes dientes blancos y brillantes. Esta noche, obviamente fue él quien ganó la competencia, porque terminó amenazado por Kakashi. Le dijo a Kakashi felizmente. No hay retirada. Qué malo. Mi juventud. En mi loco diccionario de Akai, no existen palabras como confesión o retirada. No se trata sólo de exponer la privacidad. Ven y ven, ¿Quién tiene miedo de quién? Miró ferozmente a Kakashi y luego miró a la multitud de espectadores. Al encontrar una cara familiar, señaló ella y le dijo, Eso es, Kakashi, quiero que uses su misma ropa y camines por Konoha. Todos miraron en la dirección del dedo de Makai, resultó que todos conocían a esta persona y es la conocida marca comercial y la tienda centenaria de Konoha. El restaurante Ichiraku Ramen, la única hija del jefe que golpeó al tío, señorita Kalamo. ¿Por qué vino a la tienda del jefe Ludo Yu? ¿No están ellos mismos vendiendo ramen? Incluso la señorita Kalamus, ante la tentación de los mayores de Kakashi de usar ropa de mujer, no puede evitar venir y mirar, este no es el punto en absoluto, todos miran la ropa que lleva la señorita Kalamus. Todos inmediatamente dirigieron su atención a la ropa de Kalamus. Este vestido es demasiado ajustado. Vi que vestía ropa de trabajo blanca, un delantal azul y un turbante blanco en la cabeza. Aunque Kalamus se ve muy lindo y se porta bien, este vestido y es exactamente la ropa del personal del restaurante Ichiraku Ramen. Estrictamente hablando, no es ropa de mujer en absoluto. Todos protestaron. Esto no es ropa de mujer en absoluto. No no no. Cortina sombría. Es digno de nosotros. Zniema. Reembolso. Y frente a los emocionados espectadores, Akai se rascó la cabeza con torpeza y expresó su impotencia y... Luruyu suspiró, caminó hacia el lado de Akai, le dio una palmada en el hombro y dijo, Mayor Akai, si te amenazan, parpadea, definitivamente te ayudaré a defender la justicia. Akai miró a Kakashi y solo vio un par de ojos fríos. Entonces la mano derecha de Kakashi fue levantada y comparada con un gesto de pellizco y... Akai de repente bajó la cabeza y dijo débilmente. No y como una orgullosa bestia azul de la aldea de Konoha, ¿cómo pudo pasarme algo así cuando me amenazaron y jejeje? En ese caso, será mejor que le dé personalmente a Kakashi ropa de mujer mayor. Kakashi, lean. ¿Cómo cayó en manos de este niño? Frente a los ojos de todos, Luruyu sacó una prenda del espacio en su manga. Mientras presentaba este vestido, pero gasté mucho dinero en un estilo especialmente personalizado de la anciana que cosió el Okage-sama para el Okage-sama. Una rareza absoluta. Todo el mundo tiene ojos hoy y este vestido es y traje de sirvienta de conejita negra. Todos, miren esta elegante media de malla de seda negra y este lindo tocado con orejas de conejo. Y esta taza entrecortada es simplemente una preciosa obra de arte. Kakashi senpai, date prisa, póntelo y pruébalo. Kakashi rompió a llorar al instante. Maestro tilde rin tilde obito tilde, ustedes me llevarán lejos rápidamente, aca y abrazó a Luruyu y lloró amargamente. Jefe Luruyu, gracias por hacerme justicia. Desde hoy en adelante, tú eres mi dios. Mi fe. Déjame ser tu fiel. Capítulo 102 Quedaron atónitos cuando vieron a la conejita con medias de malla de seda negra en la mano de Luruyu. Un jadeo limpio y un infieme. Un sonido sonó en todo el salón. Y stil de buen chico, tanta gente se quedó sin aliento, casi succionó todo el salón con una presión de aire negativa en opinión de todos, el castigo es permitir que Kakashi y su séptima clase usen ropa de mujer. A lo sumo, sería bastante cruel vestirlos con el traje de sirvienta de una empleada en una tienda gourmeti. Pero nunca esperaron que vos Luruyu en realidad sacara un conjunto de medias de malla espotadas y un divertido aduendo de chica conejita de seda negra que nunca habían visto ni oído hablar. Vos Luruyu está tocando tantas campanas y silbatos. Todos gritaron en sus corazones, este no es un auto para ir al jardín de infantes. Me ha quitado. Me voy a bajar. Y Luruyu sonrió levemente, la puerta del auto ha sido soldada hasta la muerte, hoy hay una persona en la tienda para contar una, ni siquiera pienses en correr. Sin embargo, después de la lentitud y la conmoción iniciales, los pensamientos de todos cambiaron repentinamente. Yua. ¿Esto y esto y dónde compré este vestido? Voy a comprar uno también. Y Yui. No esperaba que bajo el hermoso y atractivo rostro del jefe Luruyu, en realidad hubiera un corazón tan tapado y comparado con el jefe Luruyu, el comportamiento de Kakashi de leer los 18 libritos amarillos prohibidos es simplemente débil. Yongmei, que llegó más tarde, saltó sobre Giohio y dijo emocionado, el jefe Luruyu es tan de estado de qué debo hacer. A la gente le gusta cada vez más vos Luruyu. Los hombres son tan malos, cómo es posible que las mujeres no amen. Amor, amor. Al final, las tres mujeres se miraron entre sí y todas miraron a Naomi y Yuu, que estaba de pie junto a Luruyu con la cara roja. Sus rostros estaban resentidos, llenos de envidia y celos. Como novia del jefe Luruyu, definitivamente está feliz y bendecida y quien permitió que vos Luruyu tuviera ese tipo de habilidades culinarias mágicas. Y qué alma tan sofocante y linda. ¿Cómo puede convertirse en la novia del jefe Luruyu? ¿Podría ser que salvó el mundo ninja en su última vida? Oh, no digas jefe Luruyu, tiene tanta hambre que se me sale saliva Yui, esta saliva que dijiste y es en serio. Y hoy la mesa decía, ¿no lo esperas con ansias? ¿Cómo se vería Kakashi Senpai con este traje sexy? La mesa decía, la gente simplemente lo piensa en sus mentes, mi corazón está a punto de saltar de emoción. La gente también tilde 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 no puedo dejar de babear pequeñas escenas, debemos sostenerlas. Toma una buena fotografía del predecesor de Kakashi a continuación con una videograbadora. Para que cada noche después de eso, no haya más vacío y solera. Los ojos de Yuyai y Yui se iluminaron y con entusiasmo, guau. No solo la cámara, sino también el vídeo están listos. Jongmei, eres increíble. Originalmente compré este videograbador para filmarme y cambiarlo por dinero, pero ahora parece y con un tema mejor. Solo graba este vídeo de Kakashi Senpai usando un conejito de media negra esta noche, entonces haz un vídeo y véndelo, definitivamente será adquirido frenéticamente por la princesa señor, la joven noble y la dama rica. Toda mi vida y nunca más me preocuparé por la comida. Y al igual que Yua, Yui y Amy, los espectadores miraron la ropa de conejita en las manos de Kakashi y Rakua, y todos mostraron una sonrisa pervertida y Natayashi cubrió los ojos de sus dos hijas. No lo mires. Sin embargo, sus propios ojos blancos se han encendido a máxima potencia y... su mirada nunca abandonó el traje de conejita en la mano de Luroyu. Por supuesto, su palma no pudo detener la mirada de Anabi y Inata en absoluto. Estas dos niñas también tienen ojos de un blanco puro. Inata miró la ropa de conejita extremadamente vergonzosa en la mano de Luroyu. Entonces imagina cómo se verá Naruto con este atuendo por un tiempo y... la temperatura corporal aumentó instantáneamente en más de 40 grados, todo el cuerpo se puso rojo y luego se desmayó de repente. Anabi rápidamente la abrazó y le dijo, Hermana. Hermana. ¿Qué te pasa otra vez? ¿Por qué te desmayaste otra vez? Le dijo a Inata. Padre, mi hermana se ha desmayado dos veces esta noche, se quemará. Inata Inata. Punto 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 de mala gana desvió la mirada y observó la situación de Inata. Suspirando, dijo, Inata no es gran cosa, pero está demasiado emocional por un tiempo. Espera a que vos Ludu haga esa bola mágica y déjala comer un plato, definitivamente estará bien. Anabi sintió que la temperatura corporal de su hermana bajaba lentamente y luego dijo con un poco de preocupación, Está bien, entonces. Inata casi miró el aterrador disfraz de conejita y se acercó a su Ludu paso a paso. Incomparablemente asustado en su corazón, un par de ojos redondos sus mejillas se pusieron rojas y su cuerpo sudaba como lluvia y Estoy a punto de llorar. Como ninja, debes cumplir estrictamente las reglas y cumplir tus promesas, sin embargo, este castigo también es y transferido al estiércol. Si tuviera que usar ese atuendo, cuando muriera más tarde, ¿qué cara tendría al ver a mi padre, maestro, Rin y Obito y incluso ahí quedará grabado para siempre en la historia de la familia Kiki e incluso en la aldea Shinobi de Konoha y al imaginar cómo los libros de historia describen la escena de hoy, Kakashi sintió una garganta dulce y casi vomitó un bocado de sangre vieja. Junto con el miedo y el dolor extremos, el ojo de chakra en el ojo izquierdo de Kakashi creó una cadena maravillosa. La imagen frente a él apareció de repente en la mente del dueño original de sus ojos, Uchiha Obito. En ese momento, Obito estaba escuchando el informe de inteligencia de Baihui. De repente, interrumpió la charla de Baihui y se cubrió la cabeza. ¿Qué está pasando y por qué hay una imagen en mi cabeza? Obito recordó la noche en que Rin murió y... En ese momento, esta situación también apareció brevemente en su mente. La imagen de Rachel de Kakashi penetrando a Rin había llegado a su mente a través del ojo de chakra que le había dado a Kakashi. Después de muchos años, esta situación ha vuelto a aparecer hoy. Kakashi. ¿Qué es lo que te hace tan miserable? ¿Podría ser que en este mundo, a excepción de Sensei, Lini y yo, hay alguien más a quien aprecias tanto y con el corazón roto? Kakashi, ¿vas a traicionar los sentimientos de Rin por ti? La imagen se va aclarando gradualmente y déjame Kan Kan, ¿quién es ella? Obito agitó su mano para que Aku se retirara, cerró los ojos y observó atentamente la imagen transmitida por los ojos del chakra de Kakashi. La figura de Obito apareció en la mente de Ludoyu y se preguntó. ¿Quién es este adolescente? ¿Cuál es la relación entre él y Kakashi? Sin error. El vestido en su mano y esto y esto ¿y qué es? Además, es tan pervertido. En los años transcurridos desde que dejé Konoha, Konoha ha degenerado completamente en este campo. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete, para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.